Solo 19,99 euros. No deje pasar esta oportunidad única y pida su pulsera joya Aldora. Es una oferta exclusiva para televisión. Solo 19,99 euros. Haga su pedido llamando ahora al 902-180-190 o en publi.com. Hemos mejorado lo que parecía inmejorable. La nueva Marti Eco Plus Mop, la primera 4 en 1 que funciona con energía cinética, sin cables, sin electricidad y sin pilas. Todo se activa cuando usted la mueve presionando. La nueva Marti Eco Plus Mop es un 4 en 1 que le hace olvidarse de la escoba, del recogedor, del cubo de basura y ahora también de la mopa. Gracias a sus tres cepillos rotatorios de 360 grados, recoge todo lo que se le pone por delante de manera rápida, eficaz y silenciosa. Y ahora, con su supermopa Blue, también limpia la zona de recogida. Funciona igual que las barredoras de limpieza pública que vemos en nuestras calles. La nueva Marti Eco Plus Mop es escoba, recogedor, contenedor y mopa y le permite ahorrar tiempo y esfuerzo en limpieza. Lo tiene todo. Sus tres cepillos rotatorios y la nueva mopa limpian las pelusas y el pelo de sus mascotas en un santiamén. Y es muy fácil de limpiar. Su mopa la puede lavar cómodamente en la lavadora. A la nueva Marti Eco Plus Mop no hay nada que se le resista. Recoge una pieza de pan de molde, unas pinzas, clips metálicos, los cristales de una bombilla y todo sin arañar ni rayar el suelo, logrando una máxima limpieza. Es perfecta para el baño, la cocina, el salón, el comedor, las habitaciones, gracias a su mango regulable en tres alturas de hasta 110 centímetros. Usted puede limpiar con la máxima comodidad, eficacia y rapidez hasta debajo de los sillones, ya que su mango oscila hasta 180 grados para llegar a los lugares más recónditos e insospechados. No importa el tipo de suelo, ladrillo, esmaltado, mármol, grés, parquet o tarima. Marti Eco Plus Mop limpia profundamente cualquier sitio sin dañar ni arañar. Con la nueva Marti Eco Plus Mop disfrute de un nuevo concepto de limpieza gracias a su mopa y a la energía cinética. Olvídese de la escoba recogedor y cubo de basura. Es ecológica y silenciosa. Funciona manualmente, sin cables ni pilas. Póngale el turbo a la limpieza de su hogar o negocio con la nueva Marti Eco Plus Mop, la única 4 en 1 que recoge. Todo muy rápido gracias a sus tres cepillos rotatorios, la nueva mopa y su depósito de gran capacidad con cierre magnético de fácil vaciado. La nueva Marti Eco Plus Mop lo hace todo muy bien y muy rápido. No se complique la vida con la limpieza del suelo. La nueva Marti Eco Plus Mop lo hace con la máxima eficacia y en un tiempo récord. Pida ahora mismo la nueva Marti Eco Plus Mop, llamando a publipunto.com 902-180-190. Aproveche esta oferta única de tener Marti Eco Plus Mop, la nueva turco escoba que funciona con energía cinética. Marti Eco Plus Mop puede ser suya por solo 24,99 euros, con envío gratis y entrega express. No deje pasar esta sensacional oferta por solo 24,99 euros, envío gratis y con regalo de una mopa de recambio. Llame ahora mismo a publipunto.com 902-180-190, la nueva Marti Eco Plus, la 4 en 1, con todas las garantías de publipunto.com. 27 años, haciéndole la vida más fácil. Puede pagar contra reembolso o con tarjeta de crédito, con todas las garantías de publipunto.com. Un invitado, seis mujeres. ¿Quién será el valiente? Los viernes a las 10 de la noche, seis mujeres sin piedad en Intereconomía. Un invitado, seis mujeres. ¿Quién será el valiente? ¡Gracias! Alemania fuera. Noticia de última hora. Notición, Rafa. Notición. La campeona del mundo fuera. Acaba de perder 0 a 1 contra Corea del Sur. Ha marcado otro Corea. ¿Ah, final 0-2? ¿Será en el último minuto que lo ha marcado, ¿no? Sí, ya... Vamos al ataque, volcados y finalmente ha marcado Alemania. Ha perdido Alemania 0-2 y está fuera del Mundial. Los que han sido clasificados por parte del grupo de Alemania son, contra todo pronóstico, México y Suecia. Se suponía que Alemania iba a pasar seguro y quizá le va a acompañar o México y Suecia. Bueno, pues Alemania fuera. Argentina ayer, como saben, se clasificó en el último minuto. Gracias a una generalidad delantero argentino que se llama Rojo y también un gol previo de Lionel Messi. Miguel Guti-Rez Pérez. Ya te conocen los espectadores, pero por si acaso te vuelvo a presentar. Miguel Guti-Rez Pérez, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer aquí estar contigo, Rafa. La redacción abierta de InterEconomía. Son las seis y un minuto. Es miércoles 27 de junio de 2018. Vamos a estar juntos, si a ustedes les parece bien, desde las seis, que son, hasta las ocho y media de la tarde. ¿Te parece que haga, Miguel, un breve resumen de qué va a consistir el programa de hoy? Adelante, Rafa. Y luego, si te parece, hacemos como siempre, que comentamos la actualidad y les ponemos a ustedes los vídeos que consideramos más interesantes de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. Vamos a tener a Paula Cruzado, vía conexión telefónica, después de la siguiente publicidad, a eso de las seis y veinte de la tarde aproximadamente. Y luego vamos a dedicar un especial. Vamos a estar con Alex Lajein. Ha estado varias veces, es el naturalista de cabecera del cuarto milenio, el programa de Iker Jiménez. Y vamos a dedicar un largo espacio de tiempo, casi una hora, a conversar con él y a desentrañar cuáles son las claves de este movimiento que va ganando adeptos día a día y que va muy ligado al veganismo, y es el animalismo. ¿Qué te parece? ¿Te interesa el asunto ese? Bastante interesante. He estado echando un vistazo a cómo vamos a gestionar esa sección y va a dar mucho que hablar, Rafa. Es un asunto que, ya digo, que va ganando adeptos, va ganando influencia, va ganando visibilidad. No solo tiene que ver con una ideología que va en contra de los toros, o de la caza, o de la pesca, que también. Esto da una filosofía de vida. Sus partidarios no comen carne, ni pescado, ni huevos, ni nada que tenga que ver con el mundo animal. Se alimentan únicamente de productos vegetales, verduras. Es una cosa bastante tremenda. Y lo que nos va a decir Alex Lajeime es, en fin, en qué consiste ese animalismo, ese veganismo. Si es sano alimentarse, es decir, traicionar la dieta omnívora, tradicionalmente ligada al ser humano, y dedicarse a comer solo verduras. Y también qué hay de cierto en esta tendencia agresiva o violenta con la que viene presentándose el animalismo en los últimos tiempos. Son movimientos que están empezando a agredir, sobre todo aficionados a la caza o a los toros, en las redes sociales, hay agresiones verbales, hay insultos, en fin. Físicas, físicas también. Físicas también. ¿Tú eres taurino? Yo soy taurino, rato. ¿Te gustan los toros? Mucho. Pues ya sabes cuál es la opinión que tienen los animalistas de ti. Probablemente seas casi un asesino. Lo más indeseable, no. Seguramente un asesino, seguramente. Un asesino. Claro, es el problema de hacer equivalente la vida de un ser humano y la vida de un animal. Para ellos, si no lo reconocen explícitamente, sí que se puede deducir de manera implícita en su discurso, la vida de un gorila o de un caballo no es más importante que la de un ser humano. No es menos importante, quiero decir. Vamos a hablar en profundidad con uno de los mejores y mayores expertos que existen en nuestro país. Ya les digo, un divulgador, un comunicador de primera magnitud, que ya digo, es un naturalista de cabecera de cuarto milenio. Vamos a tener también a Eduardo Molet. No sé si lo conocen, es un maestro de la mercadotecnia, que ha publicado varios libros y que es un especialista en vender casas, inmuebles. ¿Se acuerdan de ese anuncio de vendido, vendido, vendido? Pues ese es Eduardo Molet. Miguel, no te ríes, bueno, pues lo vas a conocer en persona. Es un hacha de la publicidad y de la mercadotecnia. Y por último vamos a tener con nosotros, seguro que les suena, porque ha estado trabajando para esta casa durante muchos años, Juan Ernesto Flúger, historiador, periodista, que hoy en la sección de historia que tenemos en la redacción abierta todos los miércoles, abordará el asunto del Valle de los Caídos, un asunto de plena actualidad. Saben ustedes que en el día de hoy incluso se ha conocido que el ejecutivo de Pedro Sánchez quiere exhumar los restos mortales de Francisco Franco. Este mes de julio, hace solo una semana, dijo que no era un asunto prioritario. Bueno, pues lo que hemos conocido hoy es que no llegaremos a agosto sin que los huesos de Franco, y seguramente también de José Antonio, salgan del Valle de los Caídos, salgan de Cuelgamuros. Vamos a conocer con Juan Ernesto Flúger, la última hora, y vamos a conocer también qué hay de cierto con respecto de todos los mitos que circulan en torno al Valle de los Caídos. Va a ser de 8 a 8 y media aproximadamente. Y ya sin más dilación, Miguel, vamos a, si te parece, a explicarles a los espectadores qué es lo que ha dado de sí la actualidad política del día. ¿Por dónde empezamos? Pues la crisis migratoria, ¿no?, como venimos haciendo en los últimos días, y es que desde el populismo, desde Podemos, desde Compromís, se está acusando ahora Italia de fascista. Y, vamos, digo yo que cada país tendrá derecho a defender sus fronteras como quiera, aunque sí que es cierto que a lo mejor no acoger al barco Aquarius fue una falta de solidaridad. Y ha sido Pablo Iglesias el que hoy en el Congreso ha comparecido y ha dicho, ha venido a decir eso, ¿no?, que hay que combatir el fascismo que se está viviendo ahora mismo en Italia. Lo que quiero decirle es que tenga usted en cuenta que el proyecto europeo vive una crisis orgánica. Y esa crisis orgánica tiene que ver con algo que señalaba usted en su intervención, y es la crisis de los principios fundadores del proyecto europeo que tiene que ver con los consensos antifascistas de aquellos que sí conocieron y vieron muy de cerca los horrores que padeció nuestro continente. El auge de las fuerzas políticas xenófobas y reaccionarias es una realidad preocupante, la ofensiva política contra las libertades y los derechos humanos es una realidad preocupante y hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo que ha vuelto a Italia es el fascismo. Y los europeístas y los antifascistas tenemos que dejar muy claro que al fascismo hay que combatirlo con toda la intensidad necesaria. Al fascismo. Esta gente sigue viviendo en el siglo pasado y además es, de alguna manera, su munición argumental. Es decir, no les puede sacar de ahí. Ellos necesitan un fascismo con el que vivir a la contra. En realidad ellos se definen como antifascistas, aunque ya no exista fascismo, porque no tienen otra ideología. Es una suerte de reacción a una ideología que está muerta. De manera que van combatiendo contra un fantasma. Es una cosa tremenda. Pero que si ese fantasma algún día desapareciera, que está desaparecido hace mucho, pero si ellos aceptaran su desaparición, la teoría populista, la teoría podemita, se derrumbaría. Y, por tanto, también el partido. De manera que necesitan ese enemigo, ese enemigo imaginario contra el que combatir. Están combatiendo contra el aire, pero lo necesitan. ¿Qué más tenemos? Tenemos también a otro partido de corte populista. Este es de mi comunidad, de la comunidad valenciana. Pues desde Compromís han dicho que tanto el Partido Popular como Ciudadanos estarían deseosos de ver esa Europa prefascista. Señor Sánchez, desde Compromís queremos que luche para que esta Europa sea la Europa de Valencia. La de los miles y miles de voluntarios que ayudaron el otro día. Para que esta Europa sea la Europa de Ribó, de Mónica Oltra, de usted mismo, de Chimo. Silencio, señorías. Veo que los diputados del PP y de Ciudadanos tienen un buen sentido del humor. Muchas gracias. Bueno, este al menos ya no habla de fascismo, habla de prefascismo. Sí, prefascismo es previo al fascismo. De manera que si el fascismo nace más o menos en los años 20 y acaba de configurarse en los 30 del siglo pasado, pues prefascismo será en 1910, 1915, en esa época estamos, es decir, hace 100 años. Nuestros políticos hablan de ideologías configuradas hace 100 años. No, no está mal. ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde está el paro, la sanidad, las escuelas, los hospitales, los medios de comunicación? En fin, ¿dónde están las prioridades de los españoles? Bueno, estamos en el Congreso de los Diputados hablando de fascismo. En fin, ¿tenemos algún tipo de reacción por parte de alguna persona con un poco de luces en el Congreso? El jefe, bueno, digamos, el líder de Ciudadanos, Álvaro Rivera, ha puesto un poco de cordura al asunto y... Un segundo. Ah, no, no, perdón, no, no. Nadie ha hablado de esto, Rafa. Nadie ha hablado de esto, nadie ha respondido a esto. Me acabas de decir que Álvaro Rivera, ¿no? No, pero Álvaro Rivera, lo que ha puesto cordura... Bueno, sí que ha puesto... Bueno, vamos a decir que sí, Álvaro Rivera. No sabía decir si decirte cordura por una cierta parte de la declaración, pero sí, vamos a decir que Álvaro Rivera ha hablado de más de un poco de cordura. No, no, aún no vamos a poner... ¿Por qué está rojo, Miguel? Porque me he equivocado. Iba a darte más humillo y luego he pensado que mejor no. No pasa nada, porque yo me equivoco todos los días, además supongo que los espectadores lo saben y son un poco clementes conmigo, yo me equivoco todos los días del orden de tres o cuatro veces en dos horas y media. De manera que por una vez que te equivoques tú, no te preocupes, que no pase nada. Hasta ahora no te habías equivocado. Llevas ya unas cuantas horas de tele. Pero bueno, Álvaro Rivera, poniendo un poco de coherencia a este tema del fascismo y este tema de la crisis migratoria. Hoy venimos a debatir sobre la responsabilidad, que es lo que a mi juicio falta para hablar de este asunto en lo que le hemos escuchado al señor Sánchez. ¿Por qué hay que equilibrar entre solidaridad y responsabilidad? Porque sin responsabilidad podemos acabar, como muchos países, con populismo en los gobiernos. Italia, quiero recordar, era un país europeísta y hoy está gobernado por los nacionalistas de la Liga Norte, los socios del PDCAT y por el Chin Costello. Bueno, efectivamente esta va a ser lo cierto. Miguel ha puesto un poco de cordura en un asunto del que, para hablar de inmigración, estábamos hablando de fascismo y prefascismo. Uno podrá estar más o menos de acuerdo con la postura de Álvaro Rivera, pero al menos es razonable, se puede discutir sobre ella, pero claro, tratar el debate a cien años atrás es un poco absurdo. Otro de los asuntos del día, quizá el más importante, tiene que ver con la Diputación de Valencia. Está gobernada por un socialista. Bueno, pues ha sido detenido por presunta corrupción. Resulta que también hay corrupción más allá de las siglas populares. Esto ha ocurrido en Valencia y, como digo, el presunto corrupto es miembro del PSPU, que es el Partido Socialista del País Valenciano, la rama regional valenciana del Partido Socialista. Va a dimitir, no va a dimitir. Ha sido detenido por corrupción. Es lo que le acusa a la Guardia Civil. ¿Qué dice el presidente del gobierno? Que además es el presidente del partido de ese señor, Jorge Rodríguez. Pues Pedro Sánchez ha dejado claro que el sistema, digamos, anticorrupción en el Partido Socialista funciona y que si se tiene que hacer, por lo que se va a estudiar, vamos, que le van a dar un tiempo para ver cuál ha sido la situación, cuál es la situación actual y si se confirman las informaciones, pues que se dimitirá. Venga. ¿Va a pedir que dimita el presidente de la Diputación de Valencia, que ha sido detenido por...? Bueno, déjeme verlo y, por supuesto, nosotros aplicaremos nuestro código ético, como no puede ser de otra manera. Déjeme verlo. Déjeme verlo. Desde luego yo, si fuera el tal Jorge Rodríguez, no estaría muy tranquilo. Porque cuando el presidente... Es como cuando dicen tus padres, tengo que pensar. De ahí no va a salir nada bueno. ¿Tenemos más declaraciones con respecto a este caso de presunta corrupción del Partido Socialista? Sí, Irene Montero de Podemos ha presionado ante los medios para que Rodríguez, en el caso de que se confirme toda esta trama, dimita finalmente. Creemos que debe dar explicaciones y, obviamente, de confirmarse las noticias que ustedes están dando, por supuesto, debe dimitir. Nosotras pensamos que, igual que hay que reconocerle al Gobierno cuando hace las cosas bien, uno de los pilares de este Gobierno debe ser que no le roce la corrupción. Que la corrupción no roce a un Gobierno que es resultado de una moción de censura contra la corrupción. Por tanto, por supuesto que sí. Que de explicaciones, pero de confirmarse las informaciones que ustedes están dando, pues, que dimita. Bueno, ya está exigiendo Podemos con esa altura moral que le caracteriza, un partido del que muchos cargos se han visto salpicados por casos de corrupción. Sin embargo, no les supone un impedimento para hablar de esa altura y corte moral. Estamos ya acabando esta sección informativa que precede a la redacción abierta, que está integrada, desde luego, en la redacción abierta, pero que es la sección de 10, 15, 20 minutos que dedicamos a desentrañar un poco la actualidad, apoyada en vídeos. Creo que nos quedan dos piezas, dos piezas sobre dos asuntos diferentes. Pues, tema catalán, como siempre, y es que en Esquerra Republicana no han gustado nada las declaraciones que hizo ayer Pedro Sánchez, en las que dijo que sí iba a haber diálogo con Cataluña, con Quintorra, digamos, pero que todo esto iba a ser dentro de la Constitución. Y ha salido Joan Tardao hoy en el Congreso a decir que no está nada contento con esas declaraciones. Usted dijo que se podía hablar de muchas cosas, pero solo, 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 aquello que cabía en la Constitución. Es decir, el mismo discurso del Partido Popular. Pero bien, usted sabrá qué es lo que hace. ¿Qué es lo que ha conseguido? ¿Sabe qué es lo que ha conseguido? Ha conseguido una nueva fotografía 155, que aquellos que tenemos una visión realista, que es un empeño de nuestra generación y quizás la de nuestros hijos, de encontrar una solución definitiva. Ahí tienen a Joan Tardao diciendo que lo peor que le puedo decir a un socialista, lo que más le puedo hablar a un socialista, y por eso se le dice, que tiene el mismo discurso que el Partido Popular. Y ustedes están diciendo que se puede hablar exclusivamente de lo que esté dentro de la ley. Venga, pues ya me contará. Es tanta locura, ¿no? Me pasó una locura, ¿no? El diálogo se limita a lo que permita la ley. Claro, lo que quieren es cambiar la ley. En fin, y por último, con respecto de... Seguro que hay alguna novedad con respecto a la carrera por ser presidente o presidenta del Partido Popular. Esas primarias que ahora mismo están en plena campaña. Pues sí, ha hablado a Margallo, y ha hecho un comentario a esta polémica que se ha generado con la participación de los afiliados, ¿no? En estas primarias, porque no llegan ni siquiera a un 8%. Vamos a escucharle. Los datos de inscripción son muy bajos, no llegan al 8%. En una circunstancia histórica, es la primera vez que los militantes son llamados a elegir en unas primarias al presidente del partido. Esto es algo que nos debe hacer reflexionar. Nos debe hacer reflexionar sobre la desafección de los afiliados al partido. Probablemente han sentido que el partido ya no era suyo, que sus opiniones no eran tenidas en cuenta y que su participación era pasiva. Ha dado en el clavo, ¿no crees, Rafa? Sí, lo que está diciendo tiene toda la razón del mundo. Pero ¿cuál es el problema? Que el Partido Popular lleva diciendo desde hace muchos años, décadas, que tiene el partido más grande de Europa porque tiene 800.000 afiliados. ¿Cuál es el problema? Que la realidad es que son bastantes menos. Y de entre todos esos, solo han votado una parte. Ese 7,46% de inscritos en realidad serán quizá el 25%, porque no son 800.000, igual son 400.000 o 300.000 o 200.000, porque ya están empezando a reconocer algunos miembros del Partido Popular que durante todos estos años, durante todas estas décadas, no se ha ido dando de baja a los militantes que han ido falleciendo. De manera que nadie sabe muy bien cuál es la cifra real de afiliados del Partido Popular. Y con ese descontrol es normal que el compromiso sea tan exiguo con estas primarias. Miguel, muchas gracias, como siempre. A ti, Rafa. Mañana tenemos un debate. Mañana vendrá aquí Agustín Minito Alba para hablar de la política y de temas de actualidad. De la política y de algunos temas más livianos. De temas estivales, que me gusta decir a mí. Publicidad y a la vuelta estamos vía telefónica con Paula Cruzado, que nos va a dar un par de consejos, un par de referencias, que algunas conferencias quedan por celebrar del Club Amigos de Interregnomía. Vamos a estar cinco minutos con ella y enseguida empezaremos con ese análisis en profundidad del animalismo. Publicidad y enseguida estamos de vuelta. La historia de la historia Ha llegado una nueva forma de eliminar las plagas para siempre. De los creadores de PRJ llega el nuevo PRJ Pro. Una versión mejorada que ahuyenta las plagas del hogar y ahora con una mejorada función de ultrasonidos que ataca a las plagas voladoras. PRJ Pro transmite ondas electromagnéticas digitales a través del cableado de las paredes para crear una red invisible que llega a cada rincón donde aniden ratas, cucarachas, hormigas, arañas y otros huéspedes indeseables. Las ondas afectan al sistema nervioso de los bichos y los fuerza a irse de tu hogar para siempre. Además, PRJ Pro cuenta con un nuevo amplificador de impulsos ultrasonicos brindando una cobertura ampliada y mejorada que ahuyenta las plagas. Eso es un 50% más que la versión anterior suficiente para librar a un hogar de plagas. He ahorrado tiempo y dinero con este producto. Funciona de verdad. PRJ Pro trabaja las 24 horas del día 7 días a la semana los 365 días del año. Es una solución ecológica libre de productos químicos y venenos para eliminar plagas indeseables. Llama ahora para obtener PRJ Pro la nueva generación de defensa contra plagas con cobertura mejorada por el bajo precio que ves en pantalla. Protege tu hogar de ratas, ratones, cucarachas, arañas, moscas, mosquitos y otras plagas para siempre. Además, tiene una cómoda luz de noche incorporada. Te garantizamos que PRJ Pro será un escudo rápido y eficaz contra las plagas para siempre. Pero espera, llama ahora y duplicaremos la oferta. Recibirás un segundo PRJ Pro a un precio excepcional. Así podrás doblar el espacio protegido de plagas de tu hogar por el bajo precio que figura en pantalla. Puedes pagar contra el reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Y además, envío gratis. Llámanos o entra a la tienda en casa.es. Desde 2002, el restaurante Asador Illumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Illumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid en Paseo de la Castellana 172 en el 91 867 5902 y en La Moraleja en Avenida de Bruselas 9 en el 91 490 1096 Restaurante Asador Illumbe Este sábado en Intereconomía Televisión tienen una cita con La Caza y la Naturaleza. Se trata de la prestigiosa serie Paisajes de Caza dirigida y producida por Vicente Amar Un recorrido por algunos de los más emblemáticos ecosistemas y diferentes especies en el que la caza se contempla como una actividad tradicional muy ligada a la conservación de la naturaleza. Con Paisajes de Caza recorreremos España de norte a sur incluidas las islas y diferentes países africanos americanos y europeos. Todos los sábados en Intereconomía Televisión a partir de las ocho y media de la tarde. Ahora los sábados salimos al campo. Pumipunto.com Les presentamos la última moda en joyería la pulsera Aldora. Está inspirada en la belleza legendaria de las piedras semipreciosas utilizadas tradicionalmente por las antiguas dinastías orientales que según su cultura representan los estados de ánimo y su energía trae la fuerza del universo. Toda la belleza de los colores del universo en su muñeca con la pulsera Aldora. Con esta joya de elegante acero trenzado tenemos siete pulseras en una. Incorpora siete juegos de piedras semipreciosas intercambiables. Una combinación perfecta para poder lucir esta pulsera en cualquier ocasión y a la vez disfrutar de una sensación de energía positiva. El precioso Jade amarillo la fuerza de la malaquita verde la positividad del ojo de tigre la armonía del coral el apreciado lápiz lazuli la elegancia de la madre perla y el brillo del San God Pida ahora esta preciosa pulsera Aldora llamando a publipunto.com 902 180 190 Su precio es de 50 euros y hoy ponemos 50 unidades a tan solo 19,99 euros No deje pasar esta oportunidad única y pida su pulsera joya Aldora Es una oferta exclusiva para televisión solo 19,99 euros Haga su pedido llamando ahora al 902 180 190 o en publipunto.com Hemos mejorado lo que parecía mejorable la nueva Marti Eco Plus Mop la primera 4 en 1 que funciona con energía cinética sin cables sin electricidad y sin pilas todo se activa cuando usted la mueve presionando la nueva Marti Eco Plus Mop es un 4 en 1 que le hace olvidarse de la escoba del recogedor del cubo de basura y ahora también de la mopa gracias a sus tres cepillos rotatorios de 360 grados recoge todo lo que se le pone por delante de manera rápida eficaz y silenciosa y ahora con su supermopa Blue también limpia la zona de recogida funciona igual que las barredoras de limpieza pública que vemos en nuestras calles la nueva Marti Eco Plus Mop es escoba recogedor contenedor y mopa y le permite ahorrar tiempo y esfuerzo en limpieza lo tiene todo sus tres cepillos rotatorios y la nueva mopa limpian las pelusas y el pelo de sus mascotas en un santiamén y es muy fácil de limpiar su mopa la puede lavar cómodamente en la lavadora a la nueva Marti Eco Plus Mop no hay nada que se le resista recoge una pieza de pan de molde unas pinzas clips metálicos los cristales de una bombilla y todo sin arañar ni rayar el suelo logrando una máxima limpieza es perfecta para el baño la cocina el salón el comedor las habitaciones gracias a su mango regulable en tres alturas de hasta 110 centímetros usted puede limpiar con la máxima comodidad eficacia y rapidez hasta debajo de los sillones ya que su mango oscila hasta 180 grados para llegar a los lugares más recónditos e insospechados no importa el tipo de suelo ladrillo esmaltado mármol grés parquet o tarima marty eco plus mop limpia profundamente cualquier sitio sin dañar ni arañar con la nueva marty eco plus mop disfrute de un nuevo concepto de limpieza gracias a su mopa y a la energía cinética olvídese de la escoba recogedor y cubo de basura es ecológica y silenciosa funciona manualmente sin cables ni pilas póngale el turbo a la limpieza de su hogar o negocio con la nueva marty eco plus mop la única 4 en 1 que recoge todo muy rápido gracias a sus tres cepillos rotatorios la nueva mopa y su depósito de gran capacidad con cierre magnético de fácil vaciado la nueva marty eco plus mop lo hace todo muy bien y muy rápido no se complique la vida con la limpieza del suelo la nueva marty eco plus mop lo hace con la máxima eficacia y en un tiempo récord pida ahora mismo la nueva marty eco plus mop llamando a publi.com 902 180 190 aproveche esta oferta única de tener marty eco plus mop la nueva turco que funciona con energía cinética marty eco plus mop puede ser suya por sólo 24,99 euros con envío gratis y entrega express no deje pasar esta sensacional oferta por sólo 24,99 euros envío gratis y con regalo de una mopa de recambio llame ahora mismo a publi.com 902 180 190 la nueva marty eco plus la 4 en 1 con todas las garantías de publi.com 27 años haciéndole la vida más fácil puede pagar contra reembolso o con tarjeta de crédito con todas las garantías de publi.com que tal como están bienvenidos de nuevo a la redacción abierta son las seis y casi y media de la tarde y creo que tenemos ya el teléfono a Paula Cruzado ya saben ustedes una de las portavoces ahora se diría portavozas si le dijera algún podemita del club de amigos de intereconomía ¿por qué? porque la tenemos vía telefónica porque nos tiene que explicar algunas de las conferencias que aún quedan por celebrarse en el club de amigos de intereconomía mañana vamos a tener en cualquier caso a Paula físicamente aquí la vamos a tener además acompañada por uno de los ponentes de esas conferencias vamos a hablar sobre un asunto interesante el día de mañana que tiene que ver con con la mujer y el islam él es él proviene el invitado mañana lo conocerán quiero que sea una sorpresa él viene de un país islámico y en concreto de Irak y va a hacernos a regalar una conferencia a a los espectadores vamos a ver si podemos ver el la imagen de la conferencia de José Javier Esparza vamos a recordarla conferencia de José Javier Esparza la reconstrucción de la derecha española es una conferencia muy interesante de una de las personas más interesantes de una de la de una talla intelectual extraordinaria quizá uno de los principales intelectuales de la derecha en nuestro país Pablo Cruzado buenas tardes muy buenas tardes Rafa ¿cómo estás? muy bien perdidos disculpas por no estar ahí sentada a tu lado pero es que la actualidad del club me requiere hoy no te preocupes ya les estaba explicando a los espectadores que hoy no pero mañana sí estarás aquí eso es mañana estaré con todos vosotros para bueno pues hoy para anunciaros que o para recordarles a todas aquellas personas que mañana es la conferencia de José Javier Esparza en el que vamos a hablar de la reconstrucción de la derecha española que la verdad es que es un tema vital para España será el jueves a las 7 de la tarde mañana jueves día 28 a las 7 de la tarde ya como última conferencia de esta temporada tenemos vamos a contar con la presencia de Raf Sananamán que es el que mañana me acompañará allí con vosotros porque va a hablar sobre todo de la bueno de la libertad de religiones y sobre todo de la homosexualidad en el islam es algo que bueno pues si no todo el mundo se atreve a hablar de estos temas son temas bastante polémicos como la conferencia pasada de la de la figura de la mujer en el islam pues esta vez el día 9 de julio a las 7 de la tarde vamos a hablar sobre la homosexualidad en el islam y la libertad en la religión o sea las libertades en la religión es un tema bastante interesante porque bueno este jueves mañana creo que ya empieza la fiesta del orgullo gay y bueno pues nosotros en ese aspecto Rafa bueno Raf ha visto que es un conveniente hacer una una conferencia de este estilo entonces mañana estará con nosotros bueno estará contigo y conmigo allí en el plató para bueno dejarnos un poquito ver entrever de qué va a tratar y sobre todo pues esos puntos más conflictivos que él va va a decir y va a contar es una conferencia es un adelanto un sumario de una conferencia que se celebrará ¿cuándo? se celebrará el 9 de julio 9 de julio y es la última conferencia ¿no? a las 7 de la tarde es la última conferencia que daremos bueno pues hasta ya hasta después de verano no realumbraremos lo que son las actividades cerramos con Rasta Lanamán el próximo 9 de julio a las 7 de la tarde 9 de julio a las 7 de la tarde bueno pues ya saben ustedes y si aún tienen dudas estén presentes mañana frente a su televisor porque vamos va a estar el conferenciante aquí para explicarnos cuáles son esos asuntos de los que tratará el día 9 de julio eso es pues Paula te espero mañana mil gracias gracias a ti siempre un abrazo fuerte para todos un saludo vamos a publicidad y a la vuelta estamos con lo que les prometí con este análisis en profundidad del animalismo quizá con uno de los mayores expertos que sobre el tema hay en España Alex Lajein a la vuelta de publicidad volvemos en 5 minutos Telefunken símbolo de calidad y larga experiencia te ofrece ahora una solución de confianza Cosi de Telefunken es un teléfono móvil resistente fácil de manejar y accesible para todo el mundo su teclado grande y la pantalla a color de 2,6 pulgadas permiten un uso muy cómodo tu tapa protege la pantalla y el teclado para impedir que se descuelgue dentro del bolso o bolsillo o que se marque un número por equivocación y para tu seguridad y tranquilidad tiene una tecla de llamada de emergencia en su parte trasera para casos de urgencia o peligro disfrutarás de un sonido de calidad para escuchar alto y claro a tu interlocutor incorpora otras útiles funciones como cámara de fotos radio y lupa una ayuda extra para leer práctica y cómoda disfruta de la comunicación más sencilla y de calidad con la mejor oferta aprovecha esta sensacional oferta y llámanos Telefunken símbolo de calidad y larga experiencia te ofrece ahora una solución de confianza Cosi de Telefunken es un teléfono móvil resistente fácil de manejar y accesible para todo el mundo su teclado grande y la pantalla a color de 2,6 pulgadas permiten un uso muy cómodo su tapa protege la pantalla y el teclado para impedir que se descuelgue dentro del bolso o bolsillo o que se marque un número por equivocación y para tu seguridad y tranquilidad tiene una tecla de llamada de emergencia en su parte trasera para casos de urgencia o peligro disfrutarás de un sonido de calidad para escuchar alto y claro a tu interlocutor incorpora otras útiles funciones como cámara de fotos radio y lupa una ayuda extra para leer práctica y cómoda disfruta de la comunicación más sencilla y de calidad con la mejor oferta aprovecha esta sensacional oferta y llámanos puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés y además envío gratis llámanos o entra a la tienda en casa.es desde 1958 la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos entre los que puede encontrar guisos carnes de primera calidad pescados y los mejores mariscos de nuestras costas todo elaborado a base de recetas tradicionales podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados le esperamos en Rafa calle Narváil 68 no se pierda los sabores de la buena cocina Radio Inter Economía la radio de los negocios la radio líder en información económica la información más completa de la bolsa y del mercado en tiempo real siempre por delante de la noticia líderes en opinión económica y financiera Radio Inter Economía mucho más que economía sintoniza la radio y di que nos escuchas y ahora les presentamos un reloj muy especial el reloj homenaje a nuestra querida Guardia Civil es una edición exclusiva y limitada pero lo mejor es que Ramiro nos cuente cómo es este exclusivo y precioso reloj este es mucho más que un reloj es un sentimiento es un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión fabricado y diseñado en principio para miembros de la Guardia Civil y que ahora usted lo puede tener también con él podrá sentir en su muñeca como yo toda la admiración cariño y respeto que los españoles profesamos a nuestra Guardia Civil su diseño es sobrio y elegante aquí vemos el emblema de la Guardia Civil y la bandera de España grabados en la esfera y si le damos la vuelta en la parte trasera vemos su lema el honor es mi divisa la verdad es que es una maravilla a ver déjamelo uy se nota además que pesa vamos que se nota su robustez y bueno y su resistencia es que es una robustez Guardia Civil mira está muy claro la caja y brazalete son de acero resistente 316 con tratamiento IPV mate antirreflejos tiene total estanquedad de polvo humedad y agua hasta 100 metros con un cristal super resistente multitratado y luego en su corazón late una precisa y prestigiosa maquinaria japonesa de cuarzo Seiko para conseguir una precisión total de segundos y décimas de segundo pide el reloj de la Guardia Civil en edición exclusiva y limitada llamando al 902-180-190 o en publipunto.com lo va a recibir en este exclusivo estuche personalizado junto a su certificado de autenticidad y garantía por dos años y los 50 primeros pedidos recibirán una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil páguelo como quiera contra reembolso con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales publipunto publipunto.com ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta son las 6 y 37 minutos de la tarde en la península ibérica a las 5 y 37 en la comunidad autónoma canaria tal y como les he dicho tal y como les he prometido hoy vamos a dedicar una hora es algo excepcional en este programa pero creo que el asunto lo merece una hora entera abordar un asunto queremos tratarlo con en fin con cierta exhaustividad con cierta profundidad ¿Por qué? Porque se trata de un invitado de honor porque se trata de un experto porque se trata de uno de los naturalistas de mayor relevancia mediática de nuestro país porque es Alex Lajein y porque lo tenemos aquí con nosotros Alex Lajein ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rafa Muy bien muchas gracias de invitarme de nuevo Hombre el placer es mío yo sabes que siempre que vienes nos quedamos cortísimos nunca nos da tiempo Es la espada de la Mocles y hoy tenemos tiempo por delante de manera que ya verás tú que ahora nos vamos a a alargar y tampoco nos dará tiempo pero ven tenemos una hora Seguro Seguro Te quería decir Alex Lajein ya saben lo he presentado naturalista es además y esa es una faceta de la que nunca he hablado contigo pero que me me gustaría algún día hablar hoy obviamente pero dibujas Soy profesor de arte sí llevo desde el año 96 ¿Sabes que he visto algunos dibujos tuyos en internet? Lo desconocía Y son dibujos muy bonitos algún día me gustaría porque yo también dibujo alguna vez te he enseñado dibujos míos caricatura y también dibujo más o menos artístico pero un día me gustaría que habláramos de eso Hoy sin embargo vamos a hablar de ya le he hecho una introducción a los espectadores de animalismo que no sé si he hecho bien o he hecho mal pero lo he vinculado al veganismo Es que de hecho nacieron juntos Nacieron juntos ¿Qué te parece Alex? Si abordamos el asunto tomando como excusa algunas cosas que han ocurrido en los últimos días algunas noticias que tienen que ver con en fin con el asunto del animalismo Hace unos 15 días podríamos llamarlo grupo terrorista o de terrorismo de baja intensidad un grupo de autodenominado frente a la liberación animal prendió fuego a una serie de corrales de gas en Pamplona y boicotearon la estructura de vallados para los encierros de San Fermín ya saben ustedes que estamos a las puertas de la que probablemente sea la fiesta más famosa de España y me atrevería a decir del mundo los San Fermín de Pamplona y que el alcalde de Pamplona señor de Bildu que lo conocen está dispuesto a acabar con las corridas de toros en Pamplona todo esto yo entiendo que tiene que ver con un clima sociológico intelectual que abunda en cosas como la que han ocurrido en Pamplona el otro día bueno has dicho terrorismo de baja intensidad yo tengo que informar a la audiencia estas cosas no se suelen decir en los medios vivimos en tiempos oscuros de corrección política y ciertas noticias no salen como esto que tú has comentado o como otra noticia todavía menor que ha ocurrido hace unos días no sale en las portadas de las cabeceras generalistas habitualmente el frente de liberación animal que es quien ha reivindicado este atentado contra los corrales del gas en Pamplona no solamente eso ¿esto que son corrales del gas? son unos lugares donde está el ganado a donde se transporta el ganado previamente antes de los encierros no solamente han saboteado esto quemando varias máquinas esto como se llaman toros mecánicos elevadoras y tal sino que además han boicoteado todos los no sé si se llaman agujeros o soportes para los vallados de protección mientras se corren el encierro eso está en el pavimento han llenado de cemento de piedras de cascotes todo esto para impedir que se corran los toros evidentemente y no han tenido ningún reparo en reivindicar el acto porque llevan toda la vida atentando contra la propiedad privada pero quién es esta gente del Frente de Liberación Animal los espectadores seguramente no el Frente de Liberación Animal y el Frente de Liberación de la Tierra fueron de los primeros grupos animalistas y por tanto veganos que decidieron pasar a la acción directa para de alguna manera salvar a los animales que estaban en las granjas y tal liberarlos en el campo y que no entraran en la cadena de consumo nacieron en principio saboteando a los propios cazadores de ahí pasaron a los animales de granja no solamente han hecho en estos días el saboteo de San Fermín que como tú dices el alcalde será todo de Bildu que tú quieras pero me imagino que tendrá un coeficiente intelectual mínimo y será consciente de que en siete días Pamplona genera el dinero de todo un año o sea además los ganaderos ya han dicho no vamos a aportar ningún toro ningún ganado si no se si después del encierro no se lidia o sea se encierra para luego lidiar punto y si no no hay toros así de fácil decía Alex a la hora de presentar esta noticia que es una noticia que por lo general pasa desapercibida en los grandes medios de comunicación en los telediarios no abre informativos no aparecen los titulares de la prensa ni digital ni escrita vamos con otra noticia de ese tipo que ya les digo que pasa desapercibida pero que se está produciendo en nuestro país y de alguna manera da la medida de lo vigoroso de este movimiento tiene que ver tiene que ver con con la quema de una serie de vehículos además tenemos una fotografía un deco Raquel sobre este asunto en Granada la policía ha vinculado una serie de incendios con el terrorismo animalista esto de terrorismo animalista no lo digo yo tampoco lo dice Alex Lajein es un un sintagma terrorismo animalista que ya está utilizando la policía recuerdo importante quemado un coche ahí tenemos creo que el periódico es la voz de Asturias la policía vincula un incendio en Granada con terrorismo animalista este coche es un coche un vehículo comercial ha cometido el pecado de trabajar en alimentación en concreto en la industria cárnica ese es el pecado que han cometido para que esa furgoneta acabe no solo esa han sido varios vehículos ha sido el parque móvil de la empresa ¿entero? sí, sí varios vehículos ¿y esto cuándo ha ocurrido Alex? ¿por qué no sabíamos nada de esto? esto es del 26 de junio 26 de junio es decir ayer o anteayer ayer ustedes han enterado de esto yo le confieso que me dedico a esto me dedico a la información soy periodista y tampoco tenía ni idea ha tenido que ser Alex Lajein el que me dijera Rafa ha ocurrido esto vamos a darlo porque da la medida de cuán peligrosa se está volviendo la situación Alex sí, sí realmente estos grupos desde que nacieron ya fueron bastante controlados por el FBI nacieron en Estados Unidos en Inglaterra en Francia y yo yo tengo aquí un listado un listado de cosas pero mira te leo textualmente desde febrero del año 2002 no solamente el Frente de Liberación Animal el Frente de Liberación de la Tierra y todos estos sino en conjunto todos los demás grupos que no son tan punteros están catalogados por el señor James F. Jarbo director de la sección de terrorismo nacional de la división de contraterrorismo del FBI como una de las 10 principales amenazas terroristas de nuestro mundo ahí es nada una de las 10 principales amenazas de nuestro mundo y probablemente ninguno de ustedes supiera que esto está ocurriendo que esto existe sí, sí pero hay más alguien podría preguntarse pero esto aparte de quemar coches de industrias cárnicas o de boicotear o de apedrear a los toreros han provocado alguna vez alguna vez muertos ah, sí, 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 sí por supuesto ¿tienen muertos en su haber? sí, sí, por supuesto mira te voy a citar es tremendo desde luego bueno, tengo mira tengo listado de atentados de atentados quemando mira aquí queman año de 1995 queman un museo de la vida salvaje y dañan una cabaña forestal en la Colombia británica canadiense en el 77 a gran escala ecoterrorista incendian unas cuadras de caballos en Oregón así en el 98 2002 2003 concesionarios de automóviles granjas incluso en España año 2011 la Guardia Civil detiene a 12 personas vinculadas con el Frente de Liberación Animal y pertenecientes a organizaciones como Igualdad Animal en una operación antiterrorista se menciona expresamente la palabra terrorismo simultánea llevada a cabo en Vizcaya Madrid, Asturias y Galicia y sigue el listado y sigue el listado la operación Bitbike que logró casi poner de rodillas a la industria peletera norteamericana en el año 2013 así sigue el listado o sea ves todas las hojas que tengo aquí son tremendas bueno llegamos al año 2017 5 de marzo año pasado Chile el grupo vegano animalista individualistas por la tierra salvaje ITS de origen mexicano logra hacer explotar una bomba en el domicilio en la reina del director de la minera estatal chilena Codelco salvando este su vida de milagro con anterioridad el mismo grupo de terroristas ya se había adjudicado los asesinatos de José Jaime Barrera Moreno funcionario de la Universidad Nacional Autónoma de México y jefe de sus servicios químicos ocurrió el 29 de junio del 2016 y también el del estudiante Ángel León de la Cruz lo cito permíteme que lea y cito textualmente porque hay que ser muy cuidadoso con esto es que hay muchas veces que no es que no está documentado se está inventando los datos bueno aquí está nombres y apellidos de personas asesinadas el estudiante Ángel León de la Cruz del Instituto Politécnico Nacional que murió tiroteado el 18 de mayo del mismo año como digo en ambos atentados el ITS se adjudicó su autoría declarando a continuación que y cita textual los heridos y muertos que causamos son una ofrenda de sangre para la vida animal y la naturaleza salvaje y no bromeamos esto es textual me parece tremendo yo preguntaba si había muertos lo desconocía porque terrorismo de baja intensidad es decir el que atenta contra bienes muebles o inmuebles es una cosa el que atenta contra las vidas humanas es otra bueno pues también hay muertos en haber del terrorismo animalista esto no significa ni mucho menos que todas las personas que se consideran animalistas sean terroristas por favor no nos hagan trampas no nos cojan cortes diciendo cosas que no hemos dicho aquí estamos diciendo que es un movimiento que en algunos sectores se ha radicalizado al punto de atentar contra la vida de muchas personas un ejemplo español me gustaría que nos hablaras porque una vez más es un asunto que la mayoría de nuestros espectadores va a desconocer de un nombre y vamos a aprovechar para poner las fotografías Mel Capitán Melania Capitán si quien es esta chica vamos a verla esta chica se convirtió en los últimos años en una especie de bandera o estandarte del movimiento cinegético era muy joven era muy guapa como se puede ver era un amante de la caza había sido introducido en el arte cinegético por sus padres y sus abuelos y tenía de diferente con el resto de cazadores de nuestro país por ejemplo el que ella era gente del pueblo trabajaba en un supermercado era cajera en un supermercado no se iba a países extranjeros a por trofeos carísimos y exóticos no ella cazaba aquí conejos cazaba corzos en fin lo que hace cualquier cazador de nuestro país ella se convirtió pues un poco una banderada del movimiento cinegético incluso pesquero pero en el momento en que sus redes sociales abrieron al público el que ella cazaba no se lo perdonaron primero por ser mujer eso desbarataba el discurso de los animalistas no podía ser que una mujer estuviera en un sector que ellos bombardean publicitariamente como de cavernícolas hombres luego además resulta que lo hacía sin vocación de lucro era simplemente una chica que cazaba los domingos porque le gustaba el campo le gustaban sus perros y le gustaba la caza bien y fue amenazada esta chica fue amenazada por diversos grupos animalistas le pincharon las ruedas de los coches pintadas en su casa en la de sus padres amenazas continuas te vamos a matar bueno una serie de mensajes con un lenguaje tan suave y tan barribajero que sería hasta ofensivo reproducirlo a esta hora en televisión ¿tú la llegaste a conocer? yo llegué a coincidir con ella no llegué a saludarla sé que coincidimos en alguna feria de caza aquí en Madrid e incluso llegaron a su puesto de trabajo a hablar con sus jefes para que la despidieran por ser cazadora es una actividad la caza absolutamente reglada regulada legal legítima y que además los cazadores pagan sus impuestos y generan una riqueza de casi 7 mil millones de euros al año y bueno pues llegaron a ese punto ella estaba muy acosada un buen día hace unos cuantos meses ya cogió su rifle y se preguntó no queremos decir con esto que fueran las presiones animalistas las que le indujeron a hacer eso pero el caso es que estaba muy presionada por un montón de factores se pegó un tiro bueno esto no es lo relevante las causas lo relevante es que una vez que murió igual que pasó con el torero Víctor Barrio con Fandiño con el niño Adrián Hinojosa 8 años no lo olvidemos cáncer de huesos que acabó muriendo igual que pasó con todos estos y otros más que seguramente me dejo en el tintero la familia de Mel Capitán tuvo que sufrir el acoso perpetuo yo tengo un epitafio escrito en esa misma noche en la que ella se suicida que corrió mucho corrió como la pólvora por toda la prensa y las redes al día siguiente yo lo vi tiene tiene no lo he querido borrar es el único de mis artículos en el que no he querido borrar los comentarios ahí está reflejado se titula los monstruos si existen hay miles de comentarios amenazantes obscenos llamándola de todo una vez muerta a ella a su familia se denunció la Real Federación Española de Caza lo denunció ha salido la sentencia ahora por un delito de odio los jueces jueza en este caso mujer dice que como la caza es una actividad socialmente cuestionada en nuestros días todos estos mensajes de odio y de amenazas quedan amparados bajo el epígrafe de la libertad de expresión y que no hay ningún tipo de delito es decir que hemos mandado a la cárcel bueno se ha escapado a un rapero un tal Baltonic porque insultaba a Grey me parece y a la Guardia Civil no sé qué pero sin embargo esta pobre chica que se suicidó no no merece porque si en el caso del torero de Víctor Barrio y del niño Daniel Lojosa si parece que hubo condena la Fundación Toro de Lidia si interpuso denuncia y si finalmente ha habido condena en este caso de Melania Capitán que es un asunto de caza y pesca no de toros ha pasado esto con esta jueza que ha dictado sentencia y que dice que no hay delito alguno y así estamos has citado a Víctor Barrio has citado a este chaval al que Iker Jiménez le dedicó también un editorial muy emotivo muy interesante yo te he oído hablar también de otro caso de un no sé si la palabra es domador pero de delfines ah sí cuéntanos porque creo que esta historia yo quiero recordar que era también muy sí espérate que me acuerdo como se llama se me ha ido de la cabeza bueno es irrelevante el nombre está en internet pero cuéntanos me pillas ahora que se me ha ido el nombre yo te busco el nombre pero mientras tú cuentas sí él era el máximo experto y y bueno y entendido técnico en adiestramiento de delfines de nuestro país trabajaba en el Marineland de Mallorca y este hombre José Luis Barbero José Luis Barbero sí perdóname el lapsus pero son tantísimos nombres los que tengo en la cabeza no te preocupes bueno José Luis Barbero era la persona más experta en delfines él no voy a decir importó aunque sí lo hizo implantó en nuestro país las terapias asistidas para niños con algún tipo de discapacidad como parálisis cerebral o síndrome de Down un montón de cosas él introdujo en España las terapias asistidas con delfines con un éxito abrumador absoluto este hombre estaba a punto de jubilarse José Luis Barbero en un parque de Estados Unidos una jubilación de oro ya de Florida creo recordar ¿no? sí no me acuerdo muy bien cuál era pero ya tenía todo arreglado o sea le mandaban allí como jefe de entrenadores honorífico no sé qué o sea toda una vida dedicada a los mamíferos marinos un amante de los delfines un grupo animalista sos delfines lo digo abiertamente para que se oiga bien sos delfines y sus acólitos pusieron unas cámaras en unos balcones que daban a la piscina central del parque Marineland lo acusaron de maltratar a los delfines públicamente sacaron a la luz esto Fada fue quien directamente dio publicidad a esto y se le denunció tuvo que venir posteriormente un perito a demostrar que la grabación era falsa que se había acelerado la imagen y que se había colocado un audio que no era para dar la impresión de que él en la piscina estaba pateando al delfín e insultándolo pero el mal ya estaba hecho esto salió en primera plana esto sí salió esto sí en primera plana en todas las cabeceras bien cuando ya José Luis Barbero vio que aunque estaba demostrado que la acusación era infundada ya tenía su prestigio deshecho imagínate lo que es esto ocurre como la pólvora la noticia su prestigio queda por los suelos este hombre en vez de irse a Estados Unidos un día coge su coche se mete en un aparcamiento y se pega un tiro con un revólver que lleva en la guantera deja una carta y y hasta el día de hoy dijo me han destrozado la vida tal cual yo esto mismo lo conté ante casi dos millones de personas en un programa de televisión como tú sabes cuarto milenio y después de la emisión del programa empecé a recibir llamadas amenazantes y la productora sí sí y de llevarme a juicio por haber dicho esto en televisión la señora responsable de esta grabación de vídeo me acusó directamente a mí ¿te ha denunciado? ah no sé si lo ha hecho me dijo que el día que saliera al juicio que por lo visto aún no ha salido que me iba a citar a declarar a mí y a todos los que nos dedicamos a la divulgación porque a fin y a cuentas yo solo cuento las cosas él en la carta al contrario que Mel Capitán que en fin no es seguro que se quitara la vida por consecuencia de las amenazas que recibió este señor Barbero sí se suicidó por los insultos las amenazas ah sí 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 él sí que lo dijo en la carta lo dejó claro dos hijos dejó porque Mel Capitán no estaba casada ni era madre él dejó familia sí sí lo dejó bien claro me han destrozado la vida esto es durísimo pero eso está pasando supongo que este asunto de Barbero y los delfines tampoco lo conocían bueno pues la presión de algunos sectores radicales del animalismo llega hasta este punto al acoso y a la inducción al suicidio en algunos casos extremos repito no queremos decir con esto que el animalismo sea un movimiento homogéneo que sea intrínsecamente radical pero sí que hay casos de estos y hay que pese a la corrección política estamos aquí para denunciarlos ¿te parece que vayamos a publicidad y a la vuelta empezamos a dibujarles un paisaje más o menos general de lo que es el animalismo cuál es su origen cómo cuándo y por qué empieza ¿te parece que hagamos esto? vamos a vamos a publicidad vamos a hablar a la vuelta de publicidad me están diciendo que aún no podemos ir a publicidad a la vuelta de publicidad vamos a hablar de lo que tú has denominado Alex el origen del mal que es el ideólogo o los ideólogos o los fundadores del animalismo su evolución vamos a desentrañar las mentiras vamos a derribar los mitos sobre los que está edificado el animalismo y vamos a hablar de teorías conspirativas vamos a hablar de la relación con el veganismo y vamos a hablar también de en qué momento y si tiene dinamismo el movimiento animalista en nuestro país porque saben ustedes que existe un partido que está ganando votos de manera muy acelerada vamos a analizar todos estos temas y algunos más a la vuelta de publicidad volvemos en 6 minutos la tienda en casa punto es te facilita siempre la vida una velada en restaurante Portonovo se transformará en un momento especial en nuestros salones o en nuestra terraza disfrutando de nuestros platos que le evocarán los sabores y las texturas del mar de la tierra de Galicia si lo que prefiere es tomarse un aperitivo o disfrutar de una comida informal podrá hacerlo en nuestras zonas de mesas altas tanto en el interior como al aire libre restaurante Portonovo en la salida 10 de la A6 ¿estás preparado? pues ponte el cinturón y ven a disfrutar de emocionantes pruebas de vehículos la mejor información del deporte del motor y de los últimos lanzamientos de las principales marcas de automóviles en cambio de rasante los profesionales Antonio Soto y Rocío Carreiro te ayudarán a que no te quedes atrás y puedas convertirte en el número uno en actualidad del mundo del motor toda la actualidad del motor en cambio de rasante los sábados y domingos a las 10 y media de la mañana en InterEconomía Así deberías verlo todo las gafas de sol de alta definición Polaright pueden revolucionar la forma en que ves y percibes el mundo que te rodea estás a punto de descubrir por qué las Polaright HD con tecnología de visión de diamante no son unas gafas corrientes acompáñanos y no te pierdas estas imágenes de Hawái con Polaright HD Hola soy Kinga Phillips y yo Jeff Mark estamos en la isla de Maui en Hawái para mostrarte la visión cristalina y libre de reflejos que solo Polaright HD puede ofrecerte El diseño italiano de Polaright no solo te proporciona protección sino también estilo Además sus imanes incorporados mantienen tus gafas de sol seguras y se verán siempre como nuevas Nos encontramos en un stand que precioso de Hawái vamos a acercar la cámara echa un vistazo y dime qué ves nada verdad ahora veremos el estanque a través de unas gafas de sol polarizadas Polaright HD es como si pudieras ver por debajo del agua las gafas de sol Polaright HD te garantizan las 4 C's corrección de brillo claridad óptima color y contraste no me extraña que para un pescador las gafas Polaright sean de uso obligado también entiendo a los padres que las usan para vigilar a sus hijos en la piscina con las gafas de sol Polaright HD verás el mundo de otra forma conducir de esta manera sin gafas de sol no es una buena idea el capó del coche la calzada y también los demás vehículos amplifican mucho la luz la luz viaja a través de ondas en todas direcciones cuando esa luz rebota en una superficie plana como la carretera o el capó del coche se concentra y se producen los molestos destellos ahora me pondré las Polaright vaya enseguida noto la diferencia su óptimo nivel de polarización permite filtrar la concentración de luz podrás ver la carretera de forma clara sin destellos vaya que vista las Polaright HD combinan estilo y funcionalidad hemos visto que las Polaright bloquean los destellos y protegen del sol pero como te quedan también es importante la montura ultraligera y ergonómica de Polaright facilita un ajuste perfecto en cualquier cara su diseño equilibrado es ideal para caras finas redondas ovaladas todo tipo de rostros y lo mejor de todo es que Polaright HD te ofrece una protección de 180 grados para tus ojos y la zona que los rodea el resplandor solar te arruina los buenos momentos al aire libre en la carretera te sientes constantemente molesta por culpa de los reflejos que te deslumbran ahora existe una nueva manera de mejorar tu visión y ver el mundo con otro color con tus propios ojos presentamos las gafas de sol Polaright HD la revolución en la visión de alta definición las máximas prestaciones de su tecnología de visión de diamante están basadas en las cuatro C's corrección de brillo claridad óptima color y contraste la luz viaja en ondas en todas direcciones cuando las ondas rebotan en una superficie plana se concentran y el reflejo resultante se convierte en una molestia para tus ojos las gafas polarizadas están diseñadas para ofrecer un nivel ideal de polarización filtran la concentración de luz con las Polaright HD tus ojos están protegidos y tu visión será más nítida aunque la luz sea muy intensa mira la tecnología de visión de diamante de Polaright HD funciona mucho mejor de hecho no hay punto de comparación podrás ver rojos más ricos y radiantes azules más saturados y profundos verdes más nítidos y vibrantes amarillos más cálidos y brillantes sin perder claridad y contraste las Polaright HD ofrecen protección solar UV400 de 180 grados para tus ojos y la piel que los rodea y las Polaright HD llevan incorporados unos imanes que te permitirán colocar tus gafas en la camiseta en el bikini en la bolsa de golf o en tu bolso de diseño llama para tener tu par de gafas de sol polarizadas Polaright HD en negro por el bajo precio que ves en pantalla y eso no es todo también incluiremos este estuche para guardarlas y mantenerlas protegidas además este paño de microfibra que limpia huellas de dedos y suciedad gratis con tu pedido además incluiremos un segundo par de gafas así es un segundo par de gafas en nuestro popular color piel de tortuga por un precio sensacional pero esto se pone aún mejor cuando hagas tu pedido te daremos un tercer par de gafas de sol Polaright en color negro o piel de tortuga absolutamente gratis recibirás tres pares de las gafas polarizadas Polaright HD el estuche y el paño de microfibra de alta calidad todo por el bajo precio que ves en pantalla llámanos puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo Ya estamos de vuelta en la relación abierta InterEconomía estamos con Alex Lajein yo digo Alex Lajein porque es un apellido que ustedes habrán podido observar alemán germánico no sé si alemán o austriaco alemán sí yo digo Alex Lajein pero seguro que no se pronuncia así casi Lajein Lajein fue tu abuelo el que era alemán marino mercante alemán marino mercante tú no sabrás alemán no no era marino mercante se le estropeó el barco aquí en Pontevedra un año en los años 50 conoció a mi abuela y bueno en un año hicieron de todo y aquí está aquí está uno de los mayores expertos para eso está ese es el motivo por el que está aquí sobre el animalismo uno de los más ilustrados expertos que existe sobre el movimiento él es un amante de los animales él es naturalista él además tiene mucho contacto cotidiano con los animales un enamorado de los animales pero es muy crítico con el animalismo esto que puede parecer una paradoja no lo es de hecho es la relación lógica entre animales y animalismo hemos dado unas breves pinceladas del terrorismo yo decía al principio de baja intensidad luego nos ha demostrado Alex Lajein que de baja nada que tiene incluso muertos en su haber son ejemplos que les hemos puesto en España y fuera de España pero me gustaría que volviéramos al inicio que nos explicaras Alex cuál es el inicio de este movimiento cuándo empieza dónde empieza y quién es el padre fundador si es que existe una figura que se puede llamar así bueno todo va derivando y evolucionando de unas cosas a otras vegetarianos han existido siempre desde la Grecia clásica han existido siempre aparece a finales del siglo XIX a caballo entre finales del XIX y principios del XX una secta en Estados Unidos esta secta es la secta ellos se llaman iglesia adventista del séptimo día costaría mucho explicar en qué en qué se fundamenta todo esto pero a fin de cuentas es una secta que dice que para llegar a la máxima espiritualidad eso no se puede conseguir sin un cuerpo sano y en forma y que la única manera de conseguir eso es mediante una dieta carente de productos de origen animal esto por lo visto se lo dijo Dios directamente a la cofundadora de esta religión la señora Helen White Helen G. White y entraba en trance esta señora como Santa Teresa y Dios le hablaba y parecían todos los que lo veían decían que era como un ataque epiléptico bien el caso es que ¿de qué año estamos hablando Alex? ¿cuándo ocurre esto? a finales de esta señora vivió a caballo entre finales del XIX y principios del XX no recuerdo exactamente qué año muere pero escribió muchos libros de dietética de cocina y de salud todo enfocado a los vegetales bien hay una creencia general de que la iglesia adventista dice que no hay que comer carne no es cierto en realidad ellos no dicen eso oficialmente pero extraoficialmente sí que lo buscan y lo imponen bien esta señora hay que decir que de pequeña tuvo un accidente recibió una pedrada en la cabeza y se quedó mal se quedó un poco para allá ¿no? se quedó mal se quedó bien esto es historia total que Alex es muy crítico con estos movimientos pero esto está documentado ¿no? esta señora sí, sí, sí cualquiera puede con un poco de de habilidad buscando documentos en Estados Unidos en inglés evidentemente se entera de la historia de los adventistas bien el caso es que poca gente sabe que existe luego un movimiento político que va avalando las tesis de esta señora que decían que era una adelantada a su tiempo bien y que se va justificando y haciéndose verdad todo lo que ella dijo bien en el año 44 el señor Donald Watson que vivía en una granja en Estados Unidos una granja porcina se queda horrorizado porque ve morir a los cerdos y eso le impacta muchísimo estamos pasando de una a otra es decir no eran coetáneos no se conocieron no, no, no unos se han aprovechado de otros podríamos decir él, Watson recoge el testigo no, posiblemente no supiera nada posiblemente no supiera nada este hombre simplemente era muy sensible veía morir a los cerdos en la granja y entonces dijo que bueno que no podía ser y instauró el movimiento vegano él lo bautizó cogió la palabra vegetarian en inglés cogió la primera y la última sílaba de vegetarian y formó la palabra vegan vegan y es vegano ¿no? solo existe en inglés porque en España la academia dice que vegano es un habitante de la vega punto ahora como todo el mundo se baja los pantalones los señores del palacio de la calle Felipe IV los primeros a mí no me merecen ningún aspecto en este aspecto pues ahora parece ser que también van a admitir la palabra vegan vegano como admitieron cocreta como admitieron el cobete sí cosas de estas y bueno ya solamente me falta ver malacatones o flagoneta sí el caso es que es que es un desastre o sea es que es un desastre sí pero todo esto es la corrección política que tú tantas veces has criticado sí 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 o sea estos están dejándose avasallar por la corrección política no 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 a esto yo llamaba dos o tres nada más que respeto entre ellos a Pérez Géverte y oye que voy a prender fuego y les vendo pero Pérez Géverte de todas maneras es de los más combativos sí sí Pérez Géverte no es que hay que como hay que ser hay que ser hay que llamar al pan pan y al vino vino con el tema del desglose de género este de los vascos y las vascas los trabajadores y las trabajadoras esto Pérez Géverte ha puesto pie en pared él sí que ha dicho que oiga que ya está bien que el término neutro y común a los dos sexos es el masculino que no hace falta desdoblar el lenguaje para ser más sensible al feminismo en cualquier caso una crítica que hacías tú a la ANRAE porque seguramente cedan y acepten veganos no sólo como habitante de la vega sino también como partidario de la alimentación exclusivamente vegetal bueno el caso es que este hombre intenta adoctrinar a todas las granjas vecinas para que no maten sus cerdos y tal luego aparece en los 70 aparece el doctor Ryder un psicólogo inglés que acuña el término especismo el especismo es pues el que una especie se sienta superior a la otra con derecho a poder usar o abusar de ella como una raza podría sentirse superior a otra y poder abusar de ella por ejemplo o un sexo podría sentirse superior al otro y abusar de él sexismo racismo pues en este caso es especismo ponme un ejemplo de especismo para que la gente lo acabe a entender tú eres especista y por ejemplo que yo soy especista y por ejemplo hoy me he comido un plato de conejo al ajillo porque el conejo es especie conejo bien y yo soy especie humana ¿no? como sapiens sapiens y entonces me he comido otra especie que seguramente era un ser sintiente que quería vivir tenía derecho a vivir y que no quería que lo mataran ¿estás en serio Alex? sí así es es decir ¿hay un término? se ha acuñado un término para designar a las personas que atentan y se comen a otras especies no solo se las comen si yo me como una hamburguesa soy un especista porque estoy devorando a otra especie a otra especie sí pero si por ejemplo llevas zapato de cuero eres especista también o un jersey de lana no me mires a mí que tú también eres especista yo pues ya es más mira esto es de lana y además tienes ahí un no sé si es un diente o un cuerno ¿qué es esto? no es un diente sí pero esto es un amuleto de una vez que casi resucite con el agua pero es otra historia pero si usas miel comes miel estás explotando las abejas si comes huevos aunque sean camperos es como dicen ellos la regla de las gallinas ¿cuál es esa? ah la regla la menstruación la menstruación de las gallinas no te los puedes comer los tienes que pisar en todo caso que se los coman ellas las gallinas tú no pero esto esto es una locura es este hombre el doctor Ryder acuña el término especismo y luego viene el señor Peter Singer del cual hablamos aquí alguna vez y escribe su bestseller mundial Liberación Animal y Peter Singer que es un profesor de ética ¿vive? sí 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 asesorado al gobierno Obama y todo es australiano él bueno pues este hombre digamos que de alguna manera sienta las bases del animalismo es decir teníamos al vegano que era animalista y no lo sabía que era Watson a Ryder que acuña el término especismo y luego ya el que le da forma a todo el paquete es Peter Singer ¿este podríamos decir que es la figura principal sobre la que pivota la ideología? ¿del profeta? sí 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 del animalismo sí tuvimos aquí un invitado que recuerdo dijo negar negó conocer el libro de Singer eso es mentira o sea es imposible o sea todos han leído liberación animal no existe ningún animalista que no lo haya leído y en ese libro se dicen cosas controvertidas ufff en ese libro se dicen cosas lo vas a buscar si te parece mientras nuestros espectadores ven un vídeo de la contra.tv es este canal de televisión es esta productora que emite vídeos entrevistan a un experto en animalismo vamos a ver si te suena este señor el fundamento animalista es que el animal tiene derechos y que el animal sufre pero ellos hacen distinciones entre distintos tipos de animales entonces si tú consumes o haces uso de los productos animales estás explotando al animal aunque sea la miel entonces si tú haces eso ellos sacan de la manga el término especista que es decir lo mismo que racista ¿no? entonces este movimiento que busca el acabar con el consumo de cualquier producto de origen animal o sea que tú no puedas consumir huevos no puedas consumir leche queso unas gambas a la plancha lo que sea bien estos señores hacen distinción y entonces resulta que unos animales sí pueden vivir y otros no cuando el hijo de un animalista viene con piojos del colegio bien que los mata y esos piojos tienen un sistema nervioso central también sin embargo el piojo no entra ni la garrapata ni una tenia que tengas dentro del cuerpo ni una lombriz ni una bacteria ni ningún animal que no les caiga bien a ellos solamente los que tienen ojitos grandes y son como de peluche eso sí pero los otros no y ahí le tienen en un altar los animalistas supuestos derechos un animal no tiene derecho porque no puede tener obligaciones el animal tú no le puedes decir a un perro que cumpla unos parámetros y que a su vez se los haga cumplir a otro perro eso es imposible o sea los derechos son una cosa de la sociedad humana inventada y creada por el humano punto no le puedes decir a un león no es que tú no puedes matar a la cebra la cebra tiene derechos a vivir no tú no puedes y que ese león se lo vaya a decir a sus leoncitos no puedes eso no es así pueden considerarlo esto un resumen de un resumen muy apresurado en solo dos minutos pero un resumen de lo que para Alex Lajein es el animalismo estamos por Peter Singer que es de alguna manera el profeta y que ha escrito un libro muy polémico muy controvertido que es podemos denominarlo incluso la biblia del animalista es la biblia de los animalistas así como los veganos tienen la suya los animalistas tienen liberación animal que es el libro de cabecera de todos los animalistas y que se cumplen ahora más de 40 años ¿y qué decía en ese libro? ¿por qué es tan controvertido? Peter Singer es un eugenista es profesor de ética en varias universidades es australiano ha asesorado al gobierno de Obama y a mí lo que me extraña es que no le cortan el paso en las aduanas a este hombre por fomentar el odio y por decir cosas como voy a leerte perdóname que te voy a leer literalmente un artículo en el cual Singer afirma que las relaciones sexuales de satisfacción mutua de naturaleza sexual entre hombres y animales no producen ni rechazo ni error a ver vamos a ver lo que estamos fomentando con la lectura de este libro es el bestialismo que se llama sí, sí, sí continúo un poquito más debe entenderse por las relaciones por las relaciones de satisfacción mutua de naturaleza sexual a las prácticas que engloban las relaciones sexuales de violentación entre hombres y perros mujeres y caballos perros y mujeres hombres y gallinas mujeres y cerdos etcétera esto es zoofilia pero todavía hay más PETA que es la organización animalista más importante del planeta tierra apoyó la declaración de Peter Singer actitud que se suma al escándalo producido en el año de 1999 cuando la central de PETA en Washington fue allanada en un proceso de indagación por terrorismo hallando las autoridades federales en tales instalaciones copioso y abundante material zoofílico donde participaban activistas animales y animales rescatados que además de ser usados para la propaganda hostigante del animalismo servían como esclavos sexuales a los militantes del PETA me dejas de piedra Alex es decir los militantes de PETA los animalistas están practicando se descubrió que practicaban sexo con esos animales rescatados están en las hemerotecas negro sobre blanco el señor Singer pronunció un discurso en la sesión inaugural del simposio y en este discurso inaugural de este simposio afirmó que había una serie de características indispensables para que cualquier individuo pueda ser considerado persona ellas incluyen atentos la capacidad cognitiva o fenomenal es decir puede experimentar dolor bien la intencionalidad de la acción libre albedrío la capacidad para planificar el futuro conciencia de sí mismo autorreconocimiento e interés propio debería de ser obvio que esta lista excluye la condición de personas muchas clases de la vida humana es decir que no cumplen con estos criterios por ejemplo los que están aquejados de estado de coma los que están en un estado vegetativo persistente los que tienen fases temporales o progresivas de demencia los pacientes de Alzheimer algunos con discapacidades mentales o de desarrollo pre nacidos los niños nacidos con deficiencia mental y si incluso los niños perfectamente normales con menos de 18 meses que no habrían desarrollado las facultades necesarias para ser persona este periodista continúa interrogando a Singer lo continúa interrogando y le dice está de acuerdo de que su definición de persona disminuye y devalúa la vida humana y la dignidad y podría tener profundas implicaciones en materia de política sanitaria que podrían conducir al racionamiento y negación de servicio a aquellas clases que ha identificado como no personas ¿cuál fue la respuesta de Peter Singer? la respuesta de Peter Singer fue que esto ya se está dando y que se necesita una reforma de todos los sistemas de salud y que su definición de persona será una constante ética universal para todos los animales de la tierra nosotros somos animales humanos y los otros son animales no humanos esa es la conclusión cuando me hablabas de que este señor era partidario de la eugenesia ahora empiezo a entenderlo un niño de menos de 18 meses no es una persona no, no de hecho cuando Singer habla de experimentación de laboratorio dice que en vez de animales se podrían usar niños de este tipo ¿eso lo dice literalmente? ¿o lo sugiere? no, no, no lo dice literalmente y apostilla apostilla para no tener problemas legales mejor que sean huérfanos tal cual el libro está en todas las bibliotecas y en todas las librerías liberación animal la biblia del animalismo que duro es lo que nos estás contando Alex y ese señor ha sido incluso asesor del gobierno de Obama ¿me dices? sí, sí, sí sí, sí me parece tremendo vamos a ver el testimonio y si te parece lo comentamos Alex de un vegano de un señor en este caso un chaval joven hay que reconocer que la publicidad la mercadotecnia la hacen o sea la llevan a cabo de manera extraordinaria vamos a ver al chaval un chaval con muy buena pinta con un vídeo muy profesional en Youtube muy reciente además lo he conseguido en Youtube es una cosa en fin relativamente reciente y que explica los motivos por los que él es vegano pues hoy te vengo a hablar de un tema muy serio como el veganismo puede acabar con tu salud como el veganismo puede ser perjudicial para tu vida te lo cuento en tres segundos pues sí el veganismo puede ser perjudicial para la salud bueno a ver una alimentación vegana y cualquier alimentación la alimentación vegana lo que quiere decir es que tomas 100% vegetal y esto puede ser saludable si lo haces bien o no saludable si lo haces mal el veganismo no es salud el veganismo es hablar de mirar al otro como a ti mismo de ponerte en los ojos de otro de no solo mirar como igual a los que aparentemente son iguales mirar a todos los animales igual sean humanos o sean no humanos eso es el veganismo el veganismo es hablar de salvar las aguas de salvar el mar es hablar de salvar los bosques es hablar de que todos los animales seamos iguales es hablar de evolución es hablar de justicia y además hay mucha gente que como yo se dedica a que ese veganismo sea saludable pero no es la razón única no es el eje el eje fundamental es la justicia es la evolución es salvar el planeta si estás viendo este vídeo y no te gustan nada los animales y entiendes que la vida de una persona vale más que la de una vaca lo puedo llegar a entender es tu visión y es respetable pero seguramente que entiendas que cuando no tengamos agua potable será un problema cuando el cambio climático se acentúe más que ahora cuando el calentamiento global sea algo absolutamente irreversible entenderás que tu vida y la de los tuyos también estará en juego el veganismo también tiene que ver con eso si todo el mundo llevara una alimentación vegetal el mundo cambiaría se paralizaría parte del cambio climático los bosques se salvarían no podemos seguir comiendo en los bosques y dirás tú ¿por qué los bosques tienen que ver con el veganismo? se roturan los árboles para hacer plantaciones y esas plantaciones sirven para alimentar al ganado y además el ganado también ocupa espacio es insostenible el futuro es vegetal no hay marcha atrás no depende de que te guste o que no te guste no hay marcha atrás es momento de dejar de pensar en el yo y de empezar a hablar de nosotros empezar a hablar del presente y no del futuro porque ese futuro ya está aquí es el momento de que cambies es el momento de que te unas y de que entiendas y de que entiendas que el veganismo no es tu salud sino nuestra salud nos vemos muy pronto únete a esta revolución verde unete a esta revolución verde bueno que te ha parecido quiero tu análisis de este vídeo tras ver esta pieza uno se reafirma en una máxima y es que el veganismo se basa en el analfabetismo ambiental punto todo lo que ha dicho ahí la inmensa mayoría es una sarta de mentiras que no se sostienen solo decir una cosa la agricultura es responsable del consumo de agua unas 100 veces mayor que la ganadería es la responsable directa de la tala de todos los bosques no hay que olvidar que los orangutanes están desapareciendo por las plantaciones de aceite de palma el aceite de palma no es para alimentar al ganado el aceite de palma es para hacer bollería industrial y un montón de otras cosas que es un aceite polivalente que aguanta altísimas temperaturas bien la palma aceitera está devastando Borneo Indonesia entera la soja también todo el Amazonas ciertamente la mitad de las plantaciones de soja se utilizan para forraje ganadero pero hay que decir que la ganadería extensiva es algo absolutamente sostenible las bostas abonan los campos hablo de la ganadería extensiva las bostas abonan los campos se impiden los incendios forestales mantienen a raya la maleza la carne es mucho más sana por supuesto se alimenta de pastos no tiene hormonas no tiene antibióticos no tiene piensos compuestos es totalmente sostenible y compatible con el resto de animales donde hay ganadería extensiva hay una riqueza biológica tremenda donde hay ganado bravo en las fincas de ganado bravo por ejemplo habita el águila imperial habita el lince habitan un montón de especies que no habitan en ningún campo de agricultura porque la agricultura está reñida con cualquier especie animal los animales no son bienvenidos en un campo de agricultura bien sea de trigo cebada maíz o de lo que sea no no la agricultura solamente ni siquiera otras plantas son bienvenidas solamente la especie del monocultivo es bienvenida entonces cuando me dice este señor en este vídeo que es que hay que proteger el planeta tierra y convertirse al veganismo pues yo le digo es usted un analfabeto ambiental a usted no le preocupa el medio ambiente ni la cadena trófica ni la ecología lo que le preocupa es que los animalitos no sufran pero en este planeta la energía se transforma y se transmite de una manera y para que un organismo vivo pueda vivir otro tiene que morir a nivel celular y a nivel mayor entonces si todo el mundo se convirtiera al veganismo los 7 mil millones de personas del planeta tierra se convirtieran al veganismo no quedaría una sola selva habría que talar absolutamente todo para poder plantar pues lo que está diciendo este chaval es que precisamente para preservar las selvas lo que tenemos que hacer es comer verde no, no, no es todo lo contrario ni siquiera la mentira del metano que no sea que iluminado se le ocurrió la mentira del metano ¿en qué consiste esa mentira? pues consiste en que en la respiración de las vacas y los pedos de las vacas el metano es un gas que es muchísimo más fuerte en cuanto a efecto invernadero al calentamiento global es mucho más que el CO2 es un factor mucho más determinante entonces pues que la ganadería es la culpable prácticamente del calentamiento global de todo el planeta por los gases y por la digamos la digestión entérica que tienen las vacas al comer pasto y que desarrollan CO2 que esto por cierto es fácilmente vital se le da a las vacas maíz y algunos ácidos grasos y ya no se tiran pedos pero es la mentira que corre y corre y aumenta y nadie la desmiente porque les viene muy bien analfabetismo ambiental lo has definido tú como analfabetismo ambiental que el veganismo es consecuencia de un animal el vegano animalismo defiende al individuo es un ser sintiente para ellos con sistema nervioso central y entonces pues sufre y tiene conciencia de sí mismo y no quiere morir entonces hay que proteger al individuo lo que pasa es que dicen que ellos son los más éticos ¿al individuo quién? ¿al hombre? no al individuo animal al que tú vas a comerte bien pues él no quiere morir entonces sufre cuando le matan pero claro si resulta que un atún se lo come un tiburón ¿por qué es menos ético el que yo me coma un conejo a que un tiburón se coma un atún? ¿por qué es menos ético? explícamelo porque el tiburón no tiene una opción alternativa y tú sí tienes opciones alternativas yo no tú puedes comer verde el tiburón no el 90 y tantos por ciento de los vegetales de la tierra son venenosos para el ser humano no el 90 y tantos por ciento sí claro nosotros no tenemos un sistema masticatorio para poder rumiar y destruir y disgregar la celulosa ni tenemos un sistema digestivo para poder disgregar esa celulosa como tienen los animales con más de un estómago que tienen un rumen y que el bolo alimenticio suba o baja o en el caso de los caballos que tienen un intestino grueso que es una cuba de fermentación nosotros no tenemos eso nosotros cuando nos pusimos de pie aligeramos el tracto digestivo y lo hicimos más corto porque somos carnívoros somos omnívoros en realidad y nos pudimos poner de pie porque el centro de gravedad pues nos obligó a quitarnos esa panza de encima si no no podíamos andar en bipedestación entonces todo esto es una sarta de mentiras y de patrañas que la gente se cree otros dicen no porque es que hacemos así y así ¿qué vas a poder hacer así? para rumiar como una vaca no porque los caninos pero si tenemos caninos igualmente se han retraído con el paso de los años pero sigue habiendo caninos una vaca no tiene caninos sí, sí aquí están los colmillos claro el estudio china ¿qué es esto? bueno este estudio es el título de un libro de un señor se llama Colin Campbell un científico un científico de prestigio con más de 600 publicaciones bueno pues él trabajó en el proyecto china que dirigieron durante 20 años las universidades de Oxford y de Cornell para comparar la dieta de la China rural con la de los Estados Unidos y ver los pros y los contras tuvo unos resultados muy interesantes hay que decir y este hombre luego escribió un libro bestseller lo ha hecho millonario igual que a tantos otros que se han ido al lado oscuro y han han hecho dinero a costa del medio ambiente bueno pues lo ha hecho millonario y en este libro este hombre aporta una serie de datos es bestseller es la biblia de los veganos una serie de datos que a él le interesan los que no le interesan no los publica los filtra y todo su empeño es en querer demostrar que la proteína animal produce cáncer y un montón de enfermedades más diabetes hipertensión cardiovascular de todo como no lo consigue porque no existe un solo informe o documento científico que establezca una causalidad entre la proteína animal y el cáncer como eso no existe entonces se dedica a echarle la culpa al colesterol y entonces dice que como el colesterol sí proviene de muchos animales pues que entonces la proteína animal es la culpable del cáncer de mama del buco faríngeo de un montón de cosas de todo todo tú lees el estudio china y acabas aterrorizado o sea te metes un trozo de filete a la boca y estás con el tenedor haciendo así y con la mano en el corazón esperando que te estalle dentro del estómago o sea así de gordo es el tema este libro Bessel repito coescrito con su hijo y que de alguna manera filtra una serie de datos pero está tan extenso que la gente luego no se preocupa en cotejar esos datos se lo cree se lo cree ya ha sido rebatido ya ha sido rebatido igual que lo del metano ha sido rebatido ya también o sea lo de las vacas ese mito ha caído ¿no? no, no se ha demostrado se ha demostrado esto también se ha demostrado que no es que es falso totalmente falso y no sabemos qué interés estuvo este hombre para escribir ese libro suponemos que económicos pero antes de escribir ese libro decía todo lo contrario referente al consumo de leche de los chinos decía que donde las zonas de China por ejemplo donde se consumen lácteos y leches el índice de masa ósea era muchísimo mayor más fuerte más tal más cual luego llega escribe este libro y dice todo lo contrario bueno pues los veganos lo tienen en un altar de la misma manera que el libro liberación animal de Peter Singer es la biblia de los animalistas el libro de este señor es la biblia de los veganos ¿no es así? sí pero hay una cosa importante que se me ha olvidado decirte antes cuando los adventistas del séptimo día llegan a los años en los que se crea el veganismo ellos que tienen miles de adeptos por todo el mundo dicen esta es la nuestra esta religión esta secta tiene hospitales centros de salud etcétera etcétera de todo tipo la universidad de Andrews la de Loma Linda bueno total que se crea la ADA el ADA es la American Dietetic Association bien pues el ADA emite una serie de informes el primero en el año 1980 una serie de informes vinculantes es decir que luego todos los organismos internacionales la UNICEF la FAO universidades etcétera se basan en estos informes de la ADA bien y estos informes de la ADA son escritos por unos señores de la secta adventista del séptimo día no te lo vas a creer pero es así dice la declaración de posición te la vuelvo a leer literalmente para ser escrupuloso exactamente exacto declaración la última del año 2009 del ADA American Dietetic Association bien la posición de la asociación dietética estadounidense es que las dietas vegetarianas planificadas adecuadamente incluidas las dietas vegetarianas o veganas totales son saludables nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades las dietas veganas bien planificadas son apropiadas para las personas durante todas las etapas del ciclo de la vida incluidos el embarazo la lactancia la infancia y la adolescencia y para los atletas esto tal cual es revisado por una serie de señores dirigidos por el dietista y bioquímico Winston Craig líder de la secta adventista del séptimo día y luego el resto de los revisores son la señora Catherine Conway miembro vegetariana del grupo de prácticas de dietética y de nutrición y de nutrición vegana Virginia Messina vegana por razones éticas Elizabeth Tillak miembro del grupo de práctica dietética y Anne Reed Mangels vegana por razones éticas lo que no dicen cuando todos los veganos citan los estudios de la American Dietetic Association que ahora ha tenido que cambiar de nombre y todo por problemas legales lo que no dicen es que estos informes que avalan las dietas veganas en niños recién nacidos están escritos por veganos ¿dónde está la imparcialidad la incompatibilidad de ¿dónde está? están escritos y avalados por veganos todos todos me dices que esta dieta también está incluso preparada o sugerida para ofrecérsela a los niños sí háblame de las víctimas de ese tipo de dietas veganas las víctimas inocentes del veganismo hay un montón de casos por el mundo de padres que o bien se les mueren los hijos o bien el Estado tiene que intervenir e incautarle a los hijos que pasan a disposición del Estado y les quitan la parada de potestad hay juicios gente encarcelada gente en proceso en todos los países del primer mundo hay que decir que esto solo pasa en el primer mundo en países del tercer mundo en países africanos donde la secta adventista del séptimo día desde 1920 en adelante lleva evangelizando hay niños que directamente se mueren en el hospital y cuando los médicos les dicen les vamos a dar leche o huevo o carne porque se van a morir las propias madres les dicen si no podemos no le puede usted dar leche ni carne porque es impuro y no vamos a ir al cielo son adventistas son como los testigos de Jehová con la sangre es decir es algo impuro les meten en la cabeza a estas personas que no pueden comer ningún producto de origen animal y se mueren los niños y aquí pasa lo mismo en el primer mundo lo que pasa es que aquí pues los sistemas de salud son diferentes y aquí hay que la protección del estado también es capaz de acoger a esos niños pero hay niños que son insalvables o que luego tienen unas carencias tremendas cerebrales pérdida ósea de dientes porque hay que tener en cuenta que estas dietas estas dietas no las venden como naturales de naturales no tienen nada para poder tener un adulto una supervivencia en estas dietas tiene que ser un experto en nutrición pero catedrático en nutrición para tener toda la cantidad de nutrientes proteínas hidratos vitaminas minerales para tenerlo todo hay que ser un químico de la comida vivir para eso dedicarte en cuerpo y alma full time a eso pero la gente normal tiene su vida su trabajo sus cosas no puede dedicarse a eso entonces cuando se muere un niño o a punto está de morirse un niño que necesita pero se han muerto niños en el primer mundo en Europa o en Estados Unidos porque sus padres se han empeñado ¿hay ejemplos? sí, claro que hay ejemplos claro que hay ejemplos en el año 2008 en Escocia yo tengo tendido una niña con raquitismo sí, sí esa ha murido tendida raquitismo en Escocia no en Sudán del Sur en Escocia y la de Inglaterra tú fíjate que luego después hubo una niña que tiene esto aquí en Londres esta de nueve meses tenía una deficiencia de D3 de B12 de calcio de zinc de un montón de cosas porque es que estas dietas son carentes en un montón de cosas carnitina carnosina ácidos grasos como un omega 3 como el HDA por ejemplo que solamente sale del pescado que por mucho que te digan que puede sintetizarse de otros vegetales no es asimilable es como el B12 te dicen no, pero también hay un alga la crolela que no, pero es que sí lo tiene pero no es asimilable por el hombre pero claro hay que saber que no es asimilable te dicen no, se puede sacar de un alga y tú te lo crees no, pero es que el del alga no sirve no, no es asimilable entonces resulta que este niño esta niña concretamente de nueve meses los padres se vinieron a España dijeron como en España hay sol vamos a que le dé el sol y entonces recupera la vitamina D3 no mejorara o no mejorara volvieron a Inglaterra y la niña se les murió y la madre luego se suicidó al poco tiempo al muy poco tiempo apareció flotando en la playa ejemplos terribles de algunos animalistas algunos veganos que han llevado su obsesión ideológica hasta el extremo tenemos ejemplos en el primer mundo aquí al lado en Escocia tenemos ejemplos en Atlanta en los Estados Unidos tenemos ejemplos en Londres tenemos ejemplos en muchos lugares en Italia hace poco hace unos meses se han quitado la custodia la custodia a unos padres que se empeñaban en no darle ni carne yo soy padre desde hace menos de dos años ¿cómo no le vas a dar a un niño carne pescado huevos ¿cómo no le vas a dar una dieta lo más rica posible lo más fin? pero es que además cuando pasa un caso de estos porque un adulto puede sobrevivir durante unos cuantos años e incluso podría llegar a viejo bueno a viejo no o sea no hay centenarios en esto no existen los centenarios en ningún país no hay un solo vegano que esté catalogado como centenario que pase los 100 años ninguno no existen bueno pues cuando pasan estas tragedias saltan porque esto es una secta que te hacen bullying no te puedes salir y si te sales van a portilla de huello sí sí están todos muy es corporativo el asunto ¿entiendes? bueno pues dicen no no es que esto pasó porque la dieta está mal planificada siempre se agarran a eso yo no la dieta funciona pasa que estos padres la tenían mal planificada no tenían ni idea pero no podemos culpar a todo colectivo vegano porque nosotros somos muy sabios haciendo nuestras mezclas de cereales con leguminosas me explico desde luego no sé si ustedes yo supongo que después de haber escuchado a Alex durante toda esa hora tendrán una idea muy diferente de lo que es el veganismo el animalismo esas dietas que excluyen deliberadamente de manera obsesiva todo cuanto tenga que ver con proteína animal acabamos de ver y esta última parte de la sesión tiene que ver con cómo esas dietas llevadas al extremo pueden acabar y de hecho ha sido ocurrido en muchos sitios en tragedias en dramas en muertes Alex Lajein como siempre ha sido un placer el placer todo mío mil gracias yo creo que has puesto un has quitado el velo a mucha gente y has dejado pasar la luz de un aspecto que por lo general en los medios de comunicación se ignora un placer lo he dicho vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Eduardo Molet volvemos en cuatro minutos me llamo Fernando Santiago y soy obrero sí, sí obrero como presidente de los gestores administrativos represento a los obreros de la gestión esos miles de profesionales que trabajan día a día para hacer la vida más fácil a los ciudadanos a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos ayudamos a los pequeños empresarios a emprender nuevos caminos a tomar las mejores decisiones para su negocio y a cumplir con sus obligaciones con eficacia solvencia y garantía profesional regalando tiempo y tranquilidad aportando confianza en cada hogar lideramos la modernización de la gestión pública y privada y seguimos innovando cualquier trámite desde cualquier lugar en cualquier momento el futuro es ahora millones de españoles sabemos el esfuerzo que supone levantarse cada día y arriesgarlo todo servir una taza de café implica responsabilidad esfuerzo gasto y sobre todo constancia en España somos muchos los que arriesgamos cada día sin ayuda solos los que apostamos todo lo que tenemos y lo hacemos para ofrecer lo mejor Intereconomía somos uno de esos millones de españoles en Intereconomía llevamos desde 2005 luchando cada día por sobrevivir con esfuerzo sin ayudas públicas e invirtiendo día tras día para ofrecerles verdad libertad y calidad profesional somos una empresa española de profesionales que se arriesgan que se esfuerzan y que te necesitan por eso si es usted uno de esos millones de españoles que creen en la libertad en la verdad y en el esfuerzo diario Intereconomía es su televisión y por eso nos atrevemos a pedirle que nos ayude a seguir siéndolo a todos nos gusta tener controlado nuestro consumo en Aldro cuando finaliza tu ciclo de consumo te mandamos tu factura pero además puedes ver y gestionar toda tu información cuando y donde quieras la app Mi Aldro te permite acceder de manera sencilla desde cualquier dispositivo a todo lo que necesites de tu energía introduciendo nuestro DNI y contraseña tenemos acceso a toda la información clara y transparente porque somos como tú te entendemos Aldro Energía bienvenido a la compañía que te entiende un invitado seis mujeres ¿quién será el valiente? los viernes a las diez de la noche seis mujeres sin piedad en Intereconomía ha llegado el momento de disfrutar del mundial de Rusia y de lucir con orgullo los relojes de la selección española de fútbol Viceroy te trae los únicos relojes oficiales de la selección española una colección exclusiva con los colores de la bandera de España y el escudo con la soñada estrella de campeones que todos esperamos repetir este año este reloj cronógrafo con caja de acero es sumergible a 100 metros y su doble cierre también de acero es el broche perfecto de este elegante reloj deportivo y actual llévate el reloj oficial de la selección de Viceroy a un precio increíble en la tienda en casa por solo 109 euros y si lo prefieres por 89 euros también podrás elegir este modelo de tres agujas con calendario puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del Corte Inglés ¿Qué tal? ¿Cómo están? 19.50 minutos las 8 menos 9 minutos en la península ibérica una hora menos en Canarias estamos en presencia de Eva Trías Eva, ¿cómo estás? Encantada Un placer Eduardo Molet Eduardo, ¿qué tal? Muy bien No sé si a Eva quizá no la conozcan a Eduardo es posible que sí ¿Por qué? porque sale en la televisión en esta y en otras televisiones y porque yo que soy publicista además de periodista me fijo mucho en las cosas que hace esto no lo habíamos hablado Eduardo No porque tiene una tiene un libro de hecho ellos son empresarios del mundo del mundo inmobiliario pero Eduardo Molet tiene una publicidad ahí estamos viendo inmobiliario Eduardo Molet eduardomolet.com no sé si se acuerdan ustedes a Eduardo diciendo vendido 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 ¿a qué es así? exactamente ¿qué te parece? tres palabras vendido 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 la reiteración por muy antigua que sea es una técnica infalible yo me acuerdo de Eduardo Molet por vendido vendido hay otra cuña publicitaria que está sonando ahora mucho por cierto en la radio que viene a decir algo así como vendemos tu coche vendemos tu coche vendemos tu coche es una chorrada pero uno se le queda pues lo de vendido también pero vamos no es la única estrategia de comunicación Eduardo tiene un libro en el que hablas de cómo vender sí marketing de guerrilla inmobiliario para que vean ustedes bueno hablarnos un poco de 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 nuda propiedad bueno pues mucha gente no sabe que puede vender su casa y continuar viviendo en ella para siempre y entonces eso es eso es la nuda propiedad se hace muchísimo en muchísimos países de nuestro entorno como en Francia y en Italia pero en España es una cosa desconocida es decir una persona que siga viviendo en su casa pero que la tenga vendida es esto Eva eso es eso es pero sigue disfrutando de ella efectivamente en España yo esto no lo había bebido nunca pero que pasa que en el extranjero esto se va es muy normal porque mira cuando tienes una vivienda lo que tienes es el pleno dominio y el pleno dominio son dos cosas nuda propiedad y usufruto vitalicio entonces la fórmula consiste en vender una parte de la vivienda o sea una parte solamente la nuda propiedad y mantener que no lo vendes el uso y disfruto de la casa el usufructo entonces vives en la casa durante toda tu vida hasta tu fallecimiento y lo que vives en la casa y lo que vendes es la nuda propiedad que quiere decir propiedad desnuda que es el título de propiedad que no tiene ningún efecto hasta el fallecimiento del usufructuario desde luego que que interesante yo al menos desconocía que existiera esta fórmula de vender una casa vender la casa pero tengo la garantía de que puedo seguir usándola y disfrutándola tengo la garantía efectivamente nadie me puede echar de ahí es que tienes el usufruto vitalicio lo mantienes no lo has vendido lo mantienes exactamente igual que hasta ahora no lo has vendido desde luego es una técnica que en fin igual a algunos de ustedes les parece que no es seguro pero vamos esto legalmente es garantía de que tú puedes estar ahí vamos hasta el día que te mueras esto viene del derecho romano fíjate desde hace más de 2000 años lo que pasa que en España pues no no se ha dado a conocer hasta ahora que lo estamos haciendo nosotros ¿sois pioneros? bueno se viene haciendo hace 2000 años lo que estamos en darlo a conocer Eva y yo sí lo estamos hablando de conocer ¿y esto desde cuándo Eva? ¿desde cuándo estáis con esta fórmula de la nuda propiedad? pues desde hace mucho tiempo ya bueno son dos años nos parece mucho dos años de hecho yo he visto en alguno de los spots de vuestra inmobiliaria en el que hablas con algún propietario que le dices puedo venderte la casa perfectamente estando tú aquí y pudiéndola disfrutar solo que vas a tener un dinero exactamente eso sí si puedes si después de vender la nuda propiedad quieres irte a vivir con un hijo a una residencia o ¿qué puedo hacer con la casa? es decir ¿qué ocurre? pues si tú vendes la nuda propiedad y mantienes el usufructo y al cabo de los años no quieres seguir viviendo en la casa porque quieres irte como dices a una residencia o a un pueblo o a vivir con tus hijos pues puedes hacer lo que te dé la gana con la casa o sea puedes incluso alquilarla y las rentas que se obtienen son para ti para el usufructuario desde luego todas son ventajas con esta nueva nuda propiedad y además que no hay nada inventado que esto al parecer tiene más de 2000 años de antigüedad pero en España al menos no la conocíamos yo al menos no la conocía me gustaría preguntaros también por otro aspecto innovador hablábamos del marketing de guerrilla hablábamos del vendido 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 hablamos de lo de nuda propiedad otro aspecto que diferencia a esta inmobiliaria de otras muchas tiene que ver agárrense los machos con un talent show ¿qué es esto Eduardo? a ver ¿qué significa esto? ¿qué vas a hacer? además es el próximo 28 de junio es mañana a las 5 de la tarde ¿dónde? en el teatro de la calle Raimundo Lulio número 3 ¿qué es esto? pues es un concurso de talentos un talent show entonces los participantes son todos oyentes o televidentes de esta radio de Intereconomía entonces somos como una familia y el 95% de los espectadores que acuden a ver el talent show son oyentes de Intereconomía entonces hemos esta es la quinta edición van a participar los cuatro vencedores de las ediciones anteriores más alguna persona más que se quedó sin poder participar cantan bailan cuentan chistes hacen monólogos recitan poesías y el que gane pues tiene un premio y lo pasamos divinamente la entrada es gratuita o sea la entrada es libre no cuesta nada es a las 5 de la tarde como dices tú en la calle Raimundo Lulio y después del talent show hay un en la cafetería del teatro del mismo teatro lo que hacemos es un picoteo y tomamos un refresco un vino un aperitivo y todo es gratis o sea que realmente lo pasamos divinamente es un planazo para mañana jueves a las 5 de la tarde en la calle Raimundo Lulio número 3 a las 5 de la tarde hora taurina dices que la entrada por ir no les vais a cobrar nada nada es gratis es gratis no hace falta apuntarse ni reservar simplemente presentarse allí mañana a las 5 de la tarde como dices tú y el que quiera participar ya hemos hecho el concurso antes para participar solamente son los espectadores y el concurso la gente hace allí en fin la virtud que tenga la pone ese talento oculto que tiene mucha gente que son aficionados pero que les ha gustado cantar o bailar o contar chistes mañana se sube al escenario y ante todos nosotros que eso ya te digo la mayoría son televidentes o espectadores de aquí o espectadores de intereconomía son los espectadores la verdad que lo pasamos divinamente es un planazo para mañana jueves dices Eduardo que no es la primera ni la segunda vez que es la quinta edición la última de la temporada las cuatro anteriores háblame de alguna anécdota que quién ganó o qué hacía qué habilidades tenían pues ha ganado cantantes gente que cuenta chistes la gente fenomenal la gente repite para volver a ir a ver el espectáculo el jurado lo preside Rafael Nieto que es también de esta casa presentador de buenos días España y lo pasamos divinamente allí la verdad y por ir que es gratis uno tiene también derecho a luego al picoteo y a tomarse algo todo es gratis todo es gratis patrocinado por inmobiliaria Eduardo Món exactamente estamos dando a conocer la nueva propiedad y hacemos estas cosas es marketing de guerrilla porque luego la gente cuando quiera vender su casa pues se acuerda de nosotros y es una así así de claro vamos ya han visto ustedes qué innovadora es esta empresa una empresa española eduardomolet.com ahí estamos viendo la página web 915912901 inmobiliaria Eduardo Mollet que aparte de todas estas de nuda propiedad y todas estas herramientas de mercadotecnia que estáis desplegando la gente entiende que puede encontrarse en la página web y en la empresa lo que se puede encontrar en cualquier otra inmobiliaria no solo es nuda propiedad tenemos dos divisiones una la inmobiliaria tradicional y ahora tenemos desde hace dos años como ha dicho Eva una nueva división que es la nuda propiedad son las dos cosas pero las dos cosas estamos funcionando perfectamente las dos cosas no solo nuda propiedad ya saben ustedes que si quieren comprar o vender una casa no solo mediante esta fórmula de la nuda propiedad pueden acudir a eduardomolet.com y si hay una no solo en Madrid es lo que iba a preguntar ahora efectivamente si usted nos ve desde Madrid que desde Madrid nos ven muchísima gente pero si nos ven desde Valencia, Asturias o Andalucía ¿también? sí, sí nos estamos haciendo toda España incluso nos llaman espectadores que lo escuchan en Málaga y en Valencia en la zona de Valencia y estamos vendiendo nuda propiedad o sea que es en toda España a nivel nacional sí ustedes si están interesados en esta fórmula ya saben ustedes que tienen la posibilidad de vender su casa y permanecer en ella y disfrutarla como si no lo hubiera vendido solo que tiene los 100.000 150.000 200.000 euros en fin la tasación que Inmobiliaria de Eduardo Molet le proponga vamos a repetir las vías de contacto www.eduardomolet.com teléfono 91-591-2901 Inmobiliaria Eduardo Molet Eva ha sido un placer igualmente mil gracias Eduardo Molet ha sido un placer mil gracias vamos a publicidad y a la vuelta estamos con la historia con Ernesto Flüger vamos a hablar de esta polémica que existe en torno al Valle de los Caídos parece que van a retirarle los huesos a Francisco Franco lo vamos a ver después de la publicidad volvemos en tres minutos directo al grano un programa de campo hecho desde el campo sin rodeos la mejor forma para conectar con la realidad de la agricultura castellano manchega su ganadería los productores y por supuesto los consumidores pasión por lo mejor defensa que siempre en directo al grano vamos a hacer del producto español del producto castellano manchego un programa para todos nunca te acostarás sin saber una cosa más al lado de nuestra gente hablar de campo desde el campo y además hacerlo con las gotas puestas directo al grano en intereconomía todos los sábados a la una de la tarde sal el sol y sube la temperatura pasar calor y sudar es desagradable ahora hay una forma de estar fresco ahorrar dinero y vencer al calor presentamos Starlight Fast Cooler Pro el aire acondicionado compacto y portátil que te ofrece un frescor inmediato en cualquier momento y en cualquier sitio Fast Cooler Pro es como tener un aire acondicionado personal allí donde vayas y es muy económico porque solo refresca el área donde te encuentras cuando vayas a otra habitación llévalo contigo podrás refrescarte donde y cuando lo necesites su secreto su tecnología hidro cool un filtro que enfría el ambiente con agua evaporada el aire caliente se transforma en aire fresco suficiente para mantener la temperatura agradable en cualquier momento y en cualquier sitio Fast Cooler Pro mantiene la temperatura del helado por mucho tiempo eso sí que es poder refrescante como puedes ver Fast Cooler Pro es como un aire acondicionado personal que inmediatamente enfría el aire que te rodea para que estés fresco y preparado para empezar el día y es muy económico porque solo refresca el área donde te encuentras ahorra dinero vence el calor y mantente fresco con el increíble Starlight Fast Cooler Pro y ahora puede ser tuyo por el precio sensacional de presentación que ves en pantalla recibirás tu Fast Cooler Pro portátil con su sistema avanzado de acondicionador de aire el tanque de agua extra grande y dos ventiladores turbo de doble velocidad todo esto por un precio increíblemente bajo pero espera ahora podrás llevarte un segundo Starlight Fast Cooler Pro con un descuento sensacional compra uno para tu casa y tendrás otro para tu oficina o para regalar a un precio especial pero debes hacer tu pedido ya refresca tu casa y siéntete cómodo con Starlight Fast Cooler Pro pídelo ya puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés y además envío gratis llámanos o entra a la tienda en casa.es ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 8 y 4 minutos de la tarde en la península las 8 y 4 y en Canarias Juan? Una menos ¿no? Las 7 y 4 Juan Ernesto Fluger ¿Qué tal? Uno se nota que no es de letras puras que también estudio algo de matemáticas han visto ustedes ¿no? Hace mucho ¿eh? Lo conocerán es una cara conocida es uno de los historiadores de esta casa es un hombre vinculado a esta casa que ha trabajado durante muchos años en esta casa y que ahora dirige el correo de Madrid elcorreodemadrid.com es la dirección de ese periódico regional madrileño pero con ámbito y vocación nacional ¿no es así Juan? Más o menos llevar lo municipal a lo nacional o lo nacional a lo municipal y las influencias que tengan La idea es muy sencilla lo municipal el municipalismo vertebra el territorio frente al regionalismo y aunque somos regionales nos centramos en la información municipal porque creamos que en un momento en el que hay una dispersión del sentimiento nacional todo lo que sea unificarla desde la base pues aporta y es una de nuestras el municipalismo el municipalismo vertebra el territorio ningún pueblo quiere declararse independiente desde que lo intentó Cartagena en las guerras cantonales de finales del 19 ¿no? Desde entonces nadie ningún pueblo ha querido ser independiente y sin embargo pues las regiones convertidas en comunidades autónomas parece que es la tendencia que tienen por lo tanto habrá que potenciar aquello que nos une frente a aquello que nos separa el municipalismo yo y no sé si te has dado cuenta hemos pasado muy desapercibido por hemos pasado de puntillas por esa idea genial que he tenido y así casi sin quererlo me brota la creatividad un medio Sierra Norte de Correo de Madrid un medio de ámbito municipal y vocación nacional chiste me ha gustado me ha gustado me ha gustado eso te lo voy a coger de ámbito municipal y vocación nacional yo creo y además es que más claro imposible y en menos métanse ustedes y comprobarán es el director Juan Ernesto Flujer y además de periodista es historiador hoy viene en calidad de historiador ¿por qué? porque no sé si recuerdan la última vez que vino aquí Juan Ernesto Flujer nos dijo la próxima vez en su siguiente visita iba a hablar sobre el Valle de los Caídos ¿qué ha ocurrido en los últimos días? bueno pues que Pedro Sánchez no le ha puesto huevo ¿por qué? porque advirtió a los españoles que los restos de Franco que como todo el mundo sabe es una prioridad absoluta para los españoles desplazar los restos de Franco y sacarlos del Valle de los Caídos tiendas a ver la ironía pues efectivamente lo va a llevar a cabo y no a largo plazo como dijo no sé si te acuerdas que en las primeras entrevistas que dio de las primeras declaraciones públicas que ofreció Pedro Sánchez advertía que ese traslado de los restos mortales de Francisco Franco iban a producirse pero que no era una prioridad y que con el paso de los meses y quizá al final de la legislatura bueno pues no ahora parece que antes de que concluya el mes de julio los restos de Francisco Franco los huesos que deben quedar hace 40 años van a ser trasladados del Valle de los Caídos entiendo que al Panteón Familiar no se sabe porque ahí está el primer problema y es que todos los descendientes de Franco que podrían tomar la decisión del traslado van a comunicar cuando se les consulte porque es obligatorio la consulta prescriptivo es prescriptivo legalmente tienen que consultar van a comunicar que no están dispuestos a proceder al levantamiento de los restos ni a su traslado a ningún otro lugar por lo tanto eso dificultará en forma importante la intención de Pedro Sánchez está recordándome ahora de un artículo que publicamos al día siguiente de que Pedro Sánchez fuera elegido presidente tras la moción de censura nombrado no elegido nombrado presidente tras la moción de censura y contábamos en el Correo de Madrid cuál había sido la primera reunión que había mantenido y era con tres representantes de una fundación y dos asociaciones de la ley de memoria histórica dentro del congreso según salía del hemiciclo se reunió con ellos y contamos una persona que estaba delante que nos lo había comunicado había seis personas con lo cual que se pongan a buscar contamos que se había comprometido con ellos a retomar rápidamente el tema del Valle de los Caídos jamás pensamos que con tanta rapidez porque él fuera decía que no era una prioridad y luego le estaba dando prioridad me da la sensación de que como no con un gobierno tan débil 84 diputados no ha habido jamás en la historia democrática reciente española un gobierno tan tan débil tiene que hacer jugadas de efecto y esta es una jugada de efecto es decir no sirve absolutamente para nada no soluciona los grandes problemas no soluciona paro no soluciona el tema de las pensiones no soluciona el tema de la unidad de España no soluciona el problema de la entrada de inmigrantes no soluciona ninguno de esos problemas pero esto de cara a la galería debe ser que le luce mucho y con esto pues se atrae determinadas personas con determinada forma de pensar que se le habían ido a Podemos evidentemente ¿Tú crees que esto es un golpe de efecto? Es un golpe de efecto pero como fue el nombramiento de los ministros como ha sido todo como fue el respetarle al PNV las cesiones en los presupuestos generales del Estado para que se convirtieran en un trásfuga en la moción de censura después de haber sido el que sacó adelante los presupuestos con el PP es decir todos están siendo golpes de efecto no ha habido todavía ni una sola declaración que indique que se van a afrontar los grandes problemas de España porque ¿qué hay otra cosa? hemos oído estamos oyendo que ya está preparando interior el acercamiento de los presos terroristas a las cárceles vascas el siguiente paso que será los políticos presos catalanes a las cárceles catalanas son golpes de efecto ¿qué soluciona eso? absolutamente nada absolutamente nada pues esa van a ser yo me da a mí su forma de gobernar por lo menos de aquí a final de año ¿cuáles pueden ser los problemas legales a los que se enfrenta el gobierno? ¿es tan fácil exhumar un cadáver después de tanto tiempo? ¿abrir las fosas? en España tenemos un delito tipificado que es la profanación la profanación que afecta a los restos de los difuntos cuando se son trasladados o abiertas las sepulturas sin el consentimiento de las personas de las que depende es decir de sus descendientes directos solamente en casos penales se consiente la exhumación por ejemplo para realizar una segunda autopsia o para hacer unas analíticas o para unos restos de ADN y demás pero vamos por la vía penal aquí no estamos hablando de la vía penal aquí estamos hablando simplemente de un decreto ley que pretende sacar del Consejo de Ministros ya lo ha confirmado Moncloa hace un par de horas saldrá vía decreto ley por lo tanto decisión del Consejo de Ministros y entonces habrá que explicar ante un juez cuando la familia ponga el recurso correspondiente cuál es la necesidad perentoria de esa de esa actuación eso por un lado por otro lado como Valle de los Caídos no es la tumba solo de Franco esto parece que nos lo está vendiendo así pero el siguiente paso es el traslado de los restos de José Antonio que quizá planten menos menos problema a la hora de trasladarlos porque quedarían en otra zona del Valle de los Caídos con lo cual no sería el mismo trato que se le da a los restos de Francisco Franco pero estamos hablando de casi 34.000 muertos durante la guerra civil de ambos bandos que están también en el Valle de los Caídos y si se abre la tumba de Franco el siguiente paso será hacer caso a las asociaciones de la memoria histórica que están llevan años empeñados en hacer una identificación de los restos de cada uno de ellos una identificación que por un informe de patrimonio realizado hace 10 años publicamos en su momento en la Gaceta el digital de esta casa es inviable porque los restos no están conservados están todos técnicamente no se puede hacer ya hay un informe lo tiene patrimonio y es el informe que ha ido pasando de vez en vez aparte hay una asociación que es la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos que también tiene ya centenares de comunicaciones de familiares de personas ahí enterradas de uno y otro bando porque esto no es una cuestión de bandos aquí estamos hablando de personas que lo que quieren es que se acabe ya de usar con criterios políticos e ideológicos lo que fue la guerra civil que es algo que deberíamos tener todos olvidados en cuanto a la política y recordado históricamente que es como se debe recordar que no se convierta en un arma arrojadiza política pues tiene centenares de comunicaciones y de documentos que en los que dicen que ellos se vincularían a una causa colectiva conjunta para evitar que los restos de sus ascendentes fueran tocados por lo tanto estaríamos hablando de un mega delito de profanación yo creo que esa es la parte legal más complicada luego aparte hay otra parte legal importante y es que el Valle de los Caídos funciona como una fundación que es la gestora esa fundación está abandonada patrimonio no es la propietaria del Valle de los Caídos no es una de las representadas en la fundación no tienen la capacidad absoluta lo que pasa es que también están los monjes también está representada varias fundaciones que aportaron en su momento creo que está la hospedería quizá también la hospedería depende creo recordar ahí me pillas pero creo recordar que depende exclusivamente de la abadía benedictina del abad creo que depende directamente patrimonio lo único que tiene ahí es la gestión cultural del conjunto monumental a través de funcionarios los guías y demás obtiene dos millones de euros al año no es ninguna tontería solo con las visitas con las entradas más visitados de España tengo entendido pues tiene de la Cunidad de Madrid después del escorial del monasterio del escorial es el más visitado de España no he buscado el dato pero estamos hablando de que los años en aquellos en los que estuvo medio cerrado por aquello de la restauración parcial encubierta que luego fue una cosa que todavía está por aclarar pero estamos hablando de que lo visitan 500.000 personas todos los años medio millón de personas 500.000 personas todos los años y el el monasterio del escorial 720.000 es decir que no hay mucha diferencia con el primer monumento más visitado de la Comunidad de Madrid aporta una cantidad importante y si ahora mismo se cambia el concepto de lo que es el Valle de los Caídos se va a resentir esa esa valoración tan importante que tiene para los turistas a nivel cultural no va a ser lo mismo no lo digo por cuestiones ideológicas sino porque se va a desvirtuar y además se pretende hacer una serie de obras y reformas que esa fundación no está dispuesta tampoco a consentir puede generarse un problema entre patrimonio los benedictinos las fundaciones que están allí representadas y las diferentes patronos de esa fundación o sea que no es tan fácil no es tan fácil lo que pretende yo creo que Pedro Sánchez no ha evaluado la la realidad y luego puede haber una situación esto lo hablaba lo hablaba antes de escribir el artículo que publicaremos mañana con un abogado él puede hacer el decreto exhumar los restos y dentro de seis meses que un juez decida que todo eso o dentro de tres años cuando se haya llevado a todas las instancias y se han agotado todos los recursos un juez decida que no se ha procedido conforme a la ley que hay que restituir otra vez la la situación a la que había si como él pretende convertir el valle de los caídos en una especie de parque de atracciones de la memoria histórica con toda la inversión que eso conlleva dentro de seis años al que esté gobernando le dicen ahora tiene usted que volver a traer los restos de Franco los restos de Antonio los exhumaciones que se han hecho en los columbarios volver a dejarlos desmontar todo lo que se ha hecho y dejarlo sin que se aprecien daños en la estructura cultural y artística como se come eso el gobierno de turno el que sea en aquel momento ciudadano esta posibilidad existe es decir has estado hablando con un jurista si si es más que una posibilidad no sería de extrañar aquí en España tenemos casos de monumentos que han sido monumentos sobre todo que han sido pasados a una gestión privada en las que se han hecho una serie de inversiones y que por pertenecer por ser de de son generalmente ayuntamientos que tenían pues un castillo unas zonas monumentales que quedaban en manos de entidades privadas muchas veces hoteles y demás y que después de la inversión que se han hecho esas empresas y demás un juez ha dicho que no que eso es patrimonio municipal y que no se puede amortizar desamortizar y por lo tanto vuelve ordena que vuelva a su situación anterior en la mayoría de los casos no se ha hecho ha habido un abandono y quedan abandonados esos casos ha habido un abandono de las instalaciones y de las estructuras porque no es viable ¿cabe la posibilidad entonces Juan ¿tú te planteas la posibilidad que Pedro Sánchez funcione en base a hechos consumados? es decir que lo haga y el siguiente que arree es decir yo lo que quiero lograr es el golpe de efecto que me he propuesto con el Valle de los Caídos y que luego los jueces arreen yo creo yo creo que como esto ya viene con luz y taquígrafos cuando en el Consejo de Ministros del 11 y el 18 de julio que son los que se están hablando que puede ser esto lo del 18 de julio demostraría que no es sino un acto de venganza de una guerra que empezó el 18 de julio y que da la casualidad que hay un Consejo de Ministros porque es viernes ese 18 de julio y hacerlo coincidir sería algo más que una mera casualidad ¿no? vamos a dejarlo ahí si te parece yo creo que habrá habrá se habrán arbitrado a través de diferentes organismos se me consta que ahora mismo está reunida el patronato de la Fundación Nacional Francisco Franco para ver qué medidas legales cabe tomar para paralizar no ya para a tomar solamente si se toma la decisión y se promueva no a posteriori sino para paralizar desde ya cualquier posibilidad de que esto ocurra y evitar que se puedan dar pasos que luego sean irreversibles yo me imagino que en el momento en que eso se apruebe el viernes en el Consejo de Ministros y se comunique oficialmente y se publique en el voletín oficial del Estado el final decreto tendrá un juez presentado el documento para paralizar cualquier tipo de actuación y evitar que se pueda aplicar esa política de hechos consumados porque puede ser puede llevar a una pérdida del patrimonio cultural e histórico ya ven ustedes que a pesar de lo que pudiera parecer según escuchan los informativos en los telediarios y los periódicos esto de trasladar los restos mortales de Franco a otro sitio no es a priori tan fácil como pudiera parecer me están viendo el Valle de los Caídos aquí ven el águila con los escudos de España hay una hay algo que si uno no es demasiado fanático tiene que reconocer de hecho muchos extranjeros vienen al margen de la connotación política del lugar ¿por qué? porque es un lugar bellísimo es espectacular es la cruz más grande del planeta estamos hablando de 150 metros descontada ya la base es decir con la base que son 28 metros estamos hablando de 180 metros de cruz que es la más la más la más se ve se ve casi desde desde 20 kilómetros de distancia una vez que uno ¿quieres decir que se ve desde Galapagar desde el charé de Pablo y de Irene? es probable es probable que incluso cuando ya tumba mucho el sol ya está un poquito de sombra y esa sea una de las razones por la que lo van a apoyar ¿no? pero sí casi desde Galapagar desde la una vez que desde las rozas desde luego se ve ya les digo yo que al margen de las ideologías políticas la arquitectura Juan de Ávalos no sé si has visto ese tuit famoso ese hilo de tuit de Juan de Ávalos ¿qué te ha parecido? nosotros perdonamos de hecho no es que lo vieras que lo retuiteé después de que lo retuiteaste tú lo retuiteé o sea sí sí sé perfectamente quién era me parece un ejemplo de verdad Ávalos era una persona de formación y de ideología republicana es más estuvo pasó por varias vicisitudes judiciales tras la guerra civil y al final fue la persona que hizo no sólo los cuatro evangelistas que son impresionantes la piedad la piedad que casi la dejan casi la deja Zapatero que se destruya y hubo que hacer unas actuaciones judiciales la piedad que coronó ahí la estaba viendo esa llegó a desmontarse parte de ella y no se pensaba construir porque Zapatero daba por cerrado el Valle de los Caídos de hecho estuvo un año y medio cerrado son seis metros del tamaño ahí lo ven ustedes más o menos no sé que no tienen nada con lo que compararlo pero vamos esa altura desde el Cristo desde los la base del Cristo de la base del Cristo hasta la cabeza de la figura que es María Magdalena la piedad es María no Magdalena es María la madre de Cristo son seis metros de altura imagínense es que no sé si se hace una idea de lo que son seis metros de altura es decir el tamaño de tres personas y media casi cuatro personas es una barbaridad la monumentalidad además la escultura de Juan de Ábalos se en fin tiene mucho que ver con la monumentalidad fíjense hasta que hay punto que los expertos y los técnicos que hicieron y construyeron el Valle de los Caídos escogieron a Juan de Ábalos pese a su pasado republicano era el número siete del Partido Socialista en Mérida es decir un señor de acreditada militancia izquierdista bueno pues a pesar de eso lo escogemos por la monumentalidad y la belleza objetiva de sus obras nos quedan siete o ocho minutos para que nos hagas un breve repaso Juan de cuando empieza a construirse el Valle de los Caídos por qué desde el principio se tuvo la idea de que Franco reposara allí en fin cuéntanos un poco bueno la evolución de los Caídos es más que complicada porque claro evoluciona en la misma línea que evoluciona el régimen de Franco la idea de levantar un gran mausoleo para las víctimas del Bando Nacional de la Guerra Civil es del mismo mes de abril del 39 cuando ese proyecto que es presentado por una serie de militares y una serie de políticos se le presenta a Franco Franco da el visto bueno y empieza a valorarse técnicamente la posibilidad del lugar emplazamiento y demás cuando ya se decide que va a ser en Cuelgamuros la zona que actualmente ocupa estamos ya a mediados del año 40 y hay un cambio en el concepto ya no va a ser un mausoleo para las víctimas del Bando Nacional sino que va a ser un mausoleo para las víctimas de la Guerra Civil se construye ya ampliando el tamaño de los columbarios y haciendo un cementerio adyacente se diseña de otra forma para que quepa más gente se empieza a construir a principios del año 41 y la construcción dura la filolera de 18 años claro es que la monumentalidad esto está ahora dado en roca caliza o sea eso no se hace es un trabajo es un trabajo impro 18 años lo último que se construye es la cruz que además se construye con un sistema totalmente novedoso la cruz lo que va haciendo es se construye desde el interior es decir se va ampliando y por el interior se va ampliando el montacargas que va a su vez subiendo las piezas y una vez que está hecha la estructura el palo central de la cruz para hacer los dos brazos de la cruz se va haciendo descolgando desde los laterales para que se haga una idea la gente hay un camino dentro interno un pasillo interno en los brazos de la cruz en el que se pueden cruzar dos coches que circulen en dirección contraria y aguantaría el peso de los dos vehículos es impresionante eso da la medida del tamaño que tiene esa cruz dos coches pueden cruzarse sin que haya ningún tipo de problema dos turismos de gran tamaño bueno pues tiene que ser una pasada las vistas desde ahí arriba yo no he subido lo tengo prometido pero no he subido no creo o sea no está abierto al público no está abierto al público no no lo tuve prometido pero no he subido ya me gustaría un día a lo mejor pero la construcción tiene vocación de ser únicamente a gloria mayor gloria de los caídos en el bando nacional luego claro a partir de que se hace ya el proyecto definitivo eso cambia y es un lugar donde van a ser enterrados muertos en la guerra civil de los dos bandos jamás se plantea que ahí vaya a ser enterrado Francisco Franco importante esto eso es importante si se plantea si se plantea una vez recuperados los reclutados de José Antonio que ha sido asesinado en la cárcel de Alicante y trasladados al escorial se llevan al escorial porque si se plantea que iba a estar José Antonio Primo de Rivera pero Francisco Franco en ningún momento Francisco Franco iba a estar en un mausoleo familiar no iba a estar allí la decisión de que Franco se ha enterrado ahí la toma el día 22 de noviembre del año 1975 Juan Carlos I 48 horas después de la muerte de Franco 48 horas después es una decisión improvisada una vez cerrado la capilla ardiente alguien podría pensar pero como una decisión así se va a improvisar dos días después eso tendría que estar pensado antes de hecho de hecho fíjate si no estaba pensado que no está la tumba no está en el sitio donde iba a ser el emplazamiento porque estaba puesta la de José Antonio para colocarla justo o sea milimétricamente simétrica simétrica exactamente gracias no me salía la palabra simétricamente le faltan 60 centímetros porque una vez que hicieron la cata apareció una conducción de tuberías que impedía que fuera y hubo que desplazar las 60 centímetros hacia la izquierda para evitar esa conducción porque no había tiempo para arreglarlo si se hubiera estado pensado de antemano lo más probable es que esa conducción hubiera estado reconducida o se hubiera buscado otra forma u otro lugar ahí hacen la cata para hacer el enterramiento y se encuentran porque hay que hay que modificar el lugar de enterramiento cuando uno va allí es muy difícil darse cuenta pero es factible si se coloca uno en una de las frente a la cabecera de una de las dos enterramientos ve que no está simétrico al otro yo el que tenga cualquier duda que lo vea es decir mayor prueba de improvisación que esa no hay otra bueno el proyecto se le encarga a Pedro Muruza un arquitecto entonces el arquitecto más prestigioso en aquel momento en España y es el autor de la obra durante los diez primeros años durante los nueve primeros años curioso una cosa que hay que señalar en esos nueve primeros años no existe un solo muerto durante la construcción del Valle de los Caídos ni uno solo ni uno solo ni preso ni no preso los dieciocho muertos que hay durante la construcción del Valle de los Caídos se producen en la segunda etapa es decir cuando ya se está construyendo en altura la cruz o sea hay dieciocho fallecimientos en dieciocho muertos hay un médico que estaba interno allí que estaba penando es decir que era un médico que se llama he copiado el nombre no lo conocía no lo conocía yo hasta que me apareció que era también un preso que era preso que se llama Ángel Lausín que hace una entrevista lo cuenta dice yo atendía catorce de los dieciocho y eran todos muertos en el tajo sin ningún tipo e incluso ahí está el dato de que la mayoría no dice cuántos son por el no lo recuerda pero dice que la mayoría eran obreros no eran presos o sea eran obreros que trabajaban allí a jornal bien pues se comienza esa construcción ¿cómo se comienza esa construcción? pues con una plantilla tienes que darte prisa porque nos quedan dos minutos vamos a dar una serie de datos no existió un trabajo esclavo como se viene diciendo hubo una redención a través del patronato de redención del trabajo que daba seis llegó a dar hasta seis días de redención de pena por cada día trabajado en el Valle de los Caídos los empleados los trabajadores que trabajaban contratados externos cobraban cinco pesetas de jornal y a estos se les pagaba cinco pesetas de jornal exactamente igual lo que se les contaba era dos coma ochenta y cinco de alojamiento y manutención de acuerdo los otros podían irse a vivir fuera y luego ir a trabajar allí todos los días estos no como tenían que estar allí se les contaba dos coma ochenta y cinco el cuarenta y ocho por ciento de los presos que redimieron penas en el Valle de los Caídos pidió luego incorporarse como trabajadores contratados por las empresas y se contrató absolutamente a todos ¿qué más te puedo contar del periodo de construcción? ah bueno una vez acabado el Valle de los Caídos los traslados se trasladan 33.833 cuerpos a los columbarios que hay en el Valle de los Caídos el cuarenta y dos por ciento son del bando republicano el cincuenta y ocho por ciento del bando nacional no hay un solo traslado que no haya sido autorizado por la familia por eso hay diferencia entre un bando y otro porque es verdad quien no daba su autorización no está no están sin se sabe perfectamente quiénes son los cuerpos que hay ahí y nos vamos a quedar con ese dato Juan el cuarenta y ocho por ciento republicano cincuenta y dos por ciento no cuarenta y dos por ciento republicano cincuenta y ocho por ciento nacional y hay un desnivel porque en fin tenía que dar el consentimiento a la familia datos datos contra la mentira histórica contra lo que pretenden recomendamos un libro rápidamente rápidamente bueno hay un libro que es los presos del valle de los caídos publicado en el año 2015 de alberto bárcena con toda la documentación real para el que quiera acceder a los datos reales de cómo se construyó el valle de los caídos Juan Ernesto Flujer director del correo de madrid ha sido un placer como siempre mil gracias vamos al informativo de intereconomía volvemos en un minuto en CaixaBank a través de Microbank hemos concedido más de 700.000 microcréditos a emprendedores y familias en los últimos 10 años de este modo ha sido posible poner en marcha miles de pequeños proyectos impulsar a las personas que lo necesitan nos hace diferentes CaixaBank banca socialmente responsable Cuando me toca en mi corazón Quien me toca una mujer La palabra en el monjeu Él me dice de mi amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pedro Sánchez Pedro Sánchez quiere aprovechar la campaña mediática iniciada a raíz de su decisión de acoger a los inmigrantes ilegales a bordo del buque Acuarios. La última medida que medita llevar a cabo el gobierno es la de facilitar el voto a inmigrantes ilegales. No es así, Javier Torres? Así es, Alba, porque el Partido Socialista pretende facilitar ese derecho al voto de los inmigrantes en futuras elecciones municipales, eliminando el requisito de reciprocidad del derecho de sufragio de los extranjeros residentes en España. Es decir, podrán votar aquí los inmigrantes procedentes de países sin democracia. Además, el gobierno quiere hacer mucho más asequilibrios y rápidos los trámites para ser residentes. El objetivo, lógicamente, es que aumente el número de inmigrantes que puedan votar y para ello incluyen en su proyecto de política mediatoria medidas menos exigentes que las actuales para facilitar ese voto. Es complicado que esta reforma se apruebe antes de la primavera del año que viene, cuando se celebran en nuestro país elecciones municipales. Se trata de otra de las medidas ideológicas y populistas de Pedro Sánchez, que pretende rentabilizar la operación propagandística de otorgar el estatus de refugiado a los inmigrantes ilegales del barco Aquarius. Para completar el plan de entrada de estos inmigrantes, los socialistas insisten en derogar la disposición adicional de la Ley Orgánica 4-2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, que pretende legalizar las devoluciones llamadas en caliente en la frontera entre Ceuta y Melilla y Marruecos y modificar el actual modelo de centros de enterramiento de extranjeros. Con ello se pretende una mayor protección jurídica de los inmigrantes en los CIES y, por lo tanto, con mucha probabilidad, su salida a la calle ante la imposibilidad de ser repatriados. Además, el Gobierno pretende derogar también el Real Decreto Ley 16-2002-12. Desde el 20 de abril, el PSOE considera que esa ley impuso graves restricciones en el reconocimiento y una garantía efectiva del derecho a la salud para inmigrantes irregulares. El plan pasa por la revisión de los supuestos de renuncia a la nacionalidad anterior y la valoración de la trayectoria de integración, más allá de un examen como elemento preeminente a la hora de evaluar las condiciones de acceso. Esta bajada de exigencia de los requisitos hará más sencillo obtener la residencia y, posteriormente, la posibilidad de votar en las elecciones municipales. Álvaro. Gracias, Javier, y buenas noches. La formación naranja ha llevado al Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para ampliar a todo el territorio nacional la receta electrónica, la tarjeta sanitaria única y la historia clínica digital para que así cualquier ciudadano pueda ser atendido y reciba sus medicamentos en cualquier punto de España. El Partido Socialista, Podemos y los nacionalistas han votado en contra de la propuesta de ciudadanos de una cartera única de servicios sanitarios para que todos los españoles tengan las mismas prestaciones, independientemente de donde nazcan o residan. Únicamente el Partido Popular, Foro Asturias y UPN han votado a favor de esta proposición que la formación de Rivera ya llevó a debate hace un año y medio a la Comisión de Sanidad de la Cámara y que tampoco fue respaldada por la mayoría de los grupos. Hablamos de las diferentes posturas adoptadas por los partidos políticos y para ello contamos ya con Pepe García Saavedra, el redactor de La Gaceta. Tenemos conexión en directo con él. Pepe, muy buenas noches. ¿Cuáles han sido las principales razones que han esgrimido? Muy buenas noches. Pues una medida, una proposición no de ley que a priori no parece demasiado descabellado ha generado mucho debate en el Congreso de los Diputados. La propuesta de Ciudadanos ha sido rechazada por PSOE, Podemos y los nacionalistas. Por ejemplo, para el Partido Socialista ha dicho que esta creación de una tarjeta sanitaria única a nivel nacional o la centralización para que todas las comunidades autónomas tengan acceso al expediente de los pacientes es algo descabellado, dicen que, atención, que es algo que pone en cuestión el sistema sanitario español y que es retrógrado. Los nacionalistas y separatistas han sido bastante duros contra Albert Rivera y han dicho que esto es un caballo de Troya y que lo único que quiere es recentralizar las competencias autonómicas. Luego, Podemos ha dicho que es una propuesta vacía de contenido, pero sí que ha mostrado su disposición a hablar sobre esta tarjeta única española. Solo han apoyado la propuesta tanto el Partido Popular como UPN y Forasturias. El Partido Popular ha aprovechado para recordar que es una medida del gobierno de Mariano Rajoy esto de impulsar la tarjeta sanitaria única y que debería implementarse en octubre, pero que los plazos no están dejando llevar a cabo esta medida. Pepe, gracias y buenas noches. Con el rechazo a la tarjeta sanitaria única, los obstáculos en las distintas comunidades autónomas al acceso a la sanidad se van a seguir produciendo. Por ejemplo, que un médico no pueda acceder a la historia sanitaria de un paciente empadronado en otro lugar. Una oportunidad desperdiciada para avanzar en la calidad de la sanidad pública. Es lo que ayer sucedió en el Congreso de los Diputados en el que PSOE, Podemos y los partidos nacionalistas tumbaron la propuesta de Ciudadanos de la tarjeta sanitaria única, la extensión de la receta electrónica y la implantación de un historial clínico accesible desde cualquier punto del país. El proyecto de Ciudadanos buscaba corregir uno de los grandes problemas del Estado autonómico, los obstáculos burocráticos que suponen las comunidades autónomas respecto a la sanidad. PSOE, Podemos y separatistas tumban nuestra propuesta de implantar una tarjeta sanitaria única, válida en toda España. Prefieren seguir con un modelo donde la burocracia entre comunidades autónomas dificulta el derecho a la salud y a la igualdad entre españoles. Lamentable. PSOE, Podemos y los nacionalistas votan en contra de nuestra propuesta de una cartera única de servicios sanitarios para que todos los españoles tengan las mismas prestaciones independientemente de donde nazcan o residan. Algo que no pasa con hacienda y tráfico, que controlan el expediente de todos los residentes, pero si un catalán diabético de vacaciones en Madrid cae desmayado, el médico no puede consultar de forma automática su historia clínica. Peor tienen las cosas los enfermos crónicos que necesitan tratamiento todos los meses, sobre todo si cambia su residencia de comunidad autónoma. Es el caso de Lucía, que se mudó de Galicia a Madrid y estuvo todo un año yendo a Galicia a recibir su tratamiento mensual. A día de hoy, si está de vacaciones fuera de la comunidad madrileña, tiene que acudir a urgencias para que una enfermera le ponga la inyección que necesita. Pero en el caso de que se quede sin pastillas o las perdiese, ninguna farmacia le daría la medicación debido a que la receta electrónica que tiene solo es válida en la Comunidad de Madrid. Ciudadanos ha llamado a una cartera de servicios común para todas las comunidades, que evite la desigualdad de tratamientos en función del lugar de residencia. Sin embargo, los partidos de izquierda y nacionalistas han rechazado que los españoles dejen de tener obstáculos cuando usan la sanidad pública en cualquier punto de España. Peores noticias para el Partido Socialista. Detenido el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, por su presunta implicación en un caso de corrupción junto a otras cinco personas vinculadas al Partido Socialista y a Compromís. Además, también se han llevado a cabo varios registros en la sede de la Corporación Provincial, la sede de la empresa pública Divalterra y varios domicilios particulares. Se investiga la contratación de siete altos cargos de la empresa, de la gran empresa pública de la Diputación de Valencia. Siete cargos que habrían sido elegidos a dedo con sueldos de 50.000 euros al año entre militantes del Partido Socialista de Valencia y de Compromís. ¿Quién es Jorge Rodríguez? Es el mismo que llegó a decir que el Partido Popular hipotecó la reputación de la comunidad valenciana por la mochila cargada de casos de corrupción. También lamentó en su día que la corrupción hubiese costado disgustos y vergüenzas a los valencianos y mucho dinero a todos aquellos que pagaban sus impuestos. Jorge Rodríguez, por supuesto, se incluía entre ellos. Jorge Rodríguez era hasta hoy uno de los más prometedores jóvenes valores del PSOE. Su detención por sospechas de corrupción mancha una carrera política que le lleva en 2015 a presidir la Diputación de Valencia tras dos décadas en manos del Partido Popular, mientras dirige la alcaldía del municipio de Ontignent con una cómoda mayoría absoluta. Respaldado por Compromís, Esquerra Unida y Valencia en Comú, franquicia de Podemos en Valencia, toma el control de la Diputación con el objetivo de limpiar Imelsa, centro de la Operación Taula. Su objetivo era borrar la gestión popular, que según afirmaba con la sentencia de la Gürtel, tenía las manos manchadas de corrupción. El PP estuvo llevándose el dinero a manos llenas de la Diputación y de la Generalitat. Es un hecho probado que el PP fue dopado a las elecciones y los sobrecostes de las administraciones con el PP eran para financiar al propio partido. Arropado por los alcaldes socialistas de la comunidad, se presenta como un prometedor varón socialista con aspiraciones a relevar el presidente autonómico, Simo Puig. Sin embargo, su jugada por ascender se tuerce con las primarias del PSOE valenciano, donde solo consigue el cargo de portavoz de la Ejecutiva Nacional y le empiezan a salir competidores para suceder a Puig. Finalmente, nadie le sigue contra la sanchista Mercedes Caballero. El pecado de Rodríguez viene con sus prisas por aumentar su poder. Intensifica el uso que ya había comenzado a hacer Dimelsa, ahora rebautizada como Divalterra, para crear su propio núcleo de poder interno y reimpulsar su carrera. Su descaro empieza a levantar sospechas. Se une así a quienes él más criticaba. La corrupción nos ha costado muchos disgustos y mucha vergüenza, pero también mucho dinero a los valencianos que pagaban de manera legal sus impuestos, pero veían como algunos se llevaban ese dinero a casa. Mientras Rodríguez soplaba hoy las velas de su 39 cumpleaños, la UDEF acababa de perfilar su detención. Hablamos de todo ello, tiempo de análisis, con Alfonso García, el jefe de política del diario Levante EMB. Alfonso, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuándo se produjeron esas contrataciones? ¿A dedo? ¿En qué años? Pues se producen en 2015, tras el cambio de gobierno, la reestructuración de la cúpula de la entonces llamada IMELSA, hoy Divalterra. Se producen 10 contrataciones, de las que 3 son, digamos, la cúpula, los dos gerentes y un director jurídico, y 7 no tienen unas funciones muy definidas, son directores de área, pero, bueno, serían cuestionables las funciones que realizarían. Al menos eso es lo que al parecer investiga la Fiscalía. ¿Había justificación alguna para contratar a estos cargos o se debe al despilfarro? Yo diría que no hay mucha justificación más allá de la de, bueno, colocar sin previo concurso y sin estudio de méritos a una serie de personas vinculadas a los dos partidos de gobierno. Es decir, lo lógico, pueden tener validez, pueden tener sentido, tener una serie de directores de área, pero no de manera, no hacerlo a dedo. No son cargos de primer nivel de responsabilidad como para que sean dedazos. ¿Y cuál es el origen de esta operación llamada ALQUERIA? Porque tengo entendido que hay denuncias previas del Partido Popular y de Ciudadanos, ¿no? Hay, al parecer, una denuncia de algún empleado de Divalterra, aunque este punto no está del todo claro, y luego ha habido denuncias en los últimos años de PP y de Ciudadanos. La última en marzo de este año de Ciudadanos, al parecer, es la que reactiva una serie de diligencias que la Fiscalía ya tenía abiertas desde 2016. Pedro Sánchez ha dicho que iba a revisar los códigos éticos del partido, pero finalmente veremos la dimisión de Jorge Rodríguez. Yo creo que sí. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, valenciano para más señas, le ha abierto la puerta esta tarde. Y después del ejemplo que se puso más en Huerta, y en el caso valenciano, el alcalde de Alicante, Gabriel Echavarri, que también dejó la alcaldía antes de la apertura del juicio oral, pues creo que le quedan pocas salidas al señor Rodríguez, aunque no estemos hablando de que haya metido la mano en la caja. En todo caso, eso habría que dejarlo claro. Esta noticia, y habitualmente las noticias de la corrupción de la izquierda, son mucho menos habituales que, por ejemplo, las de la derecha. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué la sociedad española tiene más conciencia de todo aquello, de todos los trapichuelos, de todas las tramas que atañen a la derecha y no a la izquierda? Hombre, en el caso valenciano, yo diría que ha habido 20 años de gobierno del PP sin que la izquierda tocara gobierno. Con lo cual, esos 20 años además han estado salpicados por una decena de casos de corrupción que están investigados en los juzgados. Yo creo que eso hace que la presencia sea mucho mayor de los casos del PP que no de los del PSOE, que en estos tres años de gobierno han sido el caso de Alicante que comentaba anteriormente y que son casos de irregularidades administrativas, que no de corrupción del tamaño de la que hemos visto en Gürtel o de la que se puede ver en el caso de la Fórmula 1, que está en investigación en Valencia. Otro caso sería el caso de los ERE en Andalucía, que merecería un juicio aparte. Pues, Alfonso García, muchísimas gracias por poner un poco de luz en este asunto y atender a nuestra llamada. A ustedes, muy amable. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez con Jorge Rodríguez? Pues el presidente del gobierno ha pedido tiempo. Dice que se le va a aplicar el código ético del partido. Por lo tanto, el presidente de la Diputación de Valencia solo será suspendido cautelarmente de la militancia cuando se abra juicio oral y no sería expulsado hasta que haya sentencia firme. Bueno, déjeme verlo y, por supuesto, nosotros aplicaremos nuestro código ético como no puede ser de otra manera. El Partido Popular, Ciudadanos y Podemos ya exigen su dimisión inmediata. Quieren que Jorge Rodríguez dé explicaciones y denuncien la corrupción del bipartidismo en Valencia. Desde el Partido Socialista Regional rechazan toda posibilidad de que abandone su cargo. Creemos que debe dar explicaciones y, obviamente, de confirmarse las noticias que ustedes están dando. Por supuesto, debe dimitir. Nosotras pensamos que, igual que hay que reconocerle al gobierno cuando hace las cosas bien, uno de los pilares de este gobierno debe ser que no le roce la corrupción. Desde el Partido Popular pedimos a Chimo Puches que tome cartas en este asunto. Yo creo que, por coherencia, tiene que cesar al portavoz del Partido Socialista del país valenciano, que es el señor Rodríguez. Como sabéis, han detenido al presidente de la Diputación de Valencia por un tema de corrupción y nosotros inmediatamente hemos pedido su dimisión en el cargo. Nos parece gravísimo que los valencianos tengamos que aguantar una vez más un tema de corrupción, que al fin y al cabo es la corrupción del bipartidismo. Máxima prudencia y cautela para saber lo que dice. Total confianza con todo lo que el equipo de gobierno de la Diputación ha hecho en la Diputación y en su empresa pública de Ibalterra. Confianza absoluta en la honradez y en el buen hacer que hemos hecho todos los miembros de este equipo de gobierno. Lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. El doble rasero mediático con el feminismo, libertad de expresión y también sucede con la corrupción. La mayoría de españoles conocen las principales tramas y corruptelas de los políticos de la derecha y ni siquiera les suenan los trapicheos de la izquierda. A Jorge Rodríguez no. ¿Y a Antonio Fernández? Tampoco. ¿Jorge Rodríguez? Ese no. ¿Jorge Rodríguez? Creo que también. Sí, también he oído de Luis Bárcenas este de Correa, de Los Eres, de los otros. ¿Ese no? ¿Antonio Fernández? ¡Aigo! Imagino que hay mucha gente que se llama ese. A Jorge no. ¿Jorge Rodríguez? Me suena, pero no. Ese no le pongo cara. ¿Y a Antonio Fernández? Tampoco. Sigue el malestar en el Partido Popular por los bajos datos de afiliación. Soraya Sández Santa María, la ex vicepresidenta del gobierno, ha defendido el proceso interno de elección del sucesor de Mariano Rajoy, pero solo un 7,6% de los 860.000 afiliados que dice tener el Partido Popular se han inscrito para elegir al próximo presidente del partido. Asegura que no cuestiona la legitimación al recordar que Albert Rivera fue elegido por menos de 6.000 personas. Mire, yo no lo sé. Yo no he estado en el aparato del partido. Quizás pueden contestarlo algún otro candidato que sí que, tanto Dolores como Pablo, que sí que estaban allí. Yo no le puedo decir esas cifras porque no las tengo, no las se las desconozco y le mentiré. Palabras de uno de los seis candidatos, pero tanto Pablo Casado como José Ramón García Hernández o José Manuel García Margallo piden tiempo a ampliar los plazos para que los afiliados puedan votar y lamentan también la baja inscripción para esta especie de primarias populares. Tras conocer las cifras de inscripción, pediremos a la Comisión Organizadora del Congreso que se pueda ampliar el plazo hasta el día 5 de julio para que así los afiliados puedan regularizar el pago de las cuotas documentales e inscribirse. Ustedes ya saben que planteé ayer un escrito jurídico pidiendo que, por favor, un requisito que había establecido el COC, que es el que ha redactado el reglamento, pudiera ser elevado para permitir mayor participación y estoy a la espera de que me respondan. Espero que la respuesta sea afirmativa por el bien del proceso y por el bien de todos. Lo cierto es que los datos de inscripción son muy bajos, no llegan al 8%. En una circunstancia histórica, es la primera vez que los militantes son llamados a elegir en unas primarias al presidente del partido. Esto es algo que nos debe hacer reflexionar. Nos debe hacer reflexionar sobre la desafección de los afiliados al partido. La otra precandidata, María Dolores de Cospedal, ha descartado modificar los requisitos de cara al Congreso Extraordinario del 5 de julio. Asegura que en su día le pareció bien a toda la militancia y que ahora hay que respetar las reglas del juego. Los militantes tienen que poder actuar en libertad, son los que han querido. Ha habido 15 días para poderlo hacer y yo creo que esto hay que respetarlo. Ponernos a discutir acerca de las reglas del juego una vez que las hemos aprobado todos, pues no le veo sentido. El resto de miembros populares aseguran que esta baja participación no daña ningún proceso y hay alguno que sigue sin mojarse y no muestra favoritismos. Afortunadamente yo creo que tenemos unos candidatos más que notables y por tanto eso da mucha tranquilidad a nuestra organización. Pero yo creo que todos los militantes los vemos como candidatos muy razonables, desde luego mucho mejor que Pedro Sánchez. Activos, los que habitualmente están en la sede, los que participan en la vida diaria del partido, los que han querido además han demostrado que quieren participar en este proceso y eso no deslegitima ni el proceso ni la voluntad de los candidatos de ser presidente. Pero a priori no tengo ni un favorito ni tampoco mucho menos como acaba de decir una persona que no vaya a votar. Ahora mismo no lo tengo decidido. Problemas como vemos con su número de afiliados ya que finalmente solo participará en un 7,6% del total. Un congreso que también se complica por las reglas y los compromisarios. En plena campaña de los precandidatos que aspiran a suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular parece que los afiliados han visto que se ha cumplido uno de sus mayores miedos. La dirección del PP temía que en el proceso de inscripción de la militancia para elegir al nuevo líder del partido no se superaran las cifras de los congresos autonómicos donde por primera vez las bases podían votar y han acertado de pleno. Tan solo 64.000 afiliados se han apuntado para escoger al próximo presidente del partido el próximo día 5 de julio, es decir, menos del 10% del total de afiliados con los que cuenta el partido. Una cifra que constata que la militancia de la formación dista mucho de ser los 869.000 que aseguran tener. Probablemente estas personas en algún momento de su vida han sido afiliados del PP pero ni pagan cuota ni participan de manera activa en la vida de la organización. Son militantes fantasma, vaya. Mientras desde el partido algunos miembros justifican estos datos tan bajos porque dicen es un proceso lento que necesita adaptación. Esto es un proceso que hemos comenzado en estas elecciones y que también tiene un proceso de adaptación. El afiliado del partido no está acostumbrado tampoco a este proceso. María Dolores de Cospedal hubiera deseado una mayor participación. Defiende que la competición no va de nombre sino de buenos proyectos para su partido y además cree que la fórmula para derrotar al gobierno socialista de Pedro Sánchez es luchar por un PP unido y fiel a sus principios. El actual presidente del gobierno tiene a España puesta en saldo. A Pablo Casado le han desilusionado estas cifras y esperaba una mayor participación por parte de los afiliados. También asegura la clave para ilusionar a los votantes del partido es renovar el partido desde dentro. Si ni siquiera nuestros militantes están ilusionados para participar en un congreso, malamente vamos a ilusionar a los votantes para que confíen en nuestros proyectos. Y otro de los precandidatos, José Manuel García Margalló, habla de cifras ficticias. También tendrá responsabilidad de que hayamos mantenido esa ficción durante mucho tiempo. No hay peor cosa en política como en Navid que vivir en un espejismo. Parece que el Partido Popular se enfrenta ahora a un proceso que no cabe duda no parece haber generado ninguna ilusión entre la militancia del partido. Nos vamos a esta página catalana porque la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento por rebelión y malversación de la cúpula independentista de Cataluña, incluidos Carles Puigdemont y el ex vicepresidente Uriol Junqueras. Según auto notificado este miércoles, la Sala ha rechazado los recursos presentados por 15 procesados y la acusación popular que ejerce Vox, lo que confirma el procesamiento de estos investigados y de los otros 10 que no habían recurrido. Esta decisión abre la puerta a la suspensión temporal del cargo tanto del expresidente de la Generalitat como de toda la cúpula independentista. Quim Torra sigue instalado en el continuo desafío al Estado y no renuncia bajo ningún concepto a la vía unilateral. El presidente de la Generalitat dice que Cataluña se va a unir al resto de naciones independentistas. En el Congreso entre Joan Tardal, diputado de Esquerra y de Pedro Sánchez por el diálogo con la región catalana. El republicano le culpa de haberlo dinamitado y le acusa también de haber reeditado la fotografía del artículo 155. Exigimos, reclamamos la libertad de los presos y presas políticos catalanes que están encarcelados a raíz del pronunciamiento de una justicia que actúa más inspirada en la voluntad de escarmentar, inspirada por la crueldad y por el deseo de venganza que no por la asunción de algo que hoy día es irrefutable. ...momentos de tensión esta mañana en el Congreso a cuenta de las continuas cesiones del gobierno del separatismo. Rafael Hernando, el portavoz del Partido Popular, ha pedido a Sánchez que suspenda inmediatamente su reunión con el separatista de Torra. ...que utilizará la política penitenciaria como moneda política de cambio para pagar sus favores a los independentistas. Pero lo más grave, lo más grave es que está también dispuesto a pagar a los terroristas y a pagar a algunos para trasladarles a las prisiones en el País Vasco. La política penitenciaria no puede ser moneda de cambio. Así se ha referido Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, a las intenciones del presidente de querer tapar todo lo que sucede en la región. Reitera que el 155 debería haberse alargado porque el gobierno vulnera los derechos de todos los catalanes. Tienen una deuda con los nacionalistas. Es decir, el señor Pedro Sánchez no ha llegado a través de unas elecciones con un pacto estable, pactado con partidos constitucionalistas. Ha llegado con una moción de cesura deprisa y corriendo y de la mano de los nacionalistas. Y por tanto les tiene que ir a pagar la hipoteca. Porque es presidente gracias a ellos. El otro día, ayer, creo que Puigdemont ponía un tuit, que creo que por primera vez estoy de acuerdo con él, que decía que a nadie se le olvide que Sánchez es presidente de España gracias al independentismo. Que Pedro Sánchez y el resto de las filas socialistas pretendan y vayan a permitir el acercamiento de los golpistas encarcelados a las cárceles de Cataluña o a los presos atarras al País Vasco son un simple ejemplo de cómo el presidente del gobierno hace continuos guiños a los nacionalistas. Favor con favor se paga, o eso dicen al menos. Y eso es lo que parece que le puede estar pasando a Pedro Sánchez. Ha conseguido ser el presidente del gobierno con los apoyos de los nacionalistas, de los separatistas. Y a qué precio, ahora, cómo les devolverá el favor Sánchez. El PP de momento ha sido el más duro con él. Están convencidos de que Pablo Iglesias está ejerciendo como vicepresidente en la sombra del gobierno de Pedro Sánchez. El señor Iglesias está actuando como un vicepresidente en la sombra del señor Sánchez. Consideran una forma encubierta de que el gobierno central se acerque a los separatistas con el líder de Podemos. Les acusan de tener acuerdos secretos. ¿Por qué si no ayer Iglesias se reunió con Torra? Podemos y Unidos Podemos defendemos el derecho a decidir y la realización de un referendo. ¿Por qué si no ayer visitó en la cárcel de Soto del Real a los políticos allí presos? Lo primero que quiero decir es que no deberían estar en la cárcel y creo que la excepcionalidad hay que dejarla atrás y que el conflicto con Cataluña se tiene que resolver por mecanismos democráticos y el diálogo. Una visita que, por cierto, no hubiera sido posible de no ser por el permiso concedido del Ministerio del Interior del señor Sánchez, curioso al menos. Pero esta cesión que el gobierno está teniendo con los separatistas catalanes también se aprecia con el PNV. Y si no, escuchen lo que dijo ayer el presidente del gobierno en Alemania. En esto no me escondo, soy claro, es que el gobierno de España está dispuesto a revisar esa política penitenciaria. Pero por una sencilla razón. Y es porque ETA ha sido derrotada. Si ETA ha sido derrotada y se va a estudiar ese acercamiento de los presos, ¿acaso alguien les devolverá la vida a las víctimas ahora que ETA no existe? Abrimos página de sucesos porque la víctima de la manada ha roto por primera vez su silencio. Apenas unos días después de que salieran en libertad provisional. Lo ha hecho a través de una carta emotiva y sincera. En nuestra redacción de informativo, Miriam Olivas, muy buenas noches. ¿Qué es lo que dice exactamente en esa carta? Buenas noches, Salva. Así es. La víctima de la manada ha roto su silencio. Lo ha hecho a través de una carta que ha mandado al programa de Ana Rosa. Una semana más tarde de que los acusados por abuso sexual, los cinco miembros de la manada, fueran puestos en libertad. En ella no ha querido dar su versión, simplemente ha querido agradecer a su padre, a su madre y a su entorno por apoyarla siempre y por no abandonarla nunca. También ha querido agradecer a periodistas, asociaciones y a la gente que ha salido a la calle a darle voz porque, según ella, esta gente le ha hecho sentirse otra vez parte de la sociedad. Por último, ha querido mandar un mensaje muy concreto que se denuncie, que aunque no te crean hay que hacerlo y que se hace una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si yo no lo hubiera hecho? Su última frase, sentencia. No os calléis porque si os calláis, ganan ellos. Hasta el tiempo, en tu vídeo, ¿qué total llevas de hoy? Mamá, papá, gracias por todo lo que me habéis enseñado y por todo lo que me enseñaréis, pero sobre todo por no abandonarme. Quiero agradecer a toda la gente que sin conocerme tomó España y me dio voz cuando muchos me la intentaron quitar. Gracias por no dejarme sola, por creerme, hermanas. Asociaciones, personas de la calle, personalidades políticas, famosos, periodistas que me hayan respetado. Gracias por hacerme sentir otra vez parte de la sociedad. Denunciad. Nadie tiene que lamentarse de beber, de hablar con gente en una fiesta, de ir sola a casa o de llevar una minifalda. No sabéis cuántas veces he oído hablar de la chica de San Fermines sin saber que esa chica estaba sentada a tu lado. No podemos bromear con una violación. Es indecente y está en nuestras manos cambiarlo. Todos tenemos que ser partícipes del cambio. Se puede salir, pero contadlo. No os quedéis callados, porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos. A pesar de las cifras de violencia doméstica, del ruido de las feministas en las calles y de sus principales reclamaciones, parece que España es uno de los mejores países del mundo para no hacer mujer. Así lo dicen los datos. Un informe del Instituto de Investigación de la Paz de Oslo sitúa a España como quinto país en bienestar para las mujeres. Se sitúan por encima, pero ojo, muy cercanos en puntuación, Islandia, Noruega, Suiza y Eslovenia. ¿Y cuáles son los peores países para nacer mujer? Pues aquí los vamos a ver. Yemen, Afganistán y Siria. Para realizar este estudio se han basado en 11 indicadores. Vamos a ver los más importantes. Inclusión económica, es decir, la situación laboral, seguridad, educación y leyes discriminatorias. Vamos a analizar estos indicadores. El primero de ellos, la situación laboral, la inclusión financiera de las mujeres. Un 44,7 de empleadas de más de 25 años entre 2011 y 2016. En el grupo más alto de país se encontraría Noruega con un 100% y en el más bajo Italia con un 83%. España tan solo se sitúa a dos puntos por detrás de Noruega. Es decir, nuestro país se encuentra entre los primeros puestos. Y seguimos viendo más indicadores. Nos vamos ahora hasta seguridad. El informe de la Universidad estadounidense subraya también una alta percepción de la seguridad entre las mujeres a partir de los 15 años de edad. El porcentaje de mujeres que se sienten seguras caminando solas por la noche en la ciudad o área en la que viven es del 80,3%. Como vemos, Noruega también se vuelve a situar aquí por encima. Pero tan solo 0,7 puntos por delante de España. La media de este informe, además, es de un 60,5% en los países más desarrollados. Y pasamos ahora del indicador de seguridad a otro de ellos, el de materia de educación. Lo que se mide aquí son los años de escolarización de las mujeres de más de 25. España tiene 9 años frente a los 14 de la mejor situada, que es Alemania. Y atención, porque España se vuelve a situar otra vez por encima de la media. Y seguimos ya viendo, por último, que este estudio se fija en las leyes discriminatorias que tiene cada país. Y cabe destacar que a pesar de las exigencias de la izquierda y de las numerosas reivindicaciones de las feministas de mejorar la justicia española, en nuestro país únicamente hay un 1% de normas que discriminan a la mujer. Y este informe se suma también a los datos que ya conocíamos, a la última encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Los asuntos relacionados con las mujeres le preocupa a tan solo un 0,2% de los españoles. Como vemos, una vez más, los datos ponen en evidencia las mentiras del feminismo. Mientras que únicamente siembran el odio y el separatismo entre hombres y mujeres. Y tenemos novedades sobre el caso de Ana Julia. La asesina confesa del pequeño Gabriel. El motivo por el que esta dejó una camiseta del pequeño Gabriel en la zona donde le buscaban era para que su padre, su pareja, creyera que estaba vivo, darle esperanza y no hacerle daño. Nuevas revelaciones en torno al asesinato del pequeño Gabriel. Uno de los documentos incluidos en el sumario de la causa relatan que la autora confesa del crimen dejó la camiseta del niño junto a la depuradora para que su padre, Ángel Cruz, creyera que estaba vivo y no hacerle daño. Ana Julia sostiene ante la Guardia Civil que el 27 de febrero se encuentra a Gabriel jugando en el lado derecho de la casa de la abuela y pide al niño que le acompañe al cortijo de su padre en Rodalquilar, en el que había estado pintando una puerta. Según su declaración, pide a Gabriel que pare de jugar con un hacha, tras lo que viene una discusión en la que el niño le llama negra y le espeta que no le diga lo que tiene que hacer. Ana Julia dice que forcejea con el niño y le tapa la boca y la nariz para que se calle y se da cuenta de que ya no respira. Dice que se asustó muchísimo, se bloqueó y que se queda fumando sin saber qué hacer porque le había hecho daño al niño y a Ángel y que lo entierra en una zona próxima a la piscina. Según nuevas informaciones, Ana Julia llama a su exnovio una semana después de la desaparición del pequeño Gabriel y le transmite su odio irracional hacia la madre del niño. Le cuenta detalles de su búsqueda, le oculta toda la verdad y le llega a decir que está destrozada tras el hallazgo de una camiseta de Gabriel en una depuradora. La conversación estaba siendo escuchada por un agente de la Guardia Civil que ya seguía a Ana Julia y está incorporada en el sumario que ya acumula más de 2.000 páginas. Y antes de irnos a otros asuntos, hablemos de esta casa porque en el grupo Intereconomía está en celebración. Los datos de la segunda oleada del EGM de este año confirman el crecimiento de la radioeconómica de referencia en España. Tiene todos los datos Marta García Villanueva. Marta, muy buenas noches. Así es, Alba, el estudio general de medios demuestra el avance imparable de Radio Intereconomía y en especial con los dos programas estrella de la cadena Capital que se emite de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía crece un 30% y sigue siendo la opción favorita para todos aquellos que quieren conocer el arranque y la evolución de la Bolsa Española y de los mercados internacionales. Pero aún mejor es el resultado de cierre de mercados que se dispara un 50% en la franja horaria entre las 3 y media y las 7 de la tarde analizando no solo la Bolsa sino también la renta variable y los fondos de inversión. El escándalo de la separación en la frontera de menores inmigrantes de sus familias había estallado y el presidente de Estados Unidos se sumergía en medio de la polémica. Trump firmaba la semana pasada para evitar la separación de las familias que cruzan la frontera de forma ilegal. Será algo preventivo que después se completará con la legislación. Así lo anunciaba en una reunión con los legisladores horas antes de presentar el decreto. Se trata de una orden ejecutiva que permitirá a los menores seguir con sus padres. Donald Trump acaba con la separación de niños y familias de inmigrantes ilegales en la frontera con México. Desde abril al menos 2.342 niños han sido separados de sus padres cuando el gobierno estadounidense inició una política de tolerancia cero que lleva a presentar cargos criminales contra cualquier adulto que cruza por la fuerza la frontera con México. Esta práctica generó una fuerte ola de protestas dentro y fuera de Estados Unidos, desde el Papa Francisco hasta las Naciones Unidas. Finalmente, Trump rectificaba así. Algunas de las fotos que han circulado por las redes sociales en los últimos días mostraban la dureza de la separación. En una de ellas aparecía un niño enjaulado en la frontera, instantánea con la que se ha echado en cara a Trump la política migratoria estadounidense. Sin embargo, la imagen corresponde al año 2014, cuando Obama era el presidente. El linchamiento mediático contra el presidente Trump no se recuerda cuando era Obama el que ocupaba la Casa Blanca y la ley de inmigración era exactamente igual que la actual. Con el cambio aprobado por Trump, a partir de ahora los niños indocumentados no serán separados de sus padres, sino que serán retenidos indefinidamente junto a sus familiares en centros de detención de inmigrantes. Esta semana se celebra el 20 aniversario de la canonización de los conocidos ya como mártires de Vendam. Más de un centenar de cristianos perseguidos, torturados y asesinados en esta región durante el siglo XVIII-XIX. Para entrar en más detalle, hablamos de todo ello con Fernando Paz, director de Tiempos Modernos. Tenemos conexión en directo con él. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Decapitaciones, estrangulamientos, palizas, los suplicios a los que fueron sometidos los cristianos en la antigua Indochina fueron especialmente sanguinarios. ¿Por qué se encarnizaron así con ellos? Bueno, el catolicismo se extendió en el caso del extremo oriente asiático, sobre todo por esta zona que fue colonizada por los franceses y también por Filipinas, que fue por los españoles, donde sobrevives en Filipinas. En Vietnam también, pero como una minoría. Y efectivamente, en la zona de Indochina, los católicos fueron particularmente, digamos, perseguidos de una forma cruel, pero en realidad lo han sido a lo largo de la historia, desde el comienzo de la predicación cristiana y los primeros mártires en Jerusalén hasta el día de hoy. Es verdad que se ha dado a conocer más recientemente, y quizá por eso impacta la opinión pública, pero no me parece que sea cualitativamente diferente del martirio al que habitualmente se somete a los cristianos en todo el mundo, también hoy en día. La leyenda negra se ha encargado de publicitar los males hispanos en el extranjero, sean ciertos, exagerados o directamente inventados. ¿Por qué cuando los perseguidos han sido los católicos apenas han tenido altavoz? Pues es verdad que el catolicismo, por decirlo de alguna manera, se ha vendido mal en términos generales. Es una doctrina, es una creencia y no es una ideología, y por tanto el aparato propagandístico, en ese sentido, en el sentido del martirologio, no lo han vendido, sino como consecuencia de la propia naturaleza de su predicación. Por tanto, digamos que viene incorporado a su causa. Es algo con lo que se cuenta ya de entrada. Es cierto que el catolicismo ha sido sistemáticamente perseguido, como decíamos, desde el comienzo de los tiempos, y nunca suficientemente publicitado, y lo estamos viendo, por ejemplo, hoy día en comparación con cualesquiera otras causas. ¿En qué otras regiones del mundo se sigue persiguiendo los cristianos sin que la opinión pública internacional se movilice en su defensa? Pues efectivamente, se producen asesinatos de cristianos con enorme frecuencia, y sobre todo hoy lo estamos viendo en los países musulmanes, donde hay una persecución en algunos sitios verdaderamente sistemática, cruel y atroz. Sin embargo, la persecución de los cristianos en el mundo, donde hay años en los que son asesinados por su condición de cristianos hasta 100.000 personas, no tiene la cobertura mediática ni muchísimo menos que tienen otras persecuciones. ¿A qué se debe ello? Pues probablemente a quienes son los martirizados y a la orientación de los medios públicos de comunicación. Fernando, gracias y muy buenas noches. Un placer, muy buenas noches. Y tenemos novedades sobre el barco de la ONG alemana, con unos 230 inmigrantes a bordo. Acaba de llegar este miércoles al puerto de Maltés de La Baleta, después de permanecer seis días en el Mediterráneo central, a la espera de que algún país le permitiera desembarcar a los rescatados. El gobierno de Malta autorizó el desembarco gracias a un acuerdo de reubicación que han firmado ocho países de la Unión Europea. El primer ministro de Malta anunció este miércoles el acuerdo firmado por su país, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Francia, Bélgica y Holanda. El pacto contempla que estos estados miembros de la Unión Europea se repartan los refugiados a bordo, mientras que no serán acogidos aquellos que no cumplan los requisitos para la solicitud de asedirlo. El jefe del Ejecutivo Maltés ha avanzado, que serán identificados de inmediato los miembros de la tripulación y los inmigrantes que fueron salvados el pasado 21 de junio a pocas millas de las costas de Libia. En Deportes, Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Cambios de hierro en el once de España, ¿no? Sí, no es seguro todavía, pero esperamos que tiene que hacer algún cambio el seleccionador español para intentar que los nuestros, que España consiga mejores resultados o por lo menos mejor juego que hasta ahora. Nos la jugamos el próximo domingo a las 4 de la tarde ante el anfitrión, ante Rusia, y se esperan varios cambios. Vamos a ir viendo uno a uno. En primer lugar, en la portería, posiblemente podremos ver a Kepa. De Gea no está encajando, no está jugando demasiado bien en este Mundial, y Kepa a Rizabalaga, el portero vasco del Athletic, podría ocupar su lugar. En defensa, Carvajal tampoco está haciéndolo demasiado bien. Podría dejar su lugar. Vamos a poder, si vemos, efectivamente. Vemos a Nacho, también jugador del Real Madrid, u incluso Odriozola, el lateral de la Real Sociedad, podrían entrar, según nuestra información, en su lugar. En el centro del campo hay un hombre señalado, Tiago Alcántara, que en este caso dejaría su lugar a Coque, hasta ahora había sido titular en los dos primeros partidos de la selección española. Avanzamos las líneas, y hay un jugador señalado, David Silva, que, después de ver la gran actuación de Yago Aspas, podría dar un paso al lado y turnarse con Iniesta, otro de los jugadores más afectados por el agotamiento físico. Por tanto, lo dejamos claro, cuatro cambios son los que Amo ahora mismo, a día de hoy, está preparando Fernando Hierro ante ese trascendental partido el próximo domingo a las cuatro ante Rusia. Ahora seguiremos hablando del Mundial, pero antes vamos a hablar de ese centro del campo, pero no de la selección, sino del Barça. Porque el Barça busca un nuevo centrocampista, Arzur, y esa información de punto pelota de Intereconomía llegará en apenas unos días a Barcelona, pero aparte de él hay otros candidatos. Vamos a verlos. El Barça ha puesto en marcha la operación centrocampista. La marcha segura de Iniesta y la más que probable de André Gómez les obliga a buscar jugadores que puedan rendir tanto en el interior como en el medio centro. El primer fichaje será Arzur. El acuerdo inicial con el gremio implicaba que el brasileño aterrizaría en enero de 2019. Sin embargo, el Barcelona pagará algo más de los 40 millones ya pactados para que se vista de azulgrana este mismo verano. Aún así, Valverde sabe que necesita más refuerzos para su centro del campo y el club rastrea varias alternativas. El favorito inicial era Eriksen. Lleva cinco años sentando cátedra en Londres y llegaría a Can Barça en la plenitud de su carrera. Eso sí, Daniel Levy, presidente del Tottenham, dejó claro desde los primeros contactos que pediría un precio prohibitivo por el danés, por lo que quedó descartado. Lo mismo ha ocurrido con Milinkovic Savic, una de las revelaciones del Mundial. La estrella serbia no saldrá del Alaccio por menos de 90 millones, una cantidad desorbitada. Aquí es cuando surgen otros candidatos. De Jong es la opción más asequible por solo 15 kilos. De hecho, podría llegar gratis el año que viene cuando acaba contrato. Pese a su juventud ya es una figura importante en el Ajax, aunque aún no es una primera figura mundial. Sí lo sería Thiago, al que quiere vender el Bayern por unos 70 millones. Sin embargo, su decisión de irse del Barça puede pesar en su contra. Además, el Real Madrid también está al acecho del mayor de los Alcántara, en lo que podría ser el culebrón del verano. Vayamos ahora a Francia, de donde Rabiot quiere irse. Aún así, el PSG no tiene buena relación con la entidad culé y pondrían bastantes trabas a su salida. Los caminos, por tanto, llevan hacia un único destino, el de Midland Pjanic. El Bosnio cree que ha cubierto un ciclo en Italia y se ve de azulgrana, pero la Juve tampoco le dejará marchar por menos de 80 kilos. Bartomeu tiene trabajo por delante. Debe convencer al Bayern y a la Juventus de que rebajen sus exigencias por Thiago y Pjanic, las opciones más factibles. De hecho, el aún bianconero podría incorporarse a la pretemporada culé desde el inicio, el 11 de julio, fecha en la que regresarán al trabajo aquellos jugadores cuyas elecciones no se han clasificado para el Mundial. El Barça de la temporada 18-19 ya apunta a sus líneas maestras y el chingurri lo tiene claro. En apenas unas semanas tendrá un nuevo centrocampista. Bueno, pues veremos qué pasa y decíamos que volvíamos al Mundial porque el bombazo de la tarde es que Alemania ha caído eliminada. México y Suecia pasan en el grupo F en el que hay que destacar a una Corea del Sur que ha vencido a Alemania. 0-2, gracias también al trabajo y que decirlo a Alba, de Toni Grande, de Javier Miñano y de Paco García Hernández, técnicos españoles de su cuerpo técnico. Gracias, Juanma y buenas noches. Nosotros nos despedimos ya, nos hemos quedado sin tiempo para más. Volvemos mañana a las 8 y media con más información. Mientras tanto, les dejamos con el tiempo, tiempos modernos y el gato al agua. Que tengan una buena noche. Muchos estáis ya pensando en el fin de semana y en si hará demasiado calor, como el fin de semana pasado, donde en algunos puntos alcanzamos 37-38 grados. En estas zonas, el fin de semana próximo, los valores serán más suaves, estarán entre los 30 y los 33 grados. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, de Extremadura, de Andalucía y también en Galicia van a tener valores bastante más bajos, hasta 10 grados de diferencia. Pero no va a ser en toda España, porque en algunos puntos del norte y del nordeste las temperaturas suben. Es el caso, por ejemplo, de Aragón. También lo van a notar en las regiones del Cantábrico más oriental, en Cataluña y en Baleares, con temperaturas que en algunos casos pueden llegar hasta los 36 grados, por ejemplo, en Zaragoza. En el resto, ya lo veis, que a lo largo de estos días no va a haber muchos cambios. El fin de semana bajan los termómetros, por ejemplo, en Madrid y en Sevilla, pero en Bilbao suben las temperaturas debido al viento de sur. De cara al próximo sábado, las temperaturas más elevadas no las encontramos ni en el oeste ni en el sur, sino en el nordeste peninsular. En el Valle del Ebro, los termómetros van a subir considerablemente. Volvemos en un minuto. ¡Suscríbete al canal! La historia de la humanidad se ha contado siempre a través de sus grandes figuras. Historias de éxito, de superación, que cambiaron el curso de los acontecimientos. Historias de amor, de libertad. No todas las historias que nos han contado son las que merecen la pena ser escuchadas. En Intereconomía les damos amor. la institución que el pueblo quiera dar. Ellos sí pudieron y se lo cuentan a Julio Ariza todos los domingos a las 10 de la noche en Intereconomía Televisión. Llevamos mucho tiempo esperando y por fin llega el Mundial. ¡Qué ganas tenemos de ver jugar a la selección! Yo ya tengo todo preparado, las camisetas, las bufandas, las banderitas y para disfrutar y para disfrutar aún más cada partido he descubierto el complemento perfecto que me faltaba, este dispensador de cerveza Princess. Los que quieran tomar una caña bien fresca y con presión ya pueden hacerlo en casa. El dispensador de cerveza Princess es compatible con barriles de cerveza de 5 litros presurizados. Solo hay que enchufarlo y enfriar a la cerveza a la temperatura perfecta para saborear una caña fresquita y reciente. Pero no solo eso, también puedes enfriar otras bebidas como refrescos o agua. ¿Cómo puedes conseguir este dispensador? Muy fácil, llama al teléfono que aparece en pantalla o entra en latiendaancasa.es Pídelo antes de que empiece el Mundial. Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Un invitado, seis mujeres, ¿quién será El Valiente? Los viernes a las 10 de la noche, seis mujeres sin piedad en Intereconomía. El Valiente, ¿qué pasa? ¡Gracias! Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. El siglo XVII, lejos de ser una época decadente para España, fue una centuria en la que nuestras letras, nuestras artes y nuestras armas obtuvieron éxitos de primera magnitud. En los mares, la flota hispana seguía dominando sobre sus enemigos hasta bien cruzada la mitad de la centuria, pese a que la nómina de estos era bien nutrida. Disponiendo aún de medios comparables a los de sus adversarios, la flota de su católica majestad supo mantenerse victoriosa ante ellos. Aquella lucha, aquel combate fue el del León contra la Jauría y contó con uno de los años más exitosos de la historia de nuestro imperio, 1625, el Annus Mirabilis. Tras la victoriosa guerra librada contra Inglaterra y que culminara en 1604 con el Tratado de Londres, los años que siguieron no fueron menos victoriosos, pese a la magnitud del empeño imperial. Enemistada España con el Imperio Otomano y los piratas berberiscos, había de hacer frente, además, a la enemiga de ingleses y franceses, holandeses y chinos, suecos y venecianos. No obstante, en esos comienzos del siglo XVII se inauguró un tiempo de relativa paz. Relativa porque los holandeses hicieron todo lo posible para no dar respiro a Madrid durante la primera década del siglo. Aunque España forzó en 1609 la tregua de los 12 años que llegaría hasta el final del reinado de Felipe III, serían los holandeses quienes tomaran la ofensiva a continuación. En 1614, una flota de los Países Bajos atacó las costas filipinas y posteriormente otra las de África, ahora que las coronas de Portugal y España las ceñía la monarquía católica. Aprovecharon esos primeros momentos de debilidad para tomar la costa de Guyana, peor defendida que las zonas controladas por Castilla. Pero españoles y portugueses reaccionaron y obtuvieron en 1625 la brillante victoria de Bahía en Brasil, que había caído igualmente en manos neerlandesas unos meses antes y que tenía una importancia estratégica enorme. La flota más grande hasta entonces reunida para cruzar el Atlántico, comandada por Don Fadrique de Toledo, vencedor en varios combates de ingleses y holandeses, rindió a los holandeses en apenas un mes. Otra gran armada fletada por los holandeses, desconocedora del resultado de la batalla, arribó a las costas brasileñas unos meses más tarde, solo para escapar por los pelos de los poderosos galeones hispanoportugueses que salieron a su encuentro. Ese mismo año de 1625 sucedió contra el mismo enemigo holandés la rendición de Breda, episodio militar de enorme importancia e inmortalizado por Diego Velázquez en su célebre cuadro Las Lanzas. Otro gran acontecimiento militar acaeció este año, el fracaso anglo-holandés en conquistar Cádiz, que terminó en desastre para las naves protestantes. El rey inglés Carlos I había alentado la guerra contra España desde el mismo momento en que ascendió al trono y auspició aquella flota que puso al mando de Sir Edward Cecil. En noviembre de 1625, sus naves se estrellaron contra la férrea defensa de la ciudad gaditana a cargo de Fernando Girón, gobernador de la plaza y del duque de Medina Sidonia. Hijo de quien encabezase la gran armada en 1588 y que dirigió desde Jerez las operaciones con gran brillantez. El resultado fue la pérdida de unas 30 naves para la flota atacante. El revés, aunque posteriormente menos valorado, tuvo una importancia capital, cuyas consecuencias no pueden soslayarse, pues se trataba de hundir la armada española y de capturar la flota de Indias. Los holandeses terminaron hastiados de la incompetencia naval inglesa y rompieron con ellos. Y además, el rey Carlos I de Inglaterra fue duramente recriminado por el Parlamento inglés y tuvo que renunciar a la guerra con España, que constituía el núcleo de todos sus planes. Para España fue la culminación de lo que se consideró el Anus Mirabilis, el año milagroso de 1625, completado con la defensa de San Juan de Puerto Rico, atacado por una fuerza holandesa que fue brillantemente rechazada, y por el auxilio a Génova, sitiada por el duque de Saboya, aliado de la Francia de Richelieu, asedio que fue levantado gracias a la actuación del duque de Feria y del marqués de Santa Cruz, que mereció una magnífica pintura de Antonio de Pereda. 1625 fue el año de los milagros, el año en que todo resultara tan del gusto de la monarquía católica, que fuese corriente oír aquello de que Dios es español. Don Agustín Rodríguez, muy buenas noches, académico de la historia, ya lo hemos contado en algún caso. Prolífico escritor también, que nos trae hoy este volumen, El león contra la jauría, batallas y campañas navales españolas de 1621 a 1640. Un libro magnífico sobre una época relativamente poco conocida de los éxitos españoles, porque ya se supone que a esas alturas España era una especie de vertedero de desgracias, lo cual estaba muy lejos de ser cierto. Y por eso, en este libro se recogen unas cuantas acciones de ese tipo, realmente todas aquellas campañas. Terminábamos la locución del vídeo diciendo que 1625 había sido el año Anus Mirabilis, el año admirable, el año de los milagros. Y verdaderamente cuando se decía aquello de que Dios era español, bueno, aquello no era nuevo. Desde Vircoca y Pavia en adelante, prácticamente era una frase hecha. Sí, y que además tiene, es sorprendente que haya pasado casi desapercibido, porque tiene una magnífica representación en el Museo del Prado, una serie de pinturas de todas las victorias, cuando España está luchando con medio mundo y por todo el mundo contra una auténtica jauría de enemigos, y que hay cuadros de Velázquez, de edición de Hebrea de las Lanzas, a muchos otros que están conmemorando ese año de victorias, cuando supuestamente, según la historia tradicional, se supone que estábamos en plena decadencia y en retroceso, en modo alguno. Lo que usted muestra también en su volumen, en su libro, es precisamente eso, es precisamente que estamos en una época de victorias, es el tiempo de la, luego espero que tengamos ocasión de hablar de ello, el tiempo de la guerra de los 30 años, que es una guerra de tres décadas, efectivamente, pero que comienza y transcurre en una gran parte victoriosa para España. Sí, y lo curioso es, es que no es solo la guerra de los 30 años, es toda una serie de guerras que se encadenan en Europa, que van a durar prácticamente todo el siglo, que cambian todo el equilibrio europeo y tal, marcando la aparición de algunas potencias y la desaparición de otras. O, en nuestro caso, simplemente una pausa antes del resurgimiento del siglo XVIII, pero en absoluto esa catástrofe que nos han dicho. Bueno, además, en materia naval, concretamente, España, pues, en una potencia no solamente primera en los mares, sino además innovadora, la fragata es un invento de esta época, y bueno, y algunas decisiones, digamos, que tienen que ver, o disposiciones que tienen que ver con el orden de batalla, ¿no? España es tremendamente innovadora en este aspecto. Es que hay un aspecto de nuestra leyenda negra que afirma que los españoles prácticamente nunca hemos inventado nada, nunca hemos descubierto nada para las ciencias y la técnica, lo cual es absolutamente incierto. De hecho, el buque llamado Fragata es inventado en España con una larguísima investigación que empieza ya con Álvaro de Bazán, padre e hijo, que son los que empiezan a experimentar cuál es el tipo de buque más adecuado combinando cosas, y que justo a comienzos del siglo XVII es cuando ya por fin cristaliza en la Armada de Flandes, que es como los tercios también un poco la vanguardia, la punta de lanza, lo mismo que los tercios para el ejército, es la Armada de Flandes para la Armada. Y en materia y estrategia naval, en ambas cosas, la unión con Portugal, que teóricamente nos debía o podía habernos hecho más fuertes, en parte seguramente lo hizo, pero en parte también ofreció un flanco mayor a los enemigos. Sí, sobre todo porque además el hiperio de Portugal, aunque enorme, tenía una característica muy curiosa, que los portugueses, tal vez por su baja población y tal, habían cogido un modo de colonización más propio de los fenicios. Establecimientos comerciales, pero con muy poquita gente, sin llegar a colonizar el interior, mientras que los españoles habíamos colonizado más como romanos, intentando convertir a la gente y hacerlo. Entonces, claro, el imperio portugués era muy rico, muy exceso, pero era muy frágil y muy difícil de defender. Bueno, fracaso, nuevo fracaso inglés ante Cádiz, es el segundo en pocos años, Carlos I, rey de Inglaterra, toda su estrategia, había estado de visita en España, por cierto, pero toda su estrategia gira en torno a España. Al final los holandeses, a quien él se intenta atraer para oponerse a la monarquía hispánica, al final los holandeses acaban presidiendo de él, acusándoles, curiosamente, de incompetencia militar, de incompetencia naval a los ingleses, digo bien. Es curioso que muchas historias navales inglesas no se cita para nada el episodio de Cádiz, ni de esta guerra, porque rompe con la imagen que ellos mismos han engrandecido y mitificado de los ingleses, siempre triunfadores de los españoles de los mares, pero de hecho se puede decir que es la última contraarmada inglesa y es un absoluto desastre, no solo por la incapacidad, sino porque creo que también porque por primera vez se dicen las cosas claras. Es decir, Isabel Tudor tenía mucho más sujeta a Inglaterra y lo que se decía y lo que no. Pero Carlos I Estuardo era un hombre que controlaba mucho menos a su reino. Y entonces por eso mismo las críticas nos han llegado mucho más claras y mucho estar. No porque el desastre fuera realmente mayor que el de la contraarmada, sino porque el control sobre la opinión pública inglesa y sobre lo que se escribía era mucho menor. Y por eso nos han llegado más documentos. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero simplemente recordar, 1625, hablabas anteriormente del Museo del Prado, que vamos a decir, es el año de Breda, la defensa de San Juan de Puerto Rico, exitosísima, y también el auxilio a Génova. Es un año en ese sentido verdaderamente admirable. Y hay un cuadro muy bonito que es el de la recuperación de Bahía en San Salvador. Sí, señor. De Bahía, que es la capital portuguesa del Brasil, cuando lo recupera un gran amigliante español, muy poco conocido, Fadrique de Toledo. Y el cuadro es lo que si se dice de Breda que es encantador ver que el vencedor de Espínola está recibiendo cortés y humanamente al vencido. O sea, en el cuadro de Maíno, la recuperación de San Salvador, es todavía más bonito, porque la escena central no es una escena triunfal. Es unas pobres mujeres con niños pequeños cuidando de un herido. Eso, muy pocos imperios, muy pocas primeras potencias en el mundo han dado a esa imagen. Esa es una imagen que daba el imperio español. Bueno, el nuestro sí y el nuestro que estamos hablando en esta época, de 1621 a 1640, el León contra la Jauría, batallas y campañas navales españolas. Tremendamente sugestivo el libro de don Agustín Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y si quieren conocer esta época, se lo recomiendo vivamente a todos ustedes. Muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. En CaixaBank, a través de Microbank, hemos concedido más de 700.000 microcréditos a emprendedores y familias en los últimos 10 años. De este modo ha sido posible poner en marcha miles de pequeños proyectos, impulsar a las personas que lo necesitan, nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable. Me llamo Fernando Santiago y soy obrero. Sí, sí, obrero. Como presidente de los gestores administrativos, represento a los obreros de la gestión. Esos miles de profesionales que trabajan día a día para hacer la vida más fácil a los ciudadanos, ayudamos a las pequeñas y medianas empresas y a los autódromos. Ayudamos a los pequeños empresarios a emprender nuevos caminos, a tomar las mejores decisiones para su negocio y a cumplir con sus obligaciones. Con eficacia, solvencia y garantía profesional. Regalando tiempo y tranquilidad. Aportando confianza en cada hogar. Lideramos la modernización de la gestión pública y privada y seguimos innovando. Cualquier trámite, desde cualquier lugar, en cualquier momento. El futuro es ahora. Ha llegado el momento de disfrutar del Mundial de Rusia y de lucir con orgullo los relojes de la Selección Española de Fútbol. Viceroy te trae los únicos relojes oficiales de la Selección Española. Una colección exclusiva con los colores de la bandera de España y el escudo con la soñada estrella de campeones que todos esperamos repetir este año. Este reloj cronógrafo con caja de acero es sumergible a 100 metros y su doble cierre también de acero es el broche perfecto de este elegante reloj deportivo y actual. Llévate el reloj oficial de la Selección de Viceroy a un precio increíble en la tienda en casa por solo 109 euros. Y si lo prefieres por 89 euros, también podrás elegir este modelo de tres agujas con calendario. Llévate el reloj oficial de la Selección Española de Fútbol. Llévate el reloj oficial de la Selección Española de Fútbol. Buenas noches y bienvenidos a La Previa del Gatalagua. Ya es miércoles 27 de junio de 2018. Y es una fecha, márquenla en el calendario, porque si alguien de alguna manera en los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses, dudaba de que el separatismo, encabezado por el racista y el xenófobo Kim Torra, no lo digo yo, se lo llama a todo el mundo como consecuencia de los artículos que ha escrito, si alguno dudaba de que este señor iba a levantar el pie del acelerador en su ansia de su camino hacia Ítaca, hacia la independencia, hacia la separación del resto de España, estaba absolutamente equivocado. Ni que Puigdemont esté huido, ni que haya consejeros en Bruselas, en Escocia, ni que haya nueve personas, hombres y mujeres, en las cárceles de nuestro país, ha hecho que este señor se amedrente y renuncie a su idea descabellada, contra Natura, contra la ley de separar y contra la historia a Cataluña de España. ¿Y por qué lo decimos? Porque está en una turné en Estados Unidos que no debe ser precisamente barato viajar con todo su séquito y lo pagan todos los catalanes y todos los españoles y está diciendo frases, todo hay que decirlo, ante un público nada selecto, poquísima repercusión mediática en Estados Unidos, pero a España llega. ¿Y qué es lo que llega? Que Cataluña se va a unir a las naciones libres del mundo. Es una de sus ansias. También ha dicho sobre el 1 de octubre que ahora hay que ejercer el mandato democrático. ¿Cuál es ese mandato? Como bien saben, el 1 de octubre solo participaron los ciudadanos de Cataluña que querían separarse de España y encima no votaron una vez, sino que votaron múltiples veces, con lo cual el resultado fue inequívoco hacia la separación de Cataluña del resto de España. Con lo cual es lo que pretende hacer. Lo dice a las claras. No se esconde, como otros políticos. Es quizá lo único que tiene de positivo este presidente. Conseguiremos el derecho de autodeterminación, que es lo que están buscando. Y por último, no dejaremos de trabajar hasta que la república sea una realidad. Es decir, tienen un mandato democrático del 1 de octubre y lo quieren implementar. Por ello, la gran pregunta, teniendo el presidente que tenemos, que es Pedro Sánchez, haciendo los gestos que está haciendo con el acercamiento de presos a Etarras, al País Vasco, las concesiones que presumiblemente va a tener que hacer, entre otras cosas, porque es presidente gracias a quién? A Esquerra Republicana, con sus nueve diputados, y al PDCAT, el partido de Carles Puigamón. Y como ven aquí, la reunión va a ser el próximo 9 de julio, que aquí se la vamos a contar. ¿De qué van a hablar? ¿Van a pactar un referéndum de autodeterminación? Porque encima, Pedro Sánchez, hoy ha hecho una maniobra de lo más rastrero que hay en política. Ha culpado al Partido Popular, no sé si lo podemos escuchar, ha culpado al Partido Popular, ni más ni menos, de ser el causante de la situación que se está viviendo en Cataluña. Escuchen. A partir del próximo 9 de julio podamos emprender un camino que restañe muchas de las heridas que durante estos últimos seis años, como consecuencia de la falta de criterio y de estrategia del anterior gobierno, pues ha causado la fractura social que existe ahora mismo en Cataluña. Por nosotros, señor Rufián, no será. El Partido Socialista, un partido supuestamente constitucionalista, culpa al Partido Popular de haber causado la fractura social y de haber llevado ese enfrentamiento de Cataluña con el resto de España. Y es el presidente de nuestra nación. Y se queda tan ancho. Es absolutamente indigno este comentario. Porque se podrá estar de acuerdo o no con lo que ha hecho el PP en la gestión del conflicto. Y compremos su lenguaje con Cataluña. A mi parecer, desde luego, lo ha hecho mal. Lo ha hecho francamente mal. Pero de ahí a culparle, no, no. Señor Sánchez, los únicos culpables son estos. Son quienes han saltado la ley. Quienes han enfrentado a una parte del territorio con otro. A unos ciudadanos con otros. Así que, por favor, no utilice tácticas, digamos, de una bajeza moral para sacar rédito político. Y vamos a hablar también de una decisión de la justicia. Porque, desde luego, la justicia, gracias a Dios, en paralelo a los cauces políticos, sigue trabajando poco a poco. Y hoy el Supremo ha confirmado la sala de operaciones que va a llevar a juicio a quién, ni más ni menos, que a los 25 encausados, entre los cuales está Puigdemont y compañía. Ha rechazado el recurso de gran parte de ellos, de 15 de los implicados, que pedía que no se les procesara por los delitos, por ese golpe de Estado. Con lo cual, que ya finalmente, a falta de que cierre la instrucción, previsiblemente va a ser la próxima semana el juez de arena, vamos a ver a gran parte, o a todos estos líderes separatistas, Puigdemont no, porque está huido, evidentemente, pero les vamos a ver en un juicio oral, sentados ante un juez, y ahí no habrá recurso posible, respondiendo por los delitos que hicieron. A 13 se les atribue el delito de rebelión, y el Tribunal Supremo, ojo, establece que existía un alzamiento de las autoridades para saltarse la ley, para separarse del resto de España. Y sobre la violencia, pese a que no hubo armas, no hubo espadas, no hubo, en fin, no hubo una violencia clara, pero sí que dice que la previeron y la aceptaron e incluso llamaron a la participación, porque la violencia, señores y señoras, no es amenazar a otra persona con una pistola. Hay muchas maneras de violencia, que es lo que dice el Tribunal Constitucional. Comenzamos. Comenzamos. Es una de las noticias del día, pero también se ha producido otro a nivel político en el Congreso de los Diputados. Nos vamos en directo a estas horas, cuando quedan 10 minutos para las 10 de la noche, ahí está nuestra compañera Cristina Ramos. Cristina, buenas noches, cuéntanos qué ha ocurrido en el Congreso, porque la mayoría de partidos separatistas y de la izquierda ha rechazado una cosa tan sencilla y tan incomprensible en otro país que no sea España, una tarjeta sanitaria nacional, para que no haya conflictos entre comunidades autónomas y los ciudadanos tengan los mismos derechos aquí y allá. Cuéntanos, Cristina. Muy buenas noches, Gonzalo. Pues así es, una oportunidad desperdiciada para avanzar en la calidad de la sanidad pública. Esto es lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Socialista, Podemos y los partidos nacionalistas votaron no a esa propuesta de ciudadanos para crear la tarjeta sanitaria única, algo tan sencillo como que cualquier ciudadano pueda ser atendido, pueda recibir sus medicamentos o que los médicos puedan consultar su historia clínica independientemente del lugar donde haya nacido o independientemente también del lugar en el que residan en el momento en el que necesiten esa atención médica. Tan solo el Partido Popular, Foro Asturias y UPN votaron sí a esta propuesta de ciudadanos. Cristina, ¿cuáles son, digamos, las propuestas de los partidos que han rechazado esta tarjeta sanitaria única y que todos los ciudadanos tengan igualdad de derechos? Cuéntanos. Así es, Gonzalo. Pues durante la votación hubo diversidad de opiniones. Desde el PNV, por ejemplo, coinciden con ciudadanos en la creación de esta tarjeta sanitaria única. Dicen que las 17 comunidades autónomas deberían tener acceso a los currículums sanitarios de todos sus ciudadanos, aunque dicen que este proyecto solo podría salir adelante si cuentan con el apoyo y el acuerdo de los gobiernos regionales. Desde el Partido Socialista, sin duda, fueron los más radicales con este tema. Dicen que este proyecto que presenta Albert Rivera es un proyecto lleno de falsedades y lleno de prejuicios. Además, dicen que es un desprestigio para el sistema sanitario español en el Partido Popular, por ejemplo, que fue uno de los partidos como avanzaba antes, que sí votaron a favor de esta propuesta de Albert Rivera, aunque quisieron darle un pequeño toque porque le dijeron a Albert Rivera que es un proyecto... o sea, que presentan, perdón, un proyecto que incluye demasiadas cosas. Cristina, y última pregunta, por favor, brevemente. ¿Algún caso concreto de algún ciudadano que haya sufrido esta anomalía dentro del sistema sanitario? Pues un caso concreto, por ejemplo, es el caso de Lucía, nació en Galicia, se trasladó a Madrid y entonces cuando está aquí tiene que recibir una asistencia médica y una medicación todos los meses y resulta que tiene que viajar a Galicia, donde nació, para recibir esta atención. Si se encuentra fuera del lugar en el que nació, en el lugar en el que reside, por ejemplo, tiene que ir a urgencias para que esa enfermera le pinche esa medicación que necesita porque si no, no le atienden. Muchísimas gracias, Cristina. En los próximos minutos debatiremos esta cuestión tan importante y que, en fin, va de lleno a los derechos fundamentales de los ciudadanos de nuestro país. Gracias, Cristina, y muy buenas noches. Buenas noches. Hablaremos de esto en El Gato y también Fátima García Manzano de otros asuntos que nos deja este miércoles no menos interesantes. Así es, buenas noches, Gonzalo. La corrupción vuelve a acechar a un partido político en España y, en esta ocasión, vuelve a ser el PSOE. Y, además, en Valencia, el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, ha sido detenido en el desarrollo de la llamada Operación Alquería. El juez que instruye el asunto investiga si los detenidos desviaron grandes sumas de dinero obtenidas de las contrataciones y analiza si este dinero acabó finalmente en el PSOE de Valencia y en Compromís. Algo que ha pillado por sorpresa al presidente del Gobierno. ¿Va a pedir que dimita el presidente de la Diputación de Valencia que ha sido detenido por...? Bueno, déjeme verlo y, por supuesto, nosotros aplicaremos nuestro código ético como no puede ser de otra manera. De momento el PSOE no sabe. Vamos a ver si tienen esa misma vara de pedir que han exigido con el resto de partidos, sobre todo con el Partido Popular. Recuerden que la moción de censura fue contra un gobierno al que decían que era supuestamente corrupto, después de conocer días antes la sentencia del caso Gürtel. Y no ha pasado ni un mes que ya tienen su primer caso de corrupción, la detención de este presidente socialista de la Diputación de Valencia. Un cargo que no es Baladi. Y unas acusaciones que tiene encima de la mesa que tampoco lo son. Con lo cual, veremos cuál es la vara de medir del PSOE al respecto. Estaremos atentos. Más, Fátima. Y ya conocemos cómo se ejecutará el acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco. Primero lo harán los enfermos terminales y los mayores de 70 años. La excusa que utiliza Pedro Sánchez es que ETA ya fue derrotada por la democracia y advierte que el acercamiento se hará siendo empáticos con las víctimas del terrorismo y estudiando caso por caso. Escuchamos al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska. Ministro, ¿pero qué requisitos se van a tener en cuenta? ¿Su estado de salud? ¿Se van a evaluar? ¿Se van a evaluar? ¿Qué repudien a ETA? ¿Qué objetivos? Pues son requisitos. Todos los que ha dicho son requisitos más que razonables para tenerlos en cuenta. Como parte de la pena cumplida también, etc. Más allá de que sea legal o no, que probablemente lo sea. Más allá de que otros gobiernos ya lo han hecho. El Partido Popular, es cierto, acercó a presos de la organización terrorista ETA al País Vasco. Más allá de todo ello, nos da exactamente igual el asunto si es legítimo o no. ¿Se lo han consultado a las víctimas o no lo han hecho? Han hablado, por ejemplo, de asuntos como los más de 300 crímenes sin resolver de esta organización. Y, por ejemplo, dicen que van a individualizar y que no va a ser un traslado colectivo a los mayores de 70 años y a los que tienen enfermedades crónicas. Pero algunos de ellos, y les vamos a dar esta noche nombres concretos, uno de ellos, por ejemplo, es uno de los que asesinó y participó en la masacre, en el atentado de Hipercor. Otro fue el que ideó y llevó a cabo el secuestro de Miguel Ángel Blanco. Tienen más de 70 años y van a ir a cárceles del País Vasco. ¿Es esto justo? Más, Fátima. Hablaremos también de inmigración, otro de los temas centrales que se han tratado hoy en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez ha anunciado que la Unión Europea dará más financiación a España para afrontar la situación y ha vuelto a apuntar una vez más a Bruselas pidiendo que solvente esta crisis. Que después de las conversaciones que mantuve ayer con la canciller Merkel y también con el presidente de la República Francesa, España obtendrá más recursos económicos también para reforzar ese diálogo bilateral con los países de origen y los países de tránsito. Por otra parte, el resto de líderes políticos y socios de Sánchez ha destacado la solidaridad del Ejecutivo y ha encargado contra Matteo Salvini, el ministro del Interior italiano, a quien han tachado de fascista por ser el único que apuesta por cerrar las fronteras. Bueno, pues hablaremos desde luego también algo de la inmigración y de lo que está ocurriendo, porque hay muchísimo en juego, no solo la vida de estas personas que intentan llegar a nuestro continente, a nuestro país, sino también el cambio cultural que esta llegada supone, del que nadie está hablando. La imagen del día, Fátima. Y hablando del Congreso de los Diputados y de Pedro Sánchez, la imagen del día no podía ser otra que esta. Muy bien, veo que táctilmente vas muy bien, efectivamente, Fátima. Bueno, aquí la ven, es la imagen de cómo el discurso de Sánchez ha conseguido captar la atención de sus ministros y diputados, porque observen al ministro Borrell, que parece que se está echando una cabezadita, o al resto de los diputados que no prestan atención y que se dedican a mirar a los móviles. Eso por no hablar de la vicepresidenta Carmen Calvo, que tiene una cara bastante de pocos amigos. Bueno, con esta imagen del día damos paso ya a lo que piensan ustedes, a las dudas que tienen sobre los asuntos de la actualidad que le estamos proponiendo y qué les gustaría que hoy debatiésemos. Esta es su opinión. Bueno, a mí me interesa la política. Ahora mismo el gobierno, el problema del gobierno, el nuevo gobierno que se ha formado con Pedro Sánchez. Sí, la pugna que tiene el PP ahora con las primarias que tiene. El mundial de fútbol. Que son capaces de quitar a uno y poner a otro. Esa es una parte muy importante de la política española, no es fácil. Bueno, lo que más me preocupa para España es que permanezca unida, no concibo una España separada. Pues casi todo genera la corrupción que hay. De los temas, el que más me importa es la corrupción, sin duda. La política en general, la corrupción. Bueno, pues la corrupción. Afortunadamente ahora parece que la cosa está un poquito más controlada. Muy buenas noches y bienvenidos al Gatalagüey. Es miércoles 27 de junio. Y lo que está sucediendo en nuestro país, desde luego, puede ser preocupante o no. Veremos cómo discurren los acontecimientos. Pero desde luego hay varios aspectos que preocupan. A nuestro juicio es indignante lo que de alguna manera está haciendo y lo que tiene previsto hacer el Ejecutivo de Pedro Sánchez como pago por estar en la Moncloa. ¿Saben ustedes que es el primer Ejecutivo en la historia de nuestro país que no ha ganado las elecciones? Está a millones de votos de la primera formación. Está a más de 50 escaños del primer partido político. Pero gracias a una moción de censura y gracias al apoyo de quien le apoyó, y perdón por la redundancia, está en el Palacio de la Moncloa. Ayer dijo, lo saben y lo escuchamos y lo recordaremos, que como ETA había sido derrotada por la democracia, cierro comillas, iba a acercar o iba a proceder al acercamiento de presos terroristas al País Vasco. Sin consultar, como les decía antes, a las más de 800 víctimas. ¿Por qué, por ejemplo, no impulsa, en vez de este acercamiento, la resolución o intentar resolver esos más de 300 asesinatos de ETA sin esclarecer? Porque directamente no interesa. Porque no le da votos en el Congreso para seguir gobernando. Bueno, el ministro de Interior, disculpen el todavía juez Marlaska, ha dicho hoy que el acercamiento va a ser selectivo, individualizado. Van a empezar por los de más edad y después con los enfermos. Vamos a escucharlo como intentaba justificar esta nueva maniobra política. Ministro, ¿pero qué requisitos se van a tener en cuenta? ¿Su estado de salud, la edad, que repudien a ETA? Pues son requisitos, todos los que ha dicho son requisitos más que razonables para tenerlos en cuenta. Como parte de la pena cumplida, también, etcétera. Bueno, y es muy sencillo, porque cogiendo las bases de datos, digamos, de las organizaciones satélites, de la organización terrorista ETA, vemos que, por ejemplo, Cantauri, es un terrorista que está encarcelado, que recordemos ordenó el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, y que sufre una cardiopatía isquémica. Está en Murcia, ya pidió su traslado a una cárcel del País Vasco, bueno, en este caso de Navarra, y a día de hoy, con la nueva política de Pedro Sánchez, ideó el secuestro de Miguel Ángel Blanco y estuvo detrás. ¿Podría recibir esos beneficios penitenciarios? Ni se ha arrepentido ni ha pedido perdón. O Santipotros, autor del, perdón por la expresión, digamos, megatentado de Hipercor, tiene más de 70 años y también se podría acoger a este tipo de beneficio penitenciario. Es decir, que se va a acercar a los etarras más sanguinarios, a los más inhumanos, sin que haya ni siquiera, como les digo, pedido perdón ni mostrado, ápice de arrepentimiento. Es sin duda indigno. La sociedad debería, sin lugar a dudas, salir a la calle en apoyo a las víctimas. Y si no, caeríamos en la misma indignidad. Y como les decía antes, no vale como excusa decir que el PP también jugó con la política penitenciaria, que acercó a más de 100 presos, ¿de acuerdo? También habría, creíamos, que condenar eso en aquel momento. La repugnancia es idéntica. Es repugnante caer en la infamia y escarte en las víctimas del terrorismo a cambio de apoyos políticos para mantener el poder. Y de Cataluña también vamos a hablar, porque Torra, el presidente, sigue erre que erre y no renuncia a la separación del resto de España. Si no, fíjense las frases textuales que ha dicho en su periplo, pagado por todos los catalanes españoles a Estados Unidos, con un séquito no menor. Ha dicho que Cataluña se va a unir a las naciones libres del mundo. Que el 1 de octubre, a partir de ese día, de esa votación, hay que ejercer el mandato democrático. Y por último ha dicho que van a conseguir el derecho de la autodeterminación porque no van a dejar de trabajar hasta que la república sea una realidad. Bueno, quien tenía dudas de que Quim Torra, pese a los políticos huidos, pese a que compañeros suyos están en la cárcel, y por cierto, hoy la sala de apelaciones ha dicho que van a ir a juicio, con lo cual solo falta que el juez de arena cierre la instrucción y se ponga fecha, digamos, para ese juicio, pese a todo ello, que no duden que Quim Torra va en serio. Y que no se va a milanar, pese a todo lo que les estoy diciendo. Y quien, una vez más, ha vuelto a ser, digamos, ha compartido de una manera indigna, es Pedro Sánchez, culpando al Partido Popular de la situación que se ha vivido en Cataluña, de esa fractura. Lo ha dicho en el Congreso. Escuchen. A partir del próximo 9 de julio podamos emprender un camino que restañe muchas de las heridas que durante estos últimos seis años, como consecuencia de la falta de criterio y de estrategia del anterior gobierno, pues ha causado la fractura social que existe ahora mismo en Cataluña. Por nosotros, señor Rufián, no será. Silencio. La fractura que se vive en Cataluña y en España es culpa del Partido Popular. ¿Cómo se puede caer tan bajo? Desde luego, solo hay un culpable, y son ellos. Son los separatistas los que se han saltado la ley, los que han enfrentado a un territorio, la mitad de él, o menos de la mitad, con el resto. A unos ciudadanos con otros, quienes han impuesto, quienes han perseguido, quienes han señalado. E insisto, el PP lo podrá haber hecho bien, mal o regular. El último gobierno de Mariano Rajoy con Soraya Sáenz de Santa María a la cabeza. A mi juicio lo ha hecho fatal. Tarde, como siempre, permitiendo el 9 de noviembre, el 1 de octubre, tarde con el 155 encima de una manera light. No ha revertido nada, ni la imposición ideológica en la cultura, en la educación, en los medios de comunicación. Pero de ahí decir que es su culpa, para ganar apoyos y votos, desde luego, es caer muy bajo. Les presentamos ya la mesa, que esta noche nos acompañan. Está con nosotros el profesor de filosofía, repite, en el Gatalagua, Pedro Insúa, a quien ya saludamos. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Jordi Cañas, recién llegado de Cataluña, ya les saludamos. Jordi, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te ha parecido lo que ha dicho Pedro Sánchez sobre culpando al PP de lo que ocurre con Cataluña? Pues lo más grave, no solo son las palabras que son gravísimas, sino son la respuesta de unas afirmaciones de Rufiano absolutamente intolerables. Pero bueno, simplemente constatar que una vez más el gobierno de España abandona a más de la mitad de los catalanes, una vez más el gobierno de España deja solo a más de la mitad de los catalanes, y que una vez más el gobierno de España volverá a utilizar a más de la mitad de los catalanes como moneda de cambio para conseguir sus objetivos políticos en Madrid. Bueno, a mí nuevo, todo igual de preocupante y de triste. Bueno, a mí nuevo, desde luego, si me parece que un partido constitucionalista eche la culpa al otro de lo que ocurre y del golpe de Estado que se ha propiciado. Pero bueno, hablaremos de todo ello. Saludamos ya a Guillermo Gortázar. Muy buenas noches, Guillermo. Muy buenas noches, que no te las había dado, pero aprovecho ahora para dártelas. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. El senador del Partido Popular, expresidente de las Islas Baleares, José Ramón Bauzá, se incorpora al gato. Señor Bauzá, muy buenas noches. Muchas gracias. Un placer compartir momentos con vosotros. Gracias por estar con nosotros, presidente. Hablaremos con el expresidente Balear de la nueva corriente que han presentado esta semana, una corriente, digamos, de tinte liberal para cambiar determinadas cosas que están ocurriendo en el Partido Popular. Así que en los próximos minutos, si le parece, hablaremos de todo ello. Y también está con nosotros la editora jefe de La Gaceta, Rosa Cuervas Mons. Muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Un placer, un placer. Un día triste. ¿Triste por qué? Bueno, triste desde ayer por el debate del Congreso sobre la eutanasia, que se comentó aquí ayer, por la utilización política de las víctimas del terrorismo que hemos visto hoy, por las declaraciones en Washington del señor Torra. Yo creo que estamos pasando por unos momentos tristes, la verdad. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar. Por cierto, vamos a intentar que Rosa no esté tan triste con, ojo, los productos gastronómicos que tenemos aquí encima de la mesa como consecuencia de esta tercera edición que ha tenido lugar a dos de degustación del Club de Amigos de Intereconomía. Se ha celebrado esta tarde y nos han traído lo que son las sobras, pero hay que agradecerlos. Fíjense todo lo que tenemos encima de la mesa. Una selección de embutidos ibéricos artesanos de Montes de Toledo, de Pulgar, en Toledo. Una cecina de Iberplat, 100% producto español, distribuido por el Grupo Peña en Madrid, que es una producción limitada. Un pastel ruso que le encanta a Guillermo Gortázar, de la pastelería Ascaso, en Huesca. El mejor pastel ruso del mundo. Guillermo, yo no conocía el pastel ruso. ¿De qué nos puedes decir de este pastel? Bueno, me has pillado tomando aquí la otra cecina. Mientras va degustando, Guillermo, nos puedes ir hablando del pastel. Bueno, es un pastel que encontró María Eugenia, la emperatriz de Francia, al hilo de la inauguración del Canal de Suez. Conoció allí a los cocineros rusos, que eran magníficos. Por cierto, los cocineros rusos son los que pusieron de moda comer a la manera rusa, que eran primer plato, segundo plato y tercer plato, porque a la francesa era todo a la vez. Era la forma barroca de comer, ¿no? La cocina rusa y la cultura rusa, que eran magnífica en el siglo XIX, influyó mucho en Europa. Y una de las influencias de este pastel, que es magnífico, que es de... Tiene mantequilla, tiene una crema hecha con avellana y un finito, un fino bizcocho. Y es muy famoso, vamos, el pastel ruso. Es de una exquisitez, vamos. Bueno, Guillermo, veo que usted es de lo más dulcero. Pero, sí, Rosa, si te parece, pónsele ahí para que lo vaya probando. Yo después de la cefina me tomo el pastel ruso. No, pero esto es una delicatese en... Vamos, en la nueva cocina de San Sebastián, que es la cocina tradicional de la aristocracia del siglo XIX a nuestro tiempo, este era un pastel que se tomaba en el Hotel Continental, en el Hotel María Cristina, en la Nicolasa... Y era propio de la alta cultura de la cocina, que San Sebastián es la capital de España. Bueno, pues sí, con su permiso, lo degustaremos todos esta noche aquí en El Gato. Y también, fíjese en este fantástico bodegón, una selección de vinos de González Vías, de la bodega Viña del Vero. Una garnacha recuperada de cepas viejas y altura, me dicen, de la denominación de origen Somontano. Es de la bodega de González Vías, que tiene en Barbastro. En fin, señores, ya lo ven. Esto es la presentación para intentar que Rosa se alegre de alguna manera. Lo hemos puesto a propósito, no lo duden. Así que, por cierto, mañana, conferencia de José Javier Esparza en el Club de Amigos, a las 7 de la tarde, no se la pueden perder, sobre la reconstrucción de la derecha en España. Interesantísima, a las 7 de la tarde en el Club de Amigos. Todavía queda alguna plaza, pocas. Si lo creen conveniente, pueden llamar al número de teléfono que aparece en su pantalla y apuntarse. Fátima García Manzano, redacción del Gato. ¿Cómo puede participar la audiencia en el programa? Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches, pues de dos formas. La primera de ellas, añadiendo a sus agendas el siguiente número de teléfono, 670-03-4543. Durante toda la noche podrán ver los mensajes que envían en la parte inferior de sus pantallas y después, al final de la noche, escucharemos las notas de voz. La segunda forma, a través de nuestro canal de Twitter, arroba gato, guión bajo directo, o con el hashtag, el gato al agua. Así que, anímense y participen. Muchísimas gracias, Fátima. Brevísima pausa de publicidad. Regresamos aquí al Gato al Agua para entrar en materia. Hasta ahora. No, 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 no. No, 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 no. Volvemos en 40 segundos. En CaixaBank, a través de Microbank, hemos concedido más de 700.000 microcréditos a emprendedores y familias en los últimos 10 años. De este modo ha sido posible poner en marcha miles de pequeños proyectos. Impulsar a las personas que lo necesitan nos hace diferentes. CaixaBank. Banca socialmente responsable. Bueno, aquí seguimos en el Gato y si les parece, ya que tenemos con nosotros al senador del Reino de España, José Ramón Bauza. Vamos a hablar con él de la corriente que ha presentado, junto con otro conocido de todos ustedes, el concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Percival Manglano. De una corriente, podríamos decir, dentro del Partido Popular, para retomar esos valores, digamos, de corte liberal, que de alguna manera consideran que el partido ha perdido en los últimos años. Así que, si les parece, vamos a hablar de todo ello. Bueno, cuéntenos, señor Bauza, en qué consiste la corriente que han presentado hoy, que entiendo que pretenden que perdure en el tiempo, ¿no? Efectivamente, surge como consecuencia de la inquietud de muchísimos cargos orgánicos del partido, cargos institucionales, afiliados, simpatizantes y, lo más importante, gente que antes estaba vinculada y se sentía identificada con el Partido Popular y que a lo largo de los últimos años ha perdido esa confianza, ha perdido esa empatía con el Partido Popular y se ha ido a transformaciones políticas o bien se ha quedado en su casa. Y nosotros lo que queremos hacer es, precisamente eso, tenemos y queremos tener la responsabilidad de volver a recuperar a todas aquellas personas que por diferentes motivos, como consecuencia de la situación de crisis, pues el gobierno y el partido priorizó esa recuperación económica, la gestión sobre la ideología y lo urgente sobre lo importante. Y lo que queremos es volver a recuperarlos y aplicando las políticas del centro derecha liberal de toda la vida, que han sido, sin duda, las claves del éxito del Partido Popular. Y el Partido Popular, además, está constituido por múltiples familias, por los conservadores, los democristianos, los liberales, y los que somos liberales y que, además, queremos seguir aportando y queremos ser parte del éxito de todo el partido, pues no queremos hacerlo fuera del partido, queremos hacerlo dentro. Y la peor de las lealtades que podríamos hacer es quedarnos quietos, quedarnos de brazos cruzados y esperar a ver qué pasa. Queremos hacer todo lo contrario. Y como he dicho siempre, yo he sido activo participante siempre en los foros del partido. Lo primero que hice es comunicárselo a mi grupo parlamentario en el Senado, hablé personalmente también con el portavoz del grupo parlamentario, con José Manuel Barreiro. Luego lo hice al mismo tiempo en la Junta Areativa Regional y luego lo hice en los medios. Porque lo importante es que primero se sepa interiormente y después hacerlo público. Porque ese es nuestro objetivo, recuperar la ilusión y recuperar esas directrices, esos principios, esa ideología, ese carácter político del Partido Popular de toda la vida, obviamente adaptado a lo que es el año 2018 y adelante. ¿Cómo entiende lo que dijo Mariano Rajoy en el Congreso de Valencia, aquello de, abro comillas, si alguien quiere irse al partido liberal o conservador, que se vaya? Lo digo porque, en parte, se lo decía a personas como usted, ¿no? Que son liberales. Yo pienso siempre en positivo, ahora tenemos la oportunidad, porque esta es una oportunidad para recuperar a todas aquellas personas que dejaron de tener esa empatía y de identificarse con el Partido Popular, que se sostiene en muchas patas, y esta es, sin duda, una de las patas que es la clave del éxito, precisamente, de la gestión y del gobierno del Partido Popular a lo largo de toda su historia. Es decir, que sí que tienen cabida los conservadores y los liberales en el Partido Popular, ¿no? Es que el gran éxito del Partido Popular, cuando Alianza Popular renace en el Partido Popular, es precisamente la clave del éxito, es que es capaz de aglutinar, de amalgamar algo tan heterogéneo como es la diversidad de pensamiento en el centro derecha de la política española. Y hace que muchísimos millones de personas, muchísimos millones de votantes, muchísimos millones de, en definitiva, de españoles, piensen que su forma de pensar se identifica con ese partido que aglutina a los conservadores, a los democristianos, a los liberales. Y ese es el gran éxito que luego es avalado en las urnas con muchos millones de votos. Y nosotros lo que queremos hacer es recuperar la clave del éxito, que sin ningún tipo de dudas pasa por una clave liberal. ¿Por qué no han presentado esta propuesta de regeneración liberal como una candidatura más de corte liberal? Porque no hay ninguna, ahora nos comentará usted si considera que hay alguna, para este Congreso del Partido. Bueno, porque el Congreso del Partido es un Congreso extraordinario basado en caras. Es decir, lo que estamos eligiendo es a personas. No estamos hablando de ideología. Y para mí, para nosotros, lo más importante no es quién. Porque cualquiera de las personas que se han presentado a liderar este proyecto del Partido Popular, son personas válidas, con capacidad, con experiencia, con capacidad de liderazgo, definitiva, no cuestionamos a la persona. Lo más importante es el qué, de qué forma nos presentamos a la sociedad, de qué forma nos ven los ciudadanos, de qué forma somos capaces de dar solución a los verdaderos problemas reales que tienen. Es decir, la unidad de España, es decir, los nacionalismos, es decir, la forma de enfrentarse a los ataques que está subiendo nuestro país. En definitiva, la unidad de España y la libertad. La libertad individual, libertad económica. En definitiva, eso es lo que queremos reorganizar, reestructurar. Y la verdad es que aprovecho también para dar las gracias a tantísimas personas que están dándonos apoyo, que en redes sociales, en mensajes privados, a través de unos y de otros, nos están haciendo llegar sus ánimos y sus ganas de colaboración. Y acabo, en un segundito. Sí, sí, dale. Y queríamos hacerlo precisamente al margen de lo que es un Congreso de caras. Y no queríamos presentar una candidatura porque la candidatura acaba cuando acaba el Congreso. Un Congreso, por cierto, que no es un Congreso de un afiliado, un voto. Eso le iba a decir. Porque, entre otras cosas, piden ustedes un militante, un afiliado, disculpen que es la terminología que le gusta al PP, un afiliado, un voto. Entiendo que no les gusta el sistema de elección del presidente que se ha organizado para este Congreso una primera vuelta donde sí que son primarias, pero ya una segunda vuelta donde votan los compromisarios. ¿Usted no está de acuerdo, digamos, con este sistema? La primera vez donde hubo un sistema de primarias en España fue cuando se hizo la elección a la presidencia del Partido Popular de las Islas Baleares en el año 2009. Nunca antes había habido primarias reales hasta ese momento. Es decir, un afiliado, un voto. Y ese es el resultado final. Y ese es lo que hicimos en Baleares. Así me presenté yo a un Congreso en el partido con otro candidato, Carlos Delgado, que luchábamos en pura lit ideológica por conseguir la presidencia y luego, al acabar este Congreso, nosotros sacamos el 70%, Carlos Delgado, el 30%, integré a toda su estructura y le hice vicepresidente del partido, le hice consejero en el gobierno, y esa fue la clave del éxito. Pero la clave del éxito es un afiliado, un voto. Porque lo que estamos viendo ahora no es un afiliado, un voto. Es decir, yo te dejo votar hasta aquí. A partir de aquí ya no son los afiliados unos votos. Ahora aquí, algunos afiliados, en nombre de compromisarios, hablarán de lo que creen que piensan en nombre de otros. Por lo tanto, no te dejan elegir. Te están dejando participar hasta un momento dado, que es cuando se produce la primera ronda. Por lo tanto, le abro desde la experiencia de la práctica de que se ha hecho y lo hemos hecho en varias ocasiones. Señor Bauza, por seguir con su ejemplo, imagínese que el próximo 5 de julio, en esas primarias, gana José Ra, que es un candidato que, por cierto, estuvo aquí, en primer lugar. Y en segundo lugar, Soraya Sáenz de Santa María. Y dos semanas después, en el Congreso, los compromisarios dicen, vamos a revertir, y nombran presidenta Soraya Sáenz de Santa María contra el criterio de los afiliados que votaron dos semanas antes a otro candidato. ¿Qué le parecería eso? No es mucho más fácil que todo el mundo vote un día a aquellos candidatos que quieran ser elegidos y que se aplique la verdadera libertad, que es la de elección por parte de los afiliados en todos los lugares de España. Tal día, a tal hora, en todos los sitios de España, se vota el candidato. Pero sabe que este escenario que yo le he planteado podría ocurrir. Sí, y ¿por qué no hacemos de nuevo? Repito, y si no queremos hacer la doble vuelta, que todos voten los afiliados a una vuelta y que en la segunda vuelta, sean uno, dos, dos, tres o cuatro, que vuelvan a votar todos los afiliados. Es decir, lo que yo no entiendo, es que, repito, hablo desde la experiencia. Lo hemos hecho en Baleares en varias ocasiones. En mi caso, fuimos los primeros, repito, en toda España, que luego son los socialistas y demás, se dicen que son ellos. No, lo hicimos en el Partido Popular de las Islas Baleares, lo hicimos. ¿Por qué no hacemos que realmente elijan los afiliados? Porque estamos poniendo intermediarios. Entre los candidatos y los afiliados. Hagámoslo directo y así mucho más sencillo, mucho más fácil. ¿Que a algo no le gustara a alguien? Bueno, pues... Oye, pues que las elecciones son esas, la democracia verdadera, la participación individualizada de todos, por igual, en un mismo día, eligiendo a cualquiera de los candidatos. Bueno, habla usted también de que en la gestión gubernamental de los últimos siete años del Partido Popular ha sido desideologizada, ¿no? ¿Qué ideología ha perdido el Partido Popular, a su juicio, o ha dejado por el camino, renunciando también, como dicen, a sus principios? Bueno, se trata, repito, había una situación de crisis complicada, difícil, donde ha habido que priorizar lo urgente sobre lo importante, la gestión sobre la ideología. Pero bueno, es que de lo que se trata es de que apliquemos los principios de los que siempre ha hecho ganar el Partido Popular. Nacionalismos. Yo le hablaré de este tema porque también lo conozco. En Baleares es una prueba de ello. Mire, la primera vez, recuerdo perfectamente, cuando yo asumí la presidencia del Partido Popular en el año 2009, para luego hacer un congreso en el año 2010, recuerdo que mis primeras palabras en el Comité Ejecutivo Nacional fueron las siguientes. Hay que tener un cuidado exhaustivo y una importancia de tratamiento al medio y largo plazo a lo siguiente, a los nacionalismos. Porque hay dos perlas objeto de deseo de los nacionalistas en España. Navarra para los vascos y Baleares para los catalanes, para Cataluña, no para los catalanes, para Cataluña, los países catalanes. Y eso, a eso no se ha estado pendiente. A eso hemos tenido muchos que luchar con esfuerzo, con dedicación, porque entiendo que había otras cosas que era la gestión, pero yo le abro de en primera persona, porque yo he tenido que verme, y lo haría todas las veces que fuese necesario, ante manifestaciones numerosas y multitudinarias, por algo tan sencillo, tan lógico y tan normal, que ya se ha revertido otra vez, que es que los padres pudiesen evitar que sus hijos fueran educados a la inmersión lingüística en catalán. Estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo que no puede ser es que haya diferencias de criterios en función de en qué lugar del Partido Popular está. Y le voy a poner otro ejemplo, si me lo permite. Ley de símbolos. En Navarra, el Partido Popular aprueba una ley de símbolos y los navarros y los del Partido Popular salen a la calle a defender la ley de símbolos. Ley de símbolos en Baleares. Durante mi gobierno, 2011-2015, aprobamos una ley de símbolos que está prácticamente tomada de la ley de símbolos del gobierno navarro adaptado a las peculiaridades de Baleares. Esa ley de símbolos se hace con el hecho de evitar el pancatalanismo que está usurpando en los edificios públicos y las instituciones. Por ejemplo, mayoritariamente colegios e institutos están con banderas pancatalanistas, con murales de los países catalanes. Así hacemos nuestra ley de símbolos para defenderla. ¿Qué es lo que está pasando en el Partido Popular de Baleares hoy en día? Que cuando en Navarra salen a la calle los del Partido Popular a defender la ley de símbolos, en Baleares los del Partido Popular salen del hemiciclo del Parlamento para evitar votar en contra de la ley de símbolos que ha derogado el Partido Socialista y sus socios de gobierno. ¿Cómo es posible esto? Pues yo no lo entiendo. Y eso es lo que he denunciado numerosas veces porque es que es incomprensible que seamos partícipes de la convivencia del nacionalismo. A ver si nos explica esto también en Baleares. Cristófol Soler, expresidente en la década de los 90 de Baleares, del Partido Popular, ante nuestras cámaras de nuestro compañero Cáque Minuesa, dijo lo siguiente, expresidente de Baleares del PP y a día de hoy un separatista catalán, activista de los que reparten panfletos como si fuesen de una discoteca, por las calles de Palma, y nos dijo esto. Presidente del gobierno Baleares, afiliado al Partido Popular hasta hace dos años, y ahora el líder del independentismo en Mallorca. Ahora no. Ahora. Ahora ya no. Ahora ya no. No, no, no. Pero ¿cómo se puede estar afiliado al PP hasta hace dos años, haber presidido al gobierno Baleares en el Partido Popular y ahora ser independentista y creerse? Porque sé cómo funciona España. Porque me permitió descubrir el funcionamiento de España. Porque me permitió conocer que es un nacionalismo español. ¿Cómo explica esto, señor Bauzá, ante un espectador que nos esté viendo, digo, ostras, un expresidente autonómico del Partido Popular habla de Estado autoritario español y ahora es un activista separatista catalán en Baleares? Es que no tiene explicación, pero lo voy a decir más. Es que este señor, contra otra persona, Joan Huguet, que fue expresidente del Parlamento y presidente del Partido Popular también en Baleares, ambos, mientras se estaba haciendo una huelga contra las decisiones tomadas por nuestro gobierno para dar libertad a los padres en la educación, había un profesor que estaba en huelga de hambre para presionar y para intentar coaccionar al gobierno. Y ambos se fueron a hacerse una foto con el personaje que estaba en huelga para intentar debilitar y presionar al gobierno que estaba simplemente defendiendo aquello que, uno, llevaba en su programa, dos, había sido embayotado con mayoría absoluta y tres, se había comprometido a ejecutar. Por lo tanto, yo a estas cosas no le puedo dar ningún tipo de explicación, simplemente porque no tienen explicación, porque no son lógicas, porque si tenemos que defender lo mismo en toda España, no podemos, uno, tener connivencia con nacionalistas, con independentistas, con gente que defiende los países catalanes, con gente que no quiere la libertad, que quiere la inmersión lingüística, que tiene otro tipo de pensamiento y está defendiendo esa ideología dentro del Partido Popular. Son las 10 y 26 de la noche, José Ramón Bauzán, directo en el Gatalago, ha presentado hoy esta corriente de regeneración liberal, ¿qué está pasando en el Partido Popular? Enseguida abrimos el debate al resto de la mesa, pero antes nos pide paso nuestra compañera Beatriz Fajardo para explicarnos cómo pueden ustedes ahorrar en gas, en luz, en electricidad, en los gastos domésticos que poco a poco, si mes a mes vamos ahorrando, luego, al final del año en la factura, van a ver que pueden dejar de pagar mucho dinero. Vean. Buenas noches, Gonzalo. Ahora tengo un consejo muy interesante para todos ustedes, porque Aldroenergía y el Grupo Intereconomía colaboran en el ahorro de sus facturas de luz y gas. Estamos acostumbrados a que nuestras compañías de energía no nos entiendan. Parece que hablan en otro idioma, ¿verdad? Pues no se preocupe, en Aldroenergía le entienden y se lo ponen fácil. Contrate a Aldroenergía de una forma sencilla, tan solo con una llamada al 91 193 16 00 y ellos se encargan de todas las gestiones sin ningún coste para usted. Además, con la colaboración entre esta casa, el Grupo Intereconomía y Aldroenergía, usted se beneficiará de un descuento del 20% en sus tarifas de luz y gas. Contrate a Aldroenergía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 16 00. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más y llame al 91 193 16 00. Aldroenergía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Volvemos en un minuto. Llevamos mucho tiempo esperando y por fin llega el Mundial. ¡Qué ganas tenemos de ver jugar a la selección! Yo ya tengo todo preparado, las camisetas, las bufandas, las banderitas y para disfrutar aún más cada partido he descubierto el complemento perfecto que me faltaba. Este dispensador de cerveza Princess. Los que quieran tomar una caña bien fresca y con presión ya pueden hacerlo en casa. El dispensador de cerveza Princess es compatible con barriles de cerveza de 5 litros presurizados. Solo hay que enchufarlo y enfriar a la cerveza a la temperatura perfecta para saborear una caña fresquita y reciente. Pero no solo eso, también puedes enfriar otras bebidas como refrescos o agua.